Esto es lo mejor del drag desde Kilpue junto al Master Drag en vivo por clase motor es una presentación de Desarmaduría Valterrama en Iquique es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón especialistas en la marca Subaru con envíos a todo Chile contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro hormigones Joapa Mix líderes en venta de hormigones premisclados en la cuarta región contáctanos ahora al más cincuenta y seis nueve ocho seis seis cuatro cero cero treinta y dos Vera y Vera transportes en Calama es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile Vera y Vera sponsor de Carlos y Sebastián Vera pilotos de drag y ATV Soria Trucks en La Serena especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta quince veintiséis noventa y seis transportes Vargas espletes mudanzas a todo Chile conózcanos en triple W punto Vargas transportes punto CL transportes Vargas sponsor de Freddy Vargas piloto de drag Venol el nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile con toda la tecnología alemana hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita Venol el nuevo lubricante del deporte motor da y tocar en La Serena es todo repuestos de todas las marcas te esperamos en calle Peñi ocho setenta y en Pampa Baja treinta treinta y ocho da y tocar pasión y profesionalismo en el deporte motor set serve automotriz en quinteros es importación de cajas y motores Nissan Neo BBL SR veinte low port SR veinte high port contáctanos al más cincuenta y seis nueve siete siete nueve seis ocho seis uno diez set serve automotriz en Eusebio Lillo veinte cero seis Quintero sponsor visual de Javier Set piloto de drag red service en Calama y Antofagasta es reparación de martillos hidráulicos crua sorquilla mantención de maquinarias contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y treinta y cuatro doce Arica Honda Racing expertos en repuestos accesorios motores de la marca Honda hacemos envío a todo Chile contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y cinco treinta y nueve noventa dieciséis frenos el triunfo líderes en frenos y repuestos para mantención frenos el triunfo en la quinta región sponsor de Gonzalo González piloto de drag en San Felipe Motor Racing Coquimbo trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo prepárate pronto campeonato veinte veintitrés sin performance en Santiago es reprogramación de potencia desactivación filtro de PF EGR contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y uno diez treinta cuarenta y uno estamos en San Miguel interior team World siete escuadra Eker en Coquimbo especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas los esperamos en el galpón siete barrio industrial Coquimbo transportes olivares en Coquimbo líderes en transportes una empresa de Jorge olivares apoyando el deporte motor desde la cuarta región M Racing en Iquique expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas y motores de competición de alto rendimiento ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región M Racing sponsor oficial de Marcelo Cruz en el Supra CJR Performance expertos en acero inoxidable en el norte de Chile contactos al más cincuenta y seis nueve setenta y nueve setenta treinta y seis sesenta y ocho desde Iquique y alto auspicio CJR Performance sponsor oficial de Constanza Ramírez piloto de drag en la Evita ya estamos de vuelta con lo mejor del drag es el master drag de este equipo en vivo por clase motor esto es bien qué tal amigos cómo están bienvenidos a esta transmisión absolutamente en vivo que comenzamos también por supuesto a realizar desde la quinta región estamos por supuesto aquí en el autódromo Gustavo Felo Rivera aquí en la Villa Olímpica de Quilpue para comenzar también esta transmisión en vivo en la tanda de pruebas con el march por el carril número uno vamos a ir con el B16 por la pista número dos señoras y señores comenzó el en vivo desde la quinta región nueve cuarenta y dos para la pista número uno nueve cuarenta y siete para la pista número dos atención un saludo tremendo para todos los que están también a través de instagram para todos los que están a través del fanpage de clase motor suscríbete pon un me gusta a esta transmisión en donde lo único que queremos es transformarnos por supuesto en un real aporte para que te vean en tu casa para que te vean en el trabajo para que te vean también tus familiares en directo y para que te pueda lucir a través de la imagen y de los relatos de clase motor aparece el sani atención y el cursa estamos con el segundo grupo de pilotos saludos para álvaro acuña para dairon silben tal tal para cristian cosen copia po para mario y cosen y quique para ricardo marcelo matamoro en antofagasta para jerson ramos en ovalle para cristo ahí en el sur de chile señoras y señores vamos compartiendo la transmisión que maravilloso como se fue el sani lo revisamos inmediatamente ocho veinticinco para la uno nueve ochenta y ocho para el corso aparece otro de los b dieciséis también por el carril número dos los amigos de power racing competición ojo que abajo 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 tiene un tiro que lo va a molestar allá para está alineando mal porque tiene justamente esperemos para que lo puedan revisar está alineando me parece que lo vinieron tirando y al tirarlo está justamente no le sacaron el tiro y eso lo que está alineando bien son detalles que marcan la diferencia amigo mío revisemos bien los autos no nos pongamos nervioso porque este mínimo error lo puede hacer caer que bueno que nos hayamos dado cuenta en beneficio del piloto también perfecto vamos flaquito atención todo que hay vamos cata todo que hay entonces perfecto señoras y señores saludos para pancho lópez de antofagasta para juan carlos álvarez también por supuesto para pancho riva de neira para robolfo rojas ahí están los nissan el poder del cr20 vamos a revisar en tercer a fondo estamos en quilpue señoras y señores ponemos un 10 31 para la pista número 2 9 82 para la pista número 1 aparece nuevamente el corza otro de los corza y aparece también centra reiteramos estamos en el segundo grupo vamos compartiendo la transmisión a través de facebook live y a través de instagram guillermo samuel gonzález también saludándonos desde san felipe en la quinta región gracias a todo el equipo de frenos el triunfo fernando campos también saludos a la máquina del 147 hernán rodríguez rodolfo rojas saludando por supuesto a pedrillo tan ahí estamos con el corza por el carril número 1 aparece el centro que se quedó dormido en la primerita por la pista número 2 estamos en 201 metros para ir viendo 9 71 9 71 2 para la pista número 1 9 71 9 para la pista número 2 prácticamente un empatazo señoras y señores vamos con el hyundai vamos con el audi hoy hace rato no vi un hyundai coupé notable no sé de qué año es pero es una maravilla lo felicito una maravilla qué lindo por dios qué lindo auto y aparece también el audi atención señoras y señores qué lindo ver estos autos una maravilla una real maravilla vamos a revisar inmediatamente voy de verdad que tremendo veamos lo que hace 8 3 el audi para la pista número 10 13 para el hyundai vamos con el fiat punto vamos con otro hyundai también atención vamos con el asen vamos también vamos a revisar señoras y señores diésel of notable bus papá un diésel en la pista número 1 vamos a ver lo que hace también el piloto de josé mora electromecánico ahí está el punto por el carril número 2 vamos con el diésel cómo se va a mover este diésel en el drag papá una maravilla vamos a ver lo que va a ocurrir diésel para la pista número 1 atención señoras y señores vamos a alargar en breve más adelante hijo fírmelo eso es bien no te creo no te creo 9.91 para el diésel para el hyundai madrugazo de la pista número 2 saludo para fabricio sura dice buenísima transmisión ojalá ojalá estar con el centrita para la próxima fecha aguante talleres plutonios abrazo también por supuesto para fabricio sura para fernando campos también saludando al 147 para juan carlos álvarez desde tabolango es un saludo tremendo guillermo gonzález desde la quinta región fernando campos también pegadito saludos para el pupito aray en ovalle atención señoras y señores track maravilloso ahí está prada en el corala vamos a ver lo que hace el centra tremendo paso para poner un 8.35 para la pista número 1 9.24 para el carril número 2 saludos para el mati vidal que pena no puede estar ahí pero lo puede ver por clase motor en facebook y también por supuesto en instagram en breve vamos a ir con los datos de instagram con los saludos también estamos por supuesto en este segundo paso para algunos 5 cámaras para ir observando también todo lo que está pasando nos vamos a ir a la cámara número 1 ahí estamos en la espera del grupo que cantidad tremenda de pilotos es en la zona amigos míos donde calientan donde toman temperatura los neumáticos donde el caucho se diera al asfalto punto importante vamos a la cámara número 2 ahí estamos en la espera del partidor señoras y señores ahí estamos en ese corso histórico en ese corso que era de John Byron Escalona y ahora con su nuevo piloto para poner 7.99 7.99 por el carril número 2 y 9.04 y monocanales racing que ya comienza a poner buenos registros señoras y señores que tremendo ahí el pitufito poniendo 7.99 9.04 por la casilla número 1 vamos con otro histórico vamos con mediados racing que pone este clásico que pone este rabbit atención vamos a ver también como va el Corolita es el más que trae verde, 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 verde que tremendo como va ese Corolita por el carril número 2 el rabbit que va firmándose por la pista número 1 señoras y señores 8.92 lo ganó el Volkswagen 9.16 para el Corola y el clásico se pone un tiempazo 8.92 que tremendos autos los que tenemos aquí aparece Juanito Pacheco también cortó, cortó Palier, cortó Palier cortó Palier Fonseca y ahí está, miren, no lo puedo creer a la primera no, qué pena, Claudio, no lo puedo creer cortó Palier, uff, lo podemos mostrar dicho en la cámara, ahí está, en vivo ahí está el piloto de Fonseca competición que lamentablemente cortaron Palier una pena, era la primera toma de temperatura, primera toma de tiempo en uno de los autos más maravillosos que tiene Chile también y Claudio Fonseca volvía, pero fue un palierazo, papá fue un palierazo qué hacemos hijo, pero por qué lo van a llevar de allá qué pena más grande, Claudio me dice que sí, Fonseca, Claudio, me dice que sí, que van a ver inmediatamente el cambio del palier si llegó a saltar, yo no sé si vamos vamos compartiendo la transmisión, amigos, avísenle en su casa que lo pueden ver por Clash Motor si no tienen Facebook, también por Instagram, en vivo por las plataformas principales que tenemos también en Clash Motor en Facebook pueden retroceder justamente la imagen y ahí está el saltito del corte del palier bueno, ya estamos en vivo saludos para Carlitos Pérez, en Antofagasta para Antonio Lama, en Nantoco, para el Pupito Araya, en Ovalle saludos para Gerardo Ramos, que nació su hijo, Vicentito Ramos verde, 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 verde señoras y señores, estamos en la quinta región, estamos en Quilcueve somos Clash Motor en el Master Drago 8.50 para la pista número 1 9.36 para la pista número 2, esta es una tanda de prueba duelo de Corsa duelo de Corsa duelo de Corsa vamos a ver MV de competición por el carril número 2 aparece Monocanel Racing por la pista número 1 atención, vamos a ver inmediatamente se nos viene, ay, cortó también papá, no lo puedo creer cortó también en la primera y el monito a trabajar señoras y señores, que pena que pena papá lo que pasa es que, a ver, yo quiero hacer una salvedad hay amigos que le echan VHT en algunos lados y queda el pegamento solo en algunos lados de la pista y hay algunos lados que están con más pegamento que otro y cuando calientan, están justamente en el lado con pegamento y en el otro lado sucio y ahí es cuando cortan perdónenme que se los diga pero es eso lo que está afectando lamentablemente es así una lástima vamos con el Lanza, vamos con el Corsa tremendos proyectos que comenzamos a vivir en vivo estamos en Instagram, estamos en Facebook lo ves por el resultado saludos para Michael Escobar Vázquez Jorge Benjamín y Aguante de Killer Drag abrazo tremendo Corjito abrazo también para todos los que están compartiendo estamos en vivo desde el autódromo de Kilpue saludando también los amigos de Benol el nuevo lubricante alemán que ha llegado a Chile para transformarse en el lubricante oficial del Deporte Motor atención, estamos en el Master Drag señoras y señores, aparece el Lanza, aparece el Corsa estamos en vivo por supuesto también para que nos sigan en sus hogares vamos a revisar inmediatamente los tiempos parciales 8.63 para la pista número 1 9.29 para el carril número 2 vamos a ir con Hernán, el 147 y también aparece el Corsa atención con el Viña Marino, señoras y señores vamos a ir con Hernán, el 147 y también aparece el Corsa comienza a engomarse esta zona, comienza a tomar temperatura la pista a pesar de que es un día nublado 9.23 para la pista número 1 9.00 para la pista número 2 9.00 para la pista número 2 9.23 para la 1 9.00 para la pista número 2 vamos con los Nissan cinturón, muy bien amigo, muy bien cinturón, casco, muy bien ese es el tema ahí están los neumáticos, se dan cuenta y va dejando el pegamento solo en algunos trazados y eso es lo que ha afectado lamentablemente a un par de autos ojo donde calientan también los autos, es muy importante que los asistentes vean donde hay pegamento, donde queda limpio, ojo, es muy importante bien, vamos a ir inmediatamente, recuerden, estamos en vivo desde la plataforma Facebook, desde la plataforma Instagram hacemos el... verde, 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 maravilloso ahí estamos como se van fluyendo los sonidos atención señoras y señores, 9.35 para la pista número 1 9.11 para la pista número 2 vamos a ir con el Peugeot, vamos a ir también con otro de los Corsa reiteramos, claro, claro que sí, el pegamento sin duda es una maravilla Corsa y Peugeot, otro de los clásicos armaditos para Drag vamos a ver lo que va a ocurrir en esta tanda, me parece que va... hoy queda una fila larguísima de pilotos también vamos a ver lo que va a ocurrir, estamos en vivo por Instagram, por Facebook, somos Clases Motor Recorriendo Chile la semana pasada estuvimos en Antofagasta atención, verde, 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 verde el Peugeot en segundita, mucho más lento, mucho más rápido el Corsa por la pista número 2 ahí está, se lo llevo en tercera, son pilotos de distintas categorías, pero revisamos 8.63 para la pista número 2 9.13, pista número 1 9.13 para el Peugeot, 8.63 para el carril número 2 vamos con el Corsa vamos con el Shani vamos inmediatamente vamos a alargar señoras y señores saludos para Felipe Javier Novak abrazo grande también, son solo pruebas Fernandito Carlos y vamos con el verde, 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 verde señoras y señores vamos a revisar arriba en esta tanda de pruebas como se va metiendo 9.50 para la pista número 1 8.91 para la pista número 2 9.50, pista número 1 8.50, pista número 1 saludos para, lo decíamos, Felipe Novak para el Nico González para Pablo también desde Olmué para Michael Escobar Vázquez para Neil Arellano para Jorge Benjamín 7.83, pista número 1 9.05, pista número 2 vamos con el Corsa señoras y señores que más se pone por el carril número 1 rápidamente el carril número 1 por favor eso es se arma el segundo grupo vamos con el Nissan, vamos con el Corsa tanda de prueba número 2 vamos con el Nissan, vamos con el Corsa wow, como se va moviendo ahí está el equipo del Monito Canales Racing 8.27 para la pista número 2 9.31, pista número 1 8.27 para la pista número 2 9.31, pista número 1 que alegría por Monito Canales atención, vamos con la pick-up aparece Carmen Gloria Madariaga una de las mujeres más rápidas de Chile en 400 metros atención si no es la más rápida de Chile en 400 metros es la más rápida de Chile en 400 metros es la más rápida de Chile en 400 metros aquí la tenemos en la pick-up en la Amarok qué pasó Carmen Gloria qué le pasó el hecho de estar en Canadá en Estados Unidos la hizo perder Carmen Gloria no Carmen Gloria, cuidado qué pasa con la más rápida de Chile se puso nerviosa Carmen vamos a ir inmediatamente vamos a ir inmediatamente vamos a ir, vamos Carmen Gloria ahí está vamos con la pick-up también por supuesto la pick-up de Corsa que ya está lista señoras y señores recordemos que viene llegando hace poco del viaje desde Canadá, en fin, Estados Unidos así que ahora está lista para volver vamos a revisar recordemos que es la más rápida de Chile en 402 metros Rosana Ramírez tiene el centro en 201 metros vamos a alargar ahí está otra de las diésel ahí está justamente la pick-up entre pick-up y una pick-up Amarok tiene la diferencia 8.90 para la pista número 1 10.50 para la pista número 2 ahí está la diésel vamos a ver a Marquito Arai aquí está el goliad señoras y señores vamos a ver cómo se pone el gol ahí está oh, qué tremendo no, cortó cortó Palier, cortó Palier me parece la pista número 2 cortó, no, sí revísalo bien tiene o no tiene, lo cortó ahí sí, tranquila sí, tranquila cortó lamentablemente están calentando justo en la zona donde está el pegamento allá afuera a ver, póngale la primera hijo tira no, lo va a tirar para atrás revisémoslo ahí atrásito hijo revisémoslo atrás mejor vamos perfecto se le saltó la primera no, no, no ya, vamos con el otro auto inmediatamente más rápido el otro auto tira el otro auto o sáquenlo por acá hijo despacito van a la revisión del Volkswagen Gol tiene que ingresar a Boxes tiene que ingresar a Boxes tiene que ingresar a Boxes me piden no puede estar ahí, tiene que ingresar a Boxes cuidado con los cables muy rico gracias mijito con tranquilidad no más papito eso es con tranquilidad vaya a Boxes eso es gracias hijo muy bien el asistente gracias por colaborarnos también bien compadre gracias Flaquito bien, largamos se fue enrolladísimo acá el gol se fue enrolladísimo el gol pero es tanta la potencia vamos a ver ahí al fondo que lo agarra 9'57 para la pista número 1 10'56 pista número 2 vamos con el Pato Peñalosa vamos también por supuesto a ver lo que pasa con el Honda el BM Peña Nitro que tremendo que maravilloso saludos para Vamón de Estefita para Itán desde el MUE para nuestros amigos de J.C.Raisy Park abrazos también para Rodrigo Andrés Rojas gracias señores aquí estamos haciendo en vivo desde la quinta región a través de Instagram a través de Facebook 7'94 7'94 para la pista número 1 8'15 para la pista número 2 que tremendo que tremendo vamos a ir inmediatamente con el Honda ahí también por supuesto aparece el Nissan vamos apurando rápidamente vamos apurando rápidamente atención vamos a ir inmediatamente con el Sentra aquí está por supuesto Carola vamos a revisar atención aquí se nos viene este paso con el americano señoras y señores aparece Carlitos verde, 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 verde ahí está el de calle sin nitro, sin turbo, sin nada 7'91 7'91 para Carlitos Subeldia 8'57 para Carolina Salazar vamos con el WRX y vamos con otro de los Honda que tenemos por supuesto tremendo nivel de auto el que tenemos aquí en la quinta región prepárense porque se viene el Nacional 14 y 15 de enero para que ya vayan inscribiéndose se viene el Nacional con muchos pilotos cargadísimos del norte chileno que vamos a tener acá por supuesto siguiendo la ruta clase motor en la gran producción de N&M el Master Drag el Nacional se nos viene el 14 y 15 de enero a inscribirse Guillermo Paz Gómez un saludo tremendo también para él para Cintia Ponce desde Maipú acompañando a Ryan Paddy también en la pega viéndole un abrazo tremendo saludos para Edar Nicolás Zuluaga atención, vemos 8'59 para la pista número 1 8'68 para el carril número 2 vamos con Martínez aquí está Martínez Performance ahí está también por supuesto el pellido pista número 2 tanda de pruebas saludos para la cativeira allá en el sur de Chile para Puerto Montt también Puerto Varas y todo el sur de Chile un abrazo tremendo abrazo gigante también como dice Cintia desde Maipú acompañando a su fan a mi marido a Brian dice Cintia Ponce que lindo que lo puedan ver también en sus hogares saludos para el Nico González también por supuesto para Gerardo Ramos que nació su hijo allá en Ovalle un abrazo tremendo saludos para Vallenar para Jenny Ferardiles también siguiendo la transmisión vamos con el primerito atención señoras y señores 8'60 para la 1'9'48 para el carril número 2 vamos con el march vamos con el march vamos también con ese proyecto toyo que tenemos a un costadito para los amigos de Demons Street atención bien señoras y señores vamos a revisar inmediatamente como se va moviendo el marcha atención ahí están muy parejitos ambos pilotos ponemos un 9'41 para la pista número 1 10'55 para la pista número 2 vamos con el Audi vamos también con el Nissan señoras y señores que tremendo como nos vamos moviendo saludos para Tami Abayay Ponce saludos a MKN Racing Domingo Familiar viene imputando el clase mostrarlo dice Cristo Fer Saavedra y toda la familia maderera más importante del sur de Chile por supuesto a Cerradero Saavedra los número 1 por supuesto que están pegaditos en familia mirando clase motor vamos con el Nissan vamos con el Audi estamos en vivo para todo Chile y el mundo por Instagram y por Facebook ahí está el piloto de More & Repair y exactamente el Nissan se va quedando el Audi arriba 8'67 para la pista número 2 9'86 para la pista número 1 estamos igualados también en Instagram en seguidores como también por supuesto en Facebook Instagram la lleva tiene mucho más van como 5'6 arriba Instagram en Instagram saludos al piloto Marcos Orellana Luis y Mauricio saludos para Cristian Aguilar para Zaira para Bastibet 13 también un saludo al Team Paisa Racing en Facebook dice Eduardo Mateluna para Paola Figueroa DSL competición que pasa por acá vamos a revisar inmediatamente como se nos viene la lancita ahí está Raúl Figueroa en el R atención señoras y señores el piloto de transporte Figueroa por acá aparece el lanza atención lo vamos a revisar aquí se nos viene el verde ahí está Figueroa en el R vamos a ver el tiempo que va a hacer Raúl atención señoras y señores 7'18 para la pista número 2 10'76 para el Glamso vamos a ir inmediatamente con Rivera en el centro aparece el Corsa por la pista número 2 un saludo para JXA también un saludo para los K de Santa Julia Reis saludo para César Andrés allá en el Norte Grande Chileno para Matías González saludando a Francisco Malsam un saludo a los Pelacable Reis dice Alinson Antonia Marín Jam Daniel Bravo el campeón para el 2 Manuel Navarrete atención señoras y señores vamos a revisar inmediatamente lo que va a ocurrir acá 9'59 para la 1 9'49 para la pista número 2 vamos señoras y señores vamos con dos cracks también se pone lindo esto atención va a venir el verde ahí está el verde 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 cuidado con la señorita con los cables por dios no nos vayan a pisotear los cables eso es 10'05 para la pista número 1 8'04 para la pista número 2 atención vamos con otro de los 1 maravilloso que linda presentación por dios que linda presentación de los autos eso hay que destacarlo y agradecerlo que maravilloso el 1 atención vamos a revisar verde 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 ahí está el Fiat 1 aparece el Nissan que se lo está llevando por el carril número 2 atención señoras y señores 9'34 lo ganó el Nissan 9'43 para el 1 por la pista número 1 vamos con el diésel ahí está tiene 10 caballos más por el sticker de clase motor señoras y señores ahí está también el B16 lo hacemos en vivo por clase motor síguenos en instagram síguenos también por supuesto en facebook las dos plataformas que tenemos en vivo saludos para roberto gorge también siguiendo ahí la transmisión para florito saludos para rodríguez sector también por supuesto para daiana gonzález para el nancastron facebook tiene verde 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 saludos para jenny ferardiles próximo 6 de noviembre vamos con todo el marañón de vallenar atención se nos viene 10 10 para el Nissan 9'97 lo ganó el diésel el Hyundai vamos con el primera por el carril número 1 el Corsa que aparece por la pista número 2 tremendo señoras y señores qué bonito una previa importante saludos para Raulito Gumbán desde Antofagasta para Hernán Castro también de MKN Racing Dani Antonia para Guillermo Orellana de Orellana Motors ahí están los saludos de Facebook Juvenel Ramos saludando al segundo de Antofagasta y a todos los señores vamos a ir en breve con Instagram porque aquí estamos con el primer aparece también 8.68 para la pista número 1 9.65 para la pista número 2 vamos con el Audi vamos con la pick up Fiat alineamos rápidamente alineamos rápidamente que linda la salida de ambos ahí está la pick up Fiat ahí está la Audi revisamos 9.71 para la pista número 1 9.25 para la pista número 2 9.71 para la pick up 9.25 para la Audi vamos con el punto GT que lo tenemos justamente por el carril número 2 vamos también con el B16 lleno total es el que tenemos por supuesto acá en Quilpue señoras y señores lleno total y atención 9.41 para el Nissan 11.64 para el punto vamos a ir con el S3 vamos a ir con el RS3 vamos a ir con el RS3 también el Audi por el carril número 1 ahí ya está alineado reiteramos reiteramos en vivo a través de Instagram Clase Motor Facebook Clase Motor para que nos sigas también y compartas con nosotros todo lo que se está viviendo aquí desde la quinta región bien bien vamos a revisar inmediatamente los tiempos parciales 7.50 para el Audi 9.27 justamente para el carril número 2 9.27 para la pista número 1 saludo vamos a ir con el Corolla vamos a ir con el Honda nuevo duelo saludo para Nelson Vergara que dice SL Competición la casa de las tendencias un saludo tremendo para Pablito BM también en Instagram saludo para Ilegal Speed ya estamos en pista lo dicen los propios amigos de Ilegal Speed también que están mirando que hacemos todo el César Sebastián en Instagram saludo para Carlito Chomali de Ilegal y Ruiz para el Mati un Facebook para el RAS por llegar verde, verde, verde verde, 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 verde verde, verde atención señoras y señores vamos a revisar inmediatamente cómo se van moviendo arriba 8.15 para el Honda 8.62 para el Corolla para el Toyota Saludos para el Pato Suba y el Tata Rola hoy con todo dice Sergio Morales para Danielito Moreno esperamos tenerlo aquí para el Nacional también por supuesto cabro loco Michel dice saludo Luis desde Copiapó del Voto Tito pronto en pista se habla con todo amigo dice el cabro chico cabro loco Michael eso es para Vichito un saludo tremendo también así tal cual los nombres en Instagram son más raros que en Facebook así que por eso más me cuenta el cabro salud vamos con el Lanza vamos con el Lanza vamos también con el Corsa van a sacar justamente el Corsa a quien ponemos al Rabbit vamos a ir con ese clásico también atención ahí está tremenda la salida va solita va solito obviamente pero vamos a ver qué tiempo va a poner ahí está 871 para el Lanza vamos nuevamente ahora sí con el Volkswagen vamos ahí con dos clásicos ah un ochentero del año 82 como es por supuesto el Fiat uno no prácticamente entre el 88 85 88 89 para el Rav atención qué lindo poder ver justamente cómo vamos sacando estos proyectos 921 para el Fiat 898 para el Volkswagen Maxi Bravo también un saludo tremendo amigo mío exactamente Ron Rodríguez Espinosa saludos para Paul Briones también para Silvio Dinamarca para Alejandro Gatica ya en el norte chileno para Alejandro Gatica ya en el norte chileno aquí estamos somos clase motor absolutamente en vivo atención señoras y señores vamos a revisar 888 para la pista número 2 1015 para la pista número 1 la próxima semana vamos a estar con todo el motocross y el ATV en el norte grande chileno también el 31 por la noche lo haremos por supuesto con la fecha de Bugis para la Teletón también en Antofagasta vamos a ir inmediatamente con el Corsa aparece por allá el B16 estamos en vivo también desde la quinta región saludos para Danilo para Titán para Fiat 5 para Teletón por supuesto ahí en Instagram señoras y señores vamos a revisar inmediatamente cómo van en tercerita a fondo los últimos coros estamos acá en Kill pues viene 885 para el Corsa lo ganó el Corsa 9-0-3 para el Nissan otro de los Corsa que aparece por el carril número 1 aparece también por supuesto el Corolla bien vamos a ver lo que hace el Corolla y el Corsa ahí estamos en... ¡Bien! 8'69 para la pista número 2 8'41 para la pista número 1 8'69 para la 2 8'41 para la pista número 1 ¡Bien! 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 esperemos un ratito esperemos 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 un ratito esperemos un ratito vamos a revisar necesitamos ver quién fue el que pasó esperemos ¡Bien! ¡Bien! que corrió recién Bien, vamos Vamos hijo Vamos, vamos Bien, señoras y señores Atención Aquí estamos con el pello por el carril número uno Aparece el Corsa por el carril número dos Señoras y señores Vamos a revisar inmediatamente la tanda de pruebas 9.27 para la pista número uno 9.28 para la pista número dos Vamos justamente con el Corolla y vamos a ir también con el Centra Corolla y Centra Tanda de pruebas Tenemos toda la tarde para que nos siga Saludos para Maximiliano Bobadilla También desde acá, desde el mismo autódromo Un saludo tremendo para Maxi Maximiliano Bobadilla Daña Antone saludando a Miguel del Corsa Nitro Dino Power Test Saludos para Felipe Akez también Estamos en una tanda de pruebas para todos Pato Alvarado Saludos para Alex Vera Vamos inmediatamente Señoras y señores Vamos a ir Estamos en la tanda de pruebas Lamentablemente con problemas el Centra Inmediatamente otro de los autos Por favor Inmediatamente otro Va a tener que acompañarlo Porque ahí en el pasacable Se va a tirar Vaya a empujarlo hijo Eso rapidito Eso, eso, eso Empújalo, empújalo, empújalo Vamos, más rapidito hijo Por favor, estamos esperando Solamente usted Ahí sí, bien Vamos inmediatamente con el Corolla Y también por supuesto con la Picaz Vamos a revisar inmediatamente 7.99 para la pista número 1 9.05 para la pista número 2 7.99 pista número 1 9.05 para la pista número 2 Saludos desde el autódromo Acompañando a Aníbal Zamorano En su Centra GA Roy Tuning Saludos para Alex Vera Para Jorge Vega también Vamos Miguelito En Mecaner Racing Dice Hernán Castro Atención Seguimos en vivo Atención señoras y señores Seguimos en esta tanda de pruebas Por supuesto importante en la previa 9.72 para la pista número 1 9.77 para la pista número 2 Gracias a este maravilloso público Que ha llegado a llenar el Master Track Qué alegría Qué tremenda alegría Muchísimas gracias Recuerden Se viene el Nacional Se viene el 14 y 15 de enero El Nacional de Drag Junto Al Master Track L.I.M. Y Clash en motor Viene el Corsa Viene también por supuesto Los pilotos de Drag Nogales Que aparecen por la pista número 1 Ahí está justamente El Conejo Maravilloso Que comienza a ponerse también Atención Este será Conejo La otra era la Coneja Vamos a ver lo que hace El piloto de Mono Canal de Racing Atención Señoras y señores Vamos a ver inmediatamente Cómo va Londa Cómo va justamente el Corsa Ahí está 7.85 Para la pista número 2 8.89 Para la pista número 1 Para Drag Nogales 7.85 Para el carril número 2 Vamos con la pick-up Vamos con la pick-up Inmediatamente Vamos con otro de los grupos de Mono Canal de Racing Atención Saludos a los hermanos Marcos y Guillermo Morellano ¡Qué tremendo es el rugir De los motores Señoras y señores Aquí está el equipo Mono Canal de Racing 7.93 7.93 100 pesos El Corpo 10.30 Para la pick-up Hoy recién nos taparon Así que Por eso fue Ay, ay, ay También nos ahogamos acá Por supuesto Estamos a brillita El partido Vamos a alargar Atención Aparece Nissan Y Corsa Nuevamente Saludos Para Jimmy Jorge Para Alexis Saso Ahí está El verde 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 Tremendo Miren la Corsita Como se lo está llevando Ahí está El Nissan Por la pista número 1 El Corsa Que va en tercera Lo llevó 8.93 Para la 2 9.07 Para el Nissan 8.93 Para el Corsa Por la pista número 2 Aquí se viene con todo Señoras y señores También vamos a ir viendo Estamos en vivo Por Instagram Saludos para León ¿Quién? Para Pino Descartes Para Valentino Olivares Para The Pib También un saludo Tremendo para ellos Que están en la plataforma Instagram Aquí estamos con Carlitos Venegas En Facebook Atención Señoras y señores Viene el verde Tremendo Como van los onditas Una maravilla Lo vamos a ver 8.29 Para la pista Número 2 10.09 Para la pista Número 1 10.09 Para la pista Número 1 8.29 Para la pista Número 2 Vamos también Con Carlitos Zubelvia Aquí aparece la onda Aquí está Cris Aquí está Cristóbal González También Uno de los grandes pilotos Del TC2000 Cristóbal González Un saludo tremendo Para Cris Preparadores pilotos Asistiendo también Por supuesto A Carlitos Zubel De Almaty Está y que aparece Por el carril Número 2 Atención Ahí está Verde 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 Que tremenda salida Del Centro Ahí está Señoras y señores Vamos a revisar Inmediatamente 8.10 Para la pista Número 1 8.45 Para la pista Número 2 8.10 Para el Centra 8.45 Para el Honda Tremendo Vicente Tremendo Lo que se está viviendo Saludos para Rodrigo Rojas Desde Antofagasta Para ustedes Que hacemos un abrazo De la familia Rojas Abrazo tremendo Rorrito En Facebook Hernán Rodríguez También siguiendo la transmisión Estando aquí en la pista Siguiendo la transmisión Están ellos en Facebook Vamos a Instagram Saludos para Ricardo Para 11.21.60 Que raro es Instagram Con su nombre Pero un saludo tremendo Para todos los fanáticos Que nos siguen En Instagram Aparece el Integral Ahí está justamente el Subaru Aquí aparece el Corsa Atención señoras y señores Integral Motor Boxer Atención con el capo Aparece también el Corsa Por el cartil Número 1 Ahí está el Subaru Ganando una autodiferencia El Corsa Luchando también Por supuesto Por llevarlo parejito Revisamos inmediatamente 8.43 Para el Subaru Por la voz 8.98 Para el Corsa Atento calle Pitz Atento calle Pitz En breve salen Desde este momento Desde este momento salen Desde este momento Salen los autos De calle Pitz Vamos camioneta asistencia Desde este momento Salen los autos De calle Pitz Vamos a aprovechar Sacamos los autos de calle Pits. ¿Qué hacemos, Josep? Tú me avisas. Me parece que no está. Si alguien nos escucha, ahí al fondo sacamos los autos. Inmediatamente los sacamos. Se abre la pista. Salimos desde calle Pits. Vamos, 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 vamos saliendo todos los autos. Vamos, camioneta, asistencia, eso es. Aprovechamos este momento para sacar los autos desde calle Pits. Y luego se engrilla la categoría 10. Una vez que salen todos estos autos, luego se engrillan los pilotos de la categoría 10. Saludos para... Son unos cracks, dice. Gran trabajo, muchas gracias, Danilo. Allá en Ovalle, un abrazo tremendo también porque está siguiendo la transmisión en Facebook. Para los amigos están en Instagram también. Vean qué tremenda cantidad de público nos está siguiendo en Instagram. Estamos sacando a los pilotos de la categoría de... Bueno, el último grupo de pruebas. Y luego viene la categoría 10. Eso es. Luego viene la categoría de los 10 segundos. Vamos a los saluditos. Grande clase motor, dice Maxi Sepúlveda en Facebook. Saludos a MKN Racing, dice Tami Abayai. Matías Quintero del Pino también saludando a los amigos en Facebook Live. Seguimos también, por supuesto, un gran saludo para Maxi. Toda máquina, dice Carlito Fenega. Dani Antonia, saludando a los hermanos Marcos y Guillermo Orellana. Paula Reyes, saludos a Mauri del Fiat Uno Turbo. Y a la familia García que están en el autódromo. Lo dice Paula Reyes. Saludando a los amigos y a la familia García, por supuesto. Vamos a Instagram, dice Vamos Robocop, dice Michael. Saludos para Leo Yerse, para los amigos de Proyecto Corsa, para David Alfaro, para Franco, para Jai Seas también, para todos los que están en Instagram. Un saludo tremendo también, por supuesto. Maquillaje Sofía, dice, a Automotriz Set. Ah, por supuesto. A nuestros amigos, a Javierito Set también. Un saludo tremendo. Servi Automotriz también, para todos ellos que están siguiendo la transmisión en vivo. Ahí está. Un abrazo tremendo para los amigos de Soria Trucks. Para Mauro también, DM Racing, para Benol, CJR. Para los amigos del Master Dragon, un tremendo equipo. Para los amigos de Pernodstock, para todos los que están ahí siguiendo la transmisión en vivo, por supuesto, de Clase Motores. Y para todos nuestros sponsors oficiales también. Bien, bien, se cierra, se cierra con el verde, entonces. Se cierra con el verde, saludos para Servi Automotriz. Cerramos, vamos con la 10, se prepara categoría 10. Atención. En Calle de Boxes, preparamos la categoría 10. Estamos en vivo a través de Instagram, a través del Facebook Live, la página oficial de Clase Motor. Saludos a Melisa Navarrete desde el autódroma y que el puente cerró con el inundable. Claudito García salvando a su hermano Mauro García, que está compitiendo. Atención. Vamos a ver lo que va a ocurrir justamente acá. Saludos para Albert Reichen, para Superforma. Ahí estamos, por fin. Por fin, señoras y señores. Vamos a ver lo que hace el 1, vamos a ver lo que hace el Sani. 8.31 para la pista número 1. 8.21 para el carril. Número 2, saludos para Jimmy Palacios. Jimmy Palacios también, por supuesto. En la fotografía. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Atención. Último grupo. Aquí está el Peugeot. Un solo paso. Se prepara la categoría 10 salidas Calle Pit. Se prepara la categoría 10 salidas Calle Pit. Andresito Fabián Baldovino. Fabián Andresito Baldovino va a estar allá también en la camioneta entre tuercas. Esperando el orden de la categoría. 10 segundos. Señoras y señores. Vamos a ir. ¿Qué pasó con él? Hoy falló, lamentablemente. Una lástima, perdió la prueba. Vamos con el Centra, vamos con el Peugeot. Seguimos dando vida al track chileno. Saludos para Manuel Navarrete y a Cata. Allá en el norte. Y se ya me tienen cocinando y viendo que la se votó notable, Doc. Cata Ahumada. Y se saludo de Matuchona Pelacable Racing. Ahí está. Se nos quedó el Centra. Vamos a ver lo que hace el Peugeot. Señoras y señores. Estamos en la última tanda. El último paso. 9-0-1 para el Peugeot. 10-90 para el Centra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Notable. Notable el amigo acá. Los Racing, ah, no alcanzo a ver el nombre de él. Pero... MKN. MKN Racing. ¡Ay, que lo han saludado la transmisión! Notable. MKN, ni les cuento lo que dijeron. Grande, ahí, 7, y ahí, ¿no? Alegría total para MKN. Saludos a Esteban Bobadilla, el disco, y Daniela Peliza, dice Roy Tuning. Saludos a Dekele Racing, Bastián Ollaneder. Catalina Ahumada, dice... Bueno, eso ya lo saludamos, los Pelacable Racing. ¡Qué tremendo! Saludos al Cris. En Tatarrola, dice Diego. Saludos al taller Paisa Racing y sus pilotos. Ayer, como yo, Daniel Zamorano, desde Instagram. También saludos al Cari Diablo y Sergio. Saludos al Tatarrola, qué bonito que estén ahí, saludando en Instagram. Saludos a Chino Detail, dice Chino Detailing también. Qué bonito. Atención. Ahí viene el verde, 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 verde. Ahí está el Tatarrola, Sergio Morales. Vamos a revisar inmediatamente cómo se nos viene. Revisamos el tiempo con problemas. Ah, 7.55 para la pista número 1. Tengo problemas, ya va despacito. 10.81 para la pista número 2. Aparece el Nissan y aparece. Ahí está el Fiat. Estamos en vivo por Instagram, por Facebook. Saludos al Centra San y el... El Berraco. Saludos, Luchito, dice Ignacio Eurofresh. Consulta que en qué categoría quedó Ignacio Atapea, número 2.37. En breve lo vamos a dar porque todavía no nos dan la lista, amigos. Va a venir el verde. Señoras y señores. Tremendo cómo va el Fiat por el carril número 2. Miren cómo va el Nissan. Ahí falló allá, pero bueno, vamos a revisar. 8.23 para la pista número 1. 8.78 para la pista número 2. Último paso también para Drag Nogales. Último paso también para el Curicano. Curico. Llegó Pancho. Se prepara la categoría 10 salida calle Pits. Se prepara la categoría 10 salida calle Pits. Se prepara la categoría 10 salida calle Pits. Reiteramos, último llamado. Se prepara la categoría 10 salida calle Pits. Saludos para Paisa Racing de parte de Christopher. Saludos al tío Manso Canio de Bequillo. Nelson Vergara, por no decir cabezón. Apoya el equipo SL Competición Alexis Tapia. Abrazo tremendo para todos los que están ahí. También saludando a través de Facebook Live. Nos vamos a Instagram rápidamente para Ricardo Tril. Para Víctor también, para Bailon Valenzuela. Para Rodrigo Albiar, para Claudia, para Hernán Cruz. También un saludo tremendo para todos, para Bacian. Vamos a largar. Verde, 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 verde. Tremendo. Qué notable el Curicano. Miren cómo se nos va, se nos va quedando el piloto de Drag Nogales. Lamentablemente en el centro de la pista. Pone 7.23. Notable Panchito. 7.23 para el Curicano. Ay, atención. Viene, 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 viene el Subaru. Sí, se nos quedó, por supuesto, el piloto de Drag Nogales. Vamos a tener que esperar. Viene esta maravilla de Subaru. Vamos a ver inmediatamente lo que hace el Honda. Justamente por el carril número 2. Qué lindos autos tenemos el día de hoy. Se prepara la categoría 10 segundos. Último llamado. Hace rato lo formulamos, pero seguimos repitiendo. Saludos para Mario Sánchez. De parte de su hermana, Falesca, que está siguiendo la transmisión. Falesca Sánchez Corrail. Saludando a Marito Sánchez. Saludos al cari diablo del Hyundai Action. Atención, señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente entre un Subaru y una Honda. Ahí está el último paso para ambos. Vamos a ver inmediatamente. 8.68 para el Subaru por la 1. 9.41 para el Honda por la pista. Número tremendo Pancho y Cediego. Saludos a los Fulca Gutiérrez. Un saludo para todos los integrantes del team de Sacata. Un saludo de parte. No puedo decir chupapata por Guillermo. ¿Cómo voy a decir eso? Saludos para todo el equipo de CL Competición. Qué lindo cómo están compartiendo y enviando saludos por Facebook, por Instagram. Atención, seguimos haciéndole en vivo. Luego viene también la fotografía con Elena, nuestra directora, que está sacando las imágenes también para la cobertura a través de clase motor. Vamos a ver lo que hace el Peugeot. Ahí está el verde, 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 verde. Se nos quedó helada. Atención, señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente cómo se nos viene el Peugeot francés que pone 9.28. 9.28. Bien, tiene que alinear, dice Joseph. Ahí y después se tira, después se tira. Tire, tire para atrásito. Ahí va a estar alineado. Ahí, 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 ahí se queda. Bien, Jonathan Navarro, saludo desde la séptima región. ¡Viva el Rey! Dice Jonathan, en eso, en eso estamos. Saludos también para Guillermo Gómez, también para Gómez. Para Benjita, para J. Aguilar, para X420. A uno. NZ Scratch 3459 en Instagram. Estamos con la dirección de Vicente Castillo. Dirección general de Elena Pizarro. Quienes hablan Luis Castillo, somos Clase Motor. Junto al Master Drag, junto a Joseph Pinares. Ahí está el helada, lamentablemente el Corsa que se nos queda. Revisamos inmediatamente 9.36. 9.36 prácticamente saltando. Último paso para ambos. Saludos para Claudito Ponce. Saludos para Claudio Ponce. Saludos, Copita. Saludos para Claudio Ponce. Saludos, amigo. Saludos para Arica. Saludos para Arica. ¿Cómo, cómo? Espero verlo acá en enero. Enero en la cita, 14 y 15 el Nacional, no se olviden. 14 y 15 el Nacional para tener también, por supuesto, a Claudito Ponce junto a nosotros. Allá. Desde Arica y tenerlo acá. Acá está el Corsa. Ahí está también el march, el desacatado. Aquí está también, por supuesto, lo de... Alto, lo no sé qué dice ahí, Caracci. Atención. Atención. Viene verde, señoras y señores. Vamos a revisar. Ahí está el Corsita. Aparece también el march. Lo vamos a revisar. 7.99 para la pista número 2. 10.16 para el Corsa por el carril número 1. Vamos a ver lo que hace también, por supuesto. Aquí están los Nissan. Aparece, atención, el centro. Y por ahí al B16. Reitiramos. Voy con el martes de mi amigo Fabio Basieta. Y seguirnos para Gómez. Una pregunta. Van a correr la revancha de los pequeños en su carrito. No lo sabemos, mi querido Claudio. Atención. Verde, 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 verde. Tremendo. Vamos a ver lo que va a ser el piloto de Sirve Automotriz también. Saludos por su emprendimiento. Jabara, Javier, Celuella y Sofía. 9.96 para la pista número 1. 8.61 para la pista número 2. 9.96, pista número 1. 8.61, pista número 2. Ángelo, estamos en pruebas. Pronto viene la 10. Último llamado para que los pilotos de la categoría 10 se armen. En la salida calle Piz. Vamos formando. ¿Cómo va a ser la cronología? 10, 7, 7. ¡Túbaro! No te olvides que puedes seguirnos a través de Instagram, a través de Facebook Live. Estamos en las dos plataformas más importantes de las redes sociales para que nos puedas seguir. Somos de Hacemotor. Saludos para E. Y se dice Pascas, E. Morales también. Saludos para el Samu, para Samuelito, ahí en el norte grande chileno, por supuesto. Para los amigos de Asira. Atención, vamos a revisar. Estamos también junto a Dayto Carrepuestos en la cuarta región. Los líderes, por supuesto. Un saludo tremendo. Ahí está. Miren cómo va el gol. Ojo con el Almera. Se lo llevó el Nissan por la pista número dos. Atención con el Almera. 8, 79 para la dos. 9, 32. Pista número uno. Viene Morín. Ahí está el Citroën. Atención con el Z. Atención con el Z. Vas Cáceres saludando a MKN Racing. Arón Araia y a Jaco Remelio. Están corriendo todo. Pues son las pruebas recién. Saludos para Esteban Carrasco. Saludos también para Procatalítico. Ya nuestro gran amigo que vamos a estar, por supuesto, allá en Arica en diciembre cerrando el año. Todos Arica, todos invitados. 3 y 4 también para todo el norte chileno. Estaremos en la final del año en Arica. Luego el 17, acá en Quilpue. Y el Nacional de Drag, 14 y 15 de enero. Saludos para Mariano también siguiendo la transmisión en Instagram para Jennifer Belén. Para Freestyle. Atención. Bien, viene el Z. Ahí está el Z. Maravilloso. Morín también que va en el Citroën. Vamos a revisar inmediatamente arriba. 8.74 para la pista número 1. 9.75 para la pista número 2. Maravilloso. Seguimos. Viene, 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 viene apareciendo. Saludos para Alejandro Morales también siguiendo la transmisión. Vamos a ver inmediatamente cómo se nos viene. Aquí están también los de Danko. Performan en el Audi. Viene el Peugeot. Un saludo tremendo para nuestros amigos de Transportes Vargas también que están apoyando a Freddy Vargas. Piloto de Drag, Transportes Vargas también, por supuesto. Ahí está, notable. Se nos fue. Qué tremendo lavo y por Dios, maravilloso. Vamos a revisar inmediatamente el tiempo allá. 7.43. 7.43, señoras y señores. 9.98 para el carril número 2. Atención, viene el Corsa. Viene también el Citroën. Vamos a revisar inmediatamente. Viene el F-Sport Racing. Saludos para Jorge Uribe. También dice Mentosa presente. Abrazo tremendo también para todos ustedes. Saludos para Maxi Sepulveda. Ese cabrito Penegas. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en el Corsa. Aparece el Citroën Saxo que se va quedando. Tuvo una mala salida. Se lo llevó el Corsa. Atención, señoras y señores. 8.76 para el carril número 1. 10.16 para la pista número 2. Aprovechamos de saludar también a la vieja escuela que está siguiendo la transmisión. Para Zadie Gallardo, para Ulises Agustino, que están ahí pegaditos ambos mirando la transmisión en Instagram. La vieja escuela que vuelve a hacer rugir sus autos y que pronto esperamos tenerlo, por supuesto, junto a todos nosotros acá en el Nacional. Categoría 10. Salimos todos los pilotos de la Categoría 10. Salimos todos los pilotos de la Categoría 10. Atención. Salimos todos los pilotos de la Categoría 10. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es Lo Mejor del Drag, desde Quilpue, junto al Master Drag, en vivo, por Clase Motor. Es una presentación de Desarmaduría Valderrama, en Iquique. Es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Especialistas en la marca Subaru, con envíos a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro. Hormigones Choapa Mix, líderes en venta de hormigones premizclados en la cuarta región. Contáctanos ahora al más cincuenta y seis nueve ocho seis seis cuatro cero cero treinta y dos. Vera y Vera Transportes en Calama es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile. Vera y Vera, sponsor de Carlos y Sebastián Vera, pilotos de Drag y ATV. Soria Trucks en La Serena. Especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta quince veintiséis noventa y seis. Transportes Vargas, espletes, mudanzas a todo Chile. Conózcanos en www.vargastransportes.cl. Transportes Vargas, sponsor de Freddy Vargas, piloto de Drag. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile. Con toda la tecnología alemana, hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor. Da y tocar en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en calle Penny ocho setenta y en Pampa Baja treinta treinta y ocho. Da y tocar, pasión y profesionalismo en el deporte motor. Set, serve automotriz en quinteros. Es importación de cajas y motores Nissan, Neo BBL, SR-20 Lowport, SR-20 Highport. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve siete siete nueve seis ocho seis uno diez. Set, serve automotriz en Eusebio Lillo veinte cero seis Quintero. Sponsor oficial de Javier Set, piloto de Drag. Red Service en Calama y Antofagasta. Es reparación de martillos hidráulicos. Crua Zorquilla, mantención de maquinarias. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y tres ochenta treinta y cuatro doce. Arica Honda Racing, expertos en repuestos, accesorios, motores de la marca Honda. Hacemos envío a todo Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y cinco treinta y nueve noventa dieciséis. Frenos El Triunfo. Líderes en frenos y repuestos para mantención. Frenos El Triunfo. En la quinta región. Sponsor de Gonzalo González, piloto de Drag. En San Felipe, Motor Racing Coquimbo. Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo. Prepárate pronto. Campeonato veinte veintitrés. SIG Performance en Santiago. Es reprogramación de potencia. Desactivación filtro DPF EGR. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y uno diez treinta cuarenta y uno. Estamos en San Miguel, interior Teamwork siete. Escuadra Eker en Coquimbo. Especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas. Los esperamos en el Galpón Siete, Barro Industrial Coquimbo. Transportes Olivares en Coquimbo. Líderes en transportes. Una empresa de Jorge Olivares. Apoyando el deporte motor desde la cuarta región. M Racing en Iquique. Expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas. Y motores de competición de alto rendimiento. Ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región. M Racing. Espónsor oficial de Marcelo Cruz en el Supra. CJR Performance. Expertos en acero inoxidable en el norte de Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve setenta y nueve setenta treinta y seis sesenta y ocho. Desde Iquique y Alto Hospicio. CJR Performance. Espónsor oficial de Constanza Ramírez. Es piloto de drag en la Evita. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Es el Master Drag desde Quilpue. En vivo por Clase Motor. Esto es lo mejor del drag desde Quilpue. Junto al Master Drag en vivo por Clase Motor. Es una presentación de Desarmaduría Valderrama en Iquique. Es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Especialistas en la marca Subaru. Con envíos a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro. Hormigones Joapa Mix. Líderes en venta de hormigones premizclados en la cuarta región. Contáctanos ahora al más cincuenta y seis nueve ocho seis seis cuatro cero cero treinta y dos. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile. Vera y Vera. Espónsor de Carlos y Sebastián Vera. Pilotos de drag y ATV. Soria Trucks en La Serena. Especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta quince veintiséis noventa y seis. Transportes Vargas. Esfletes. Mudanzas a todo Chile. Conózcanos en www.vargastransportes.cl. Transportes Vargas. Espónsor de Freddy Vargas. Piloto de drag. Venol. El nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile. Con toda la tecnología alemana hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita. Venol. El nuevo lubricante del deporte motor. Va y tocar en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en calle Peñi ocho setenta y en Pampa Baja treinta treinta y ocho. Va y tocar pasión y profesionalismo en el deporte motor. Set. Serve automotriz en Quinteros. Es importación de cajas y motores Nissan. Neo BBL SR20 Lowport SR20 Highport. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve siete siete nueve seis ocho seis uno diez. Set. Serve automotriz en Eusebio Lillo veinte cero seis Quintero. Espónsor oficial de Javier Set. Piloto de drag. Red Service en Calama y Antofagasta. Es reparación de martillos hidráulicos. Crua sorquilla. Mantención de maquinarias. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y tres ochenta treinta y cuatro doce. Arica Honda Racing. Expertos en repuestos. Accesorios motores de la marca Honda. Hacemos envío a todo Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y cinco treinta y nueve noventa dieciséis. Frenos el triunfo. Líderes en frenos y repuestos para mantención. Frenos el triunfo. En la quinta región. Espónsor de Gonzalo González. Piloto de drag. En San Felipe. Motor Racing Coquimbo. Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo. Prepárate. Pronto. Campeonato veinte veintitrés. Sin performance. En Santiago. Es reprogramación de potencia. Desactivación filtro DPF EGR. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y uno diez treinta cuarenta y uno. Estamos en San Miguel. Interior Team World Siete. Escuadra Eker en Coquimbo. Especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas. Los esperamos en el Galpón Siete. Barrio Industrial Coquimbo. Transportes Olivares en Coquimbo. Líderes en Transportes. Una empresa de Jorge Olivares. Apoyando el deporte motor desde la cuarta región. M Racing en Iquique. Expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas. Y motores de competición de alto rendimiento. Ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región. M Racing. Espónsor oficial de Marcelo Cruz. En el Supra. CJR Performance. Expertos en acero inoxidable en el norte de Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve setenta y nueve setenta y treinta y seis sesenta y ocho. Desde Quique y Alto Hospicio. CJR Performance. Espónsor oficial de Constanza Ramírez. Piloto de drag en la Evita. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Es el Master Drag desde Quilpue. En vivo por Clase Motor. Bien, señoras y señores, ya estamos en este último paso para los pilotos de la categoría diez segundos. Volvemos a la transmisión absolutamente en vivo. Desde la quinta región para todo Chile y el mundo. Vamos con base también, mi estimado Bicho. Atención, vamos a ir inmediatamente. Aquí estamos con Peñalosa con el uno. Atención también con el Centra. Los vamos a revisar inmediatamente para ir a buscar, por supuesto, quiénes y cómo se van moviendo. 10-13 para la pista número dos de ochenta y cuatro, pista número uno. 10-13 para la pista número dos de ochenta y cuatro, pista número uno. Bien, reiteramos. Vamos a ir con la pica Fiat. Vamos a ir con el Corsa, señoras y señores. Saludos para enero. Estaremos representando a Ramírez Moya. Muy bien, Luisito. Saludos para Dani Antonio. Dice, ¿están en prueba? Estamos en la última prueba, Dani. Saludos para los amigos de pista 64. Ahí lo manda el saludo Pablito. Saludos al equipo J.D.M. Garaz. Reiteramos, ya nos viene la categoría 10 segundos, la hora de la verdad. Recuerden que gana el que pasa primero, Sistema Reis América. Y para ello, la cámara, tenemos una cámara que va a mostrar justamente... Perfecto. Ahí va a mostrar cuál es... Bien, seguimos. Vamos a ver justamente cómo se viene el Hyundai. Allá al fondito el diésel. Uy, qué tremendo. Los dos Hyundai son una maravilla. Y con algunos problemas se va quedando el diésel, pero es parte de... Desde Calera de Tango, un saludo para Panchito, para Francisco Prandi también. Reiteramos, 10.77 para la pista número 1. 10.77 para la pista número 1. Vamos a ir a la categoría 10. Tú me avisas. Aquí comienza. Comienza la categoría 10. Aquí estamos justamente con lo último. Y alineamos. Perfecto. Mire bien las luces arriba. Eso es. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a comenzar con la categoría. Vamos a comenzar con la categoría. Ahí está. 9.81 también, por supuesto. Tremendo. Bien. Tenemos a todo. Aparece con el 2.83. Los vamos a ir buscando. Y por acá el 2.68. Señoras y señores, Marcos Elía, el piloto de Dino Power. 2.83. No me aparece acá mi estimada Cata. Ahí vamos a buscar inmediatamente. 2.68. 2.83. 2.83. Bien. Se acaba de incorporar. Nos informan. Por ende. O dame el nombre nomás para no quitarle el tiempo a la Cata. David Soto. Vamos a revisar inmediatamente lo que hace David Soto, señoras y señores. 10.19 para la pista número 1. 10.19 para Marcos de Dino Power. 10.96 para David Soto. Aparece con el 155. Ahí está, señoras y señores, bastiano Yanever aparece por la pista número 2. Y por acá, señoras y señores, con el 152. Vamos a revisar inmediatamente. Atención, señoras y señores, los vemos inmediatamente. 10.01 para la pista número 1. 10.33 para la pista número 2. Aparece Alejandro Iacconi, el piloto de Elmo Reysen. Por acá aparece con el 233, Jaimito León, el de MKN. Atención. Vamos a ver justamente lo que va a ocurrir. Estamos en la categoría de los 10 segundos. Ya partió la emoción del deporte motor. Se nos quedó MKN Racing. 10.68 para la pista número 2. Lo gana, recuerden, que es por quien marca el semáforo. Aquí gana el que pasa primero. Aparece el Centra por la pista número 1. Aparece Miguel Agayay. Y con el 234, señoras y señores, el Nacho Araya, el piloto de Cabildo Racing. Aquí está otro de MKN Racing. Vamos a ver lo que hace el Centra y el Corolla. Verde, 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 verde. Atención, señoras y señores. Vamos a ver el Corolla por el carril número 2. Ya iniciamos la categoría de los 10 segundos. Se lo lleva a Jocón Nocaerso. Hoy había madrugado la pista número 2. Había madrugado, lamentablemente, la pista número 2. Lo gana la pista número 1. 10.54 lo ganó para la pista número 1. 10.54. Aparece el Swift. Aparece también con el 112. Con el 112. A ver. Y lo revisamos inmediatamente. Allí está el Nissan. Aquí está justamente el Suzuki Swift. Atención, señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente porque el Nissan va en tercero a fondo. Miren cómo va justamente el Viña Marino. ¡Ay, clavo! Pero ahí está. Ojo, que gana el que pasa primero. Lo ganó el Swift. 10.05. A pesar de ese tiempazo justamente en la serie de los 10, el Nissan. ¡Wow! El Swift. El Swift. El Swift. Lo gana por el carril número 1. Lo marca el Race America. Vamos. El número no lo alcanzo a ver allá. ¿Qué número hay allá? ¿Qué número es? ¿Qué número es? 209. Perfecto. Muchas gracias. Roger Rodríguez. Aparece por la pista número 2. Aparece también Cristian Severino por la pista número 1. Señoras y señores. Vamos a ver. Ahí sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Cuando apague el verde, ahora sí alineamos. Vamos a ver lo que hace Severino por la pista número 1. Verde, 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 verde. Ahí está Severino. Rodríguez que aparece por la pista número 2. El piloto de Vadim, Taibir Regarach. Vamos a revisar arriba. Lo... Y se cayó. 10.98 para la pista número 1. A pesar de que pasa primero, se cae con 9.90 la pista número 2. 10.98 la pista número 1 y lo gana. Vamos a ver inmediatamente cómo se viene Alvarito Salinas por acá. El piloto de Viña de... Perdón, de San Felipe. Alvarito Salinas. Vamos a ir con el Nissan. Señoras y señores. Tremendo arriba. Muy pegadito. Ya estamos en tercerita a fondo. Lo vamos a revisar inmediatamente cómo se viene. ¿Quién va? Alvarito Salinas. No, la... Se cayeron. Se cayeron los dos, lamentablemente. 9.94 para la pista número 2. 9.99 para la pista número 1. No, ambos quedan fuera. Ambos quedan eliminados. 9.99 para la pista número 1. 9.94 para la pista número 2. Aparece, señoras y señores. Señoras y señores. Ahí está el primera. Vamos a ver si el piloto de Viña del Mar, el 103 de Santa Julia Racing, hace la hazaña. Ojo con el primerita. Se cayó. Se cayó el primera. Lo ganó el de Santa Julia. Lo ganó la pista número 1. Se cayó la pista número 2 y quedó fuera. 9.98. Quedó caída la pista número 2. 9.98. Aparece con el 222. Vamos a buscar inmediatamente a Luisito Segovia. Está Camila Peñalosa por la pista número 1. Aparece, señoras y señores. Segovia que aparece en el Yari. Peñalosa que aparece en el Corsa. Estamos en la categoría de los 10 segundos. El que se cae queda fuera. Atención. Lo ganó Camila por la pista número 1. 10.32. Lo gana el Corsa. 10.58 también aparece, por supuesto. Ahí está el Yaris. Vamos a ir inmediatamente. Reiteramos con Felipe Aspe. El piloto es Armaduría León aquí en la quinta región. Y vamos a ver lo que hace, por supuesto, con el 254. Osvaldo Quesada, el piloto de Pro Hyundai. Con ese maravilloso Hyundai histórico y clásico. Ya lo tenemos en la pista número 2. Ahí está el piloto de Pro Hyundai. Vamos a revisar y me entiende cómo viene el verde, 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 verde. Ahí está justamente. Atención con León. Ojo con el Pro Hyundai. Revisamos. Lo ganó la voz. Lo ganó el piloto de Pro Hyundai. ¿Qué pasa? Por supuesto con un 10.28. Ojo que León pone 10.06. Pero gana el que pasa primero. Gana el que pasa primero, señoras y señores. Estamos con el sistema Race America. Estamos con el Race America. Elena, a ver si puede venir a la zona, por supuesto, de transmisión. Vamos con el 255. Señoras y señores, vamos a ver lo que hace justamente el Hyundai. Lo que hace justamente el Diesel Performance. Atención, vamos a revisar lo que va a ocurrir con todos estos pilotos que ya comienzan a moverse. Que ya comienzan a estar junto a nosotros. Señoras y señores, estamos en la categoría de los 10 segundos. 10 segundos que ya está matando a varios. Ahí estamos también, por supuesto, en esta lucha encarnizada para ver quiénes son los que siguen. ¿Quiénes son los que van quedando en la zona de boxe? Lo ganó la pista número 2, 10.96. 10.96. Recuerden que es sistema Race America. Marca quién pasa primero por el sensor meta. Y el tiempo es una constante que nos permite verificar que estén dentro de la categoría. Eso es lo que estamos verificando. Eso es lo que estamos haciendo. Saludos para Miguel Huerta y Setea Muejo. Saludos para Daniel Montalbán. Para Andrés López. Para Don Mauri. Abrazo grande, locura linda. Atención también para Vari. Le dice saludos a Javier Sete Moreno. Señoras y señores, vamos a ver inmediatamente cómo se nos viene. Aparece el Nacho Araya, el piloto de Cabildo Racing. Aquí está la pick-up con el 2.68. Lo hace Marcos Elías. 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 Vamos a revisar inmediatamente. Señoras y señores. Estamos en la categoría de los 10 segundos. Joseph nos va a informar cuando comencemos la ronda de perdedores. Se confirma la ronda de perdedores, el mata-mata. Atención con los Nissan y también con los fanáticos de Toyota. Vamos a ver inmediatamente qué va a ocurrir con todos estos pilotos entre ellos. William Cisternas, el de MKN. Atención, ahí está Gabo Performan en el B16. Vamos a ver quién sigue con vida. Estamos en la ronda de perdedores, categoría de los 10 segundos. ¡Lo ganó el Nissan! El Nissan por la pista número 2. Sigue con vida, sigue con vida, señoras y señores. El B16 y el Toyota de MKN lo pierde, lamentablemente. Estamos en la ronda de perdedores. Estamos llamando justamente a los que se mantienen en esta ronda o se van. Saludos para Jorge Torres desde Copiapó, también para Miguel Huerta. Ahí se vamos, MKN desde Quillota. Saludos desde Quintero, Quilpue, Litueche, dice París. Y vamos a ver lo que hace el Centra. Y vamos a ver lo que hace justamente el FIA. Atención. Aparece Cristian Severino. Ahí está también Miguelito Abayay. Señoras y señores, vamos a ver lo que va a ocurrir. Estamos en la ronda de perdedores. Verde, 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 verde. Ahí está Luna. Se quedó lamentablemente nuevamente en la caja. Y saben dónde es, en el saltito, que queda como en el aire y no entra. 11-28, lo pierde la pista número 1. 10-83, la pista número 2. Estamos en el mata-mata, ojo. El que pierde va quedando fuera, lamentablemente. Atención. Vamos ahí, recordemos que el paso justamente anterior, iban en esa lucha en la ronda de ganadores. Como los vamos centrando, por supuesto, ahí vamos presentando. Vamos con otra serie de los ganadores también, José, ¿verdad? Este es de ganadores. Aparece Alejandro Iacconi, el piloto de Elmo Reysen. 100% auto, ahí está Iacconi. Aparece Dennis Rey, el de Santa Julia Reysen. Atención, será Elmo Reysen por la pista número 2. Será, será, eso es Santa Julia Reysen. Por la pista número 1, duelo tremendo. Atención, vamos a ver lo que va a ocurrir. Saludos a Oriana Motor y Dino Power Teddy. Especialito en Corsi de Daniel. Viene el verde. Ahí está verde, 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 verde. Los de Santa Julia Reysen. Ganan ahí con todo por la pista número 1. Los de Elmo Reysen al ataque en el Fiat. Atención, lo ganó la 1. El sweep de Santa Julia Reysen. Dennis Reyes sigue con vida. 10.44 para Elmo Reysen. Para Iacconi por la pista número 2. Revisamos inmediatamente quiénes son los que vienen. Reiteramos, vamos compartiendo también la transmisión para que nos indiquen cómo va, cómo se escucha, cómo se ve. También la transmisión absolutamente en vivo. Para todos los amigos, saludos al taller de los rayados. Desde Quillota dice Cristian López. María Bayay dice saludos a MKN Reysen. Dejen los mensajes. Vamos compartiendo. Dejen los mensajes. Vamos compartiendo, amigos míos. Compartan la transmisión para que seamos mucho más quienes somos los que nos acompañamos con Clase Motor. Compartan la transmisión. Superemos a todos los amigos, por supuesto, con esta transmisión. Vamos a ir con la picape y con el Nissan. Atención, señoras y señores. Estamos en la categoría de los 10 segundos. Ahí aparece Marco. La pista número 2. Aparece Bastián Ollaneder de Killer Drag. Atención, vamos a ver la picape de Killer Drag. Lo ganó de Killer Drag. Lo ganó la pista número 2. Señoras y señores, Bastián Ollaneder, el piloto de Curacabí, que lo gana por la pista número 2. Vamos con Felipe Peñalosa. Ahí está el Fiat y por acá. Aparece David Soto en el Opel. Ahí está David, pista número 1. El que pierde va quedando fuera. El que pierde va quedando fuera. Estamos en la categoría de los 10 segundos. Señoras y señores. Verde, 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 verde. Peñalosa en el Fiat le puso la segunda. Miren qué tremendo cómo va David Soto en el Opel. Atención, ya pone la tercera. Será Soto en el Opel. Será Peñalosa en el Fiat. Lo ganó Soto. El Opel que lo gana por el carril número 1. David Soto sigue con vida. Felipe Peñalosa que queda fuera de serie. Queda fuera de la serie. Lamentablemente Peñalosa. Aquí está Camila en el Corsa. Aparece León también. Vamos a ver. Felipe Aspe. Aparece el Pipe. Vamos a ver lo que hace Felipe y Camila. Estamos en la categoría de los 10 segundos buscando a los finalistas. Atención, señoras y señores. Va a venir el rey. Peñalosa. Ahí sí que sí. Vamos a ver con Aspe. Ahí está Camila. El Corsa por la 2. Ahí revisamos también al piloto de San Mauri. León. Lo ganó la 2. Pista número 2. Lo ganó Camila Peñalosa. Ahí está el semáforo también indicando que gana la fiesta número 2. Aparece también. Vamos a ver con el 254. Señoras y señores. Osvaldo Quesada. El piloto de Pro Hyundai. Ahí está Osvaldo. Y aparece también con el 255. Otro de los Hyundai. El Hyundai Diesel. Señoras y señores. Vamos a ir inmediatamente, por supuesto, con todos estos pilotos. Buscando la hazaña. Ahí está el verde, 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 verde. Atención. Vamos a buscarlos arriba. ¿Quién va? Lo gana la 1. Lo ganó el Diesel. Y se cayó. Wow. Se cayó. Lamentablemente gana. Pero vemos el crono. 9,81. Le va a crecer la nariz al narigón. 9,81. Y quedó fuera. Lo ganó la pista número 2 con 10,18. Lo ganó el de Pro Hyundai. Quesada que sigue con vida. Vamos a ir inmediatamente. Señoras y señores con Williams Cisternas. Aquí está Williams. Aparece también Ignacio Araya. El piloto de Cabildo Racing. Ahí está el Nacho. Cabildo Racing que aparece. Aparece el piloto de Escuelas. Ahí está Luisito Segovia. Aparece Escuelas, señoras y señores. Vamos a ver también cómo se va moviendo, por supuesto. Atención. Señoras y señores, está el piloto de Cabildo por la pista número 2. Ahí está el piloto de Escuelas por la pista número 1. El Yari, sí, lo ganó la pista número 2 y en el tiempo. Lo ganó el Nacho Araya. El piloto de Cabildo 10,17. Una lástima para Luisito Segovia. El piloto de Escuelas en el Yari. ¿Qué queda? Quedó fuera, lamentablemente. Quedó fuera, lamentablemente. Recuerda, seguirnos también, por supuesto, a través de Instagram, a través del fanpage de Clase Motor. Saludos para Gabriel Carreño. Dice saludos a Mario Sánchez de parte de Gabo Performance. Buena Camila. Dice Bianca MGM. Lisbeth Caroline dice, vamos, amigos, de MKN. Gabrielito Carreño saludando también a Mario Sánchez de parte de Gabo Performance. Bien, reiteramos, estamos esperando lo que nos indique también eliminando a los perdedores. Luego viene el Matamata, por supuesto, en la ronda de ganadores. Categoría 10 segundos. Señoras y señores, qué lindo se puso todo esto. Saludos también a todos los que están en Instagram. A ver si Elena puede venir aquí a la zona de transmisión, por favor. Saludos de Quillota a MSK. Vamos, Tomalí dice, Danae Macarena Albornoz. Ahí están también, por supuesto, los saludos de los amigos que estamos compartiendo. Dale, Bastián a Yeneder, dice Brian. Qué bueno, un saludo tremendo también para todos ustedes. Reiteramos, seguimos desde Quilpue, llevando, por supuesto, las imágenes a través de las plataformas Instagram y Facebook. Para que nos sigas haciendo el en vivo, por supuesto, desde todo Chile. No se olviden que el próximo 14 y 15 de enero se viene el Nacional. Se viene el Nacional también, por supuesto, aquí en Quilpue, junto a la tremenda producción de NM Cronometraje. Junto a Yosem Minay y, por supuesto, también junto a Clase Motor, el Nacional. El 14 y 15 de enero, para que se inscriban, para que ya comiencen a agendarlo. El 14 y 15 de enero, muchas gracias, Fabricio Sura. Vaya que te echamos de menos también, pero para la próxima lo vamos a tener acá en diciembre. Gracias, Fabricio. Gracias, amigo mío, por seguirnos. Nelson Vergara dice, vamos, vamos, es el de competición. Saludos al maestro Carnaza, más conocido. Como el pelo porfiado, dice Nelson Vergara. Vamos a revisar inmediatamente. Viene con el 2.34, señoras y señores, el piloto de Cabildo, el Nacho Araya, que se posiciona con el Corolla. Ahí está justamente por el carril número 2. Reitiramos, el Nacho Ignacio Araya, el piloto de Cabildo, se pone por el carril número 2. Vamos a esperar quiénes son los que vienen también. Muy bien, vamos inmediatamente. Joseph Minay nos va a informar quién viene. ¡Ay, viene el Pro Hyundai! Atención, señoras y señores. Vamos a ir inmediatamente con Osvaldo Quezaba, el piloto de la región metropolitana. Santiago por la pista número 1, Pro Hyundai, con este auto. Auto de calle, auto original, una maravilla. Ahí está la llanta, papá, qué preciosura. Atención, los Pro Hyundai, con estos clásicos que vuelven a la pista. Y atención, con el Nacho Araya, el piloto de Cabildo. Bien, al Varda, 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 Varda. ¿Qué pasó acá, papá? Se nos va. Que se devuelva rápidamente. Bien. Ya que dé la vuelta, que dé la vuelta. Vamos con... Perfecto. Aquí se nos viene la pick-up. Dos, seis, ocho. Atención. Vamos a ir con Marcos Elías, entonces. Marquitos Elías en la pick-up. Seguimos, por supuesto. El Nacho Araya por el carril número 2. Vamos a retomar. Seguimos haciéndolo en vivo. En Facebook, un saludo tremendo para Joaquín, para Tamara, para Fabio también, para Vladi Ardiles, para Marcial. Saludos a Alexis. Saludos a Alexis, para todos. Ahí está, señoras y señores. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Por supuesto, estamos en tercero a fondo. Estamos en la serie de los 10 segundos para revisar quién sube. Ahí está. Lo ganó justamente la pista número 2. El piloto de Cabildo, que dejó afuera lamentablemente a Marcos Elías en la pick-up. El piloto de Dino Power quedó fuera. 10.27 para Cabildo Racing. Sigue con vida. Estamos por Race America, que muchos se están confundiendo. Estamos por el sistema Race America que gana el que pasa primero y lo marca el sensor del semáforo. Se prende el árbol y, por supuesto, el tiempo es una constante que tiene que estar dentro de la categoría. Recuerden, sistema Race America aquí en Quilpue junto al Master Drag y Clash Motora. Saludos a Cristóbal Araya, también de parte de Gabriel Carreño. Para Cristóbal Araya, por supuesto, ahí está nuevamente el saludo. Alvarito Acuña, un abrazo tremendo también para otro crack. Y nos recordamos de su padre, Alex, también que desde el cielo, por supuesto, con otro crack, nos siguen acompañando también, por supuesto, todos nuestros amigos que han partido. Un saludo para Alex, también Acuña. Un lindo recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de ese Corsa maravilloso del taller S.A.A. del servicio de automotriz Acuña? ¿Cómo no nos vamos a acordar de ese auto maravilloso, Seiris? Bien, vamos entonces. Viene Joseph acá. Final, perdedores. Final, perdedores. Ahí está el Pro Hyundai. Aquí está Cabildo Racing. Santiago por la pista número 2, Cabildo por la pista número 1. Final, ronda de perdedores, categoría 10 segundos. Cabildo, el que gana, pasa la lucha, el que pierde, se va a boxes. Atención, viene el verde, 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 verde. Ahí está el Corolla. Ahí está Ignacio. Vamos a ver si Quesada se lasaña para Pro Hyundai de Santiago. Ahí está y se cayó. ¿Qué cosa dijo? Se cayó, papá. Se cayó la pista número 2, 9, 93 y Pro Hyundai. Quedó fuera, Cabildo Racing con el Nacho. Sube a ronda de ganadores con un tiempazo. 10-0-4, 10-0-4. Vamos al mata, mata, ronda de ganadores. Marito Sánchez aparece justamente. Atención, en el Nissan. Y aparece Dennis Reyes en el Swift. Señoras y señores, qué tremendo. Vamos a ver lo que hace Marito Sánchez. El de Power Racing. Ahí está el Swift de Viña del Mar. Ahí está también el de Santa Julia Racing. Comienza el mata, mata. Ronda de ganadores. Mata, mata. Qué lindo volver a reencontrarnos con tantos cracks. El Conejo también, por supuesto. Apareciendo tanta gente maravillosa. No se olviden que el 26-27 estaremos en Iquique. El 3 y 4 de diciembre cerramos el año también allá en Arica. Saluditos para Miguelito, más conocido como el Marza Lengua, dice Nelson Bernada. Ahí está. Final ronda de ganadores. Aquí va. Señoras y señores, buscando a esos finalistas. Vamos a ver si es Sánchez. Vamos a ver si es el fiado. No lo ganó Sánchez. 10-35. Y Marito Sánchez sigue con vida en la ronda de ganadores. Aquí aparece, claro, me cambiaron justamente el Swift. Aquí aparece Denny Reyes. De repente me pusieron a un Fiat 1. Y aparece con el 2-83 David Soto en el Opel. Son 6 autos los que van quedando en esta lucha. Vamos a buscar a los mejores cuatro. Vamos a buscar. Atención a esos tres que formarán parte del podio. Aquí está Santa Julia Racing. Vamos a ver el Opel. Que nos ha llegado a sorprender. Atención, todos los pilotos categoría 9.50 deberían estar listos. Todos los pilotos categoría 9.50 deberían estar listos. Vamos a ir a punto de salir. Atención, estamos buscando los tres mejores de la categoría. Miren cómo va el Opel. Pero se fue de madrugazo, lamentablemente. Se fue de madrugazo y lo ganó Denny Reyes. Se fue de madrugazo el piloto del Opel. Lo ganó Denny Reyes. Desaparece Camila y aparece con el 155, señoras y señores. Aparece Sebastián Allaneder, el piloto de Curacaví. Camila Peñalosa que aparece la representante Viña del Mar. Atención. Se forma la categoría 9.50 rápidamente para la salida. Vamos a ver justamente. Será Camila Peñalosa por la pista número uno, la de Viña. Será Curacaví. Y lo ganó Curacaví. Bastián Allaneder por la pista número dos. 10.35, 10.39 para Camila. Aparece Sánchez. Y aparece aquí. Joseph Minay. Joseph Minay. Vamos a ir nuevamente con Sánchez. Vamos a ir también, por supuesto, con la lucha. Viene el verde, 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 verde. Atención. Vamos a buscar también entre el Nacho Corra y el Sánchez. Atención. Será Cabildo. Aquí está Sánchez. Se cayeron. Quedaron eliminados. 9.99 para Cabildo Reysen por la dos. 9.96 para Sánchez. Y quedaron eliminados. Quedaron eliminados. Se ponen nerviosos cuando... Joseph. Vamos inmediatamente, hijo. ¿Con quién es lo que viene? 2.83 y 160. Camila Peñalosa, por favor. 160. Y el 2.83, el señor David Soto en el Opel. David Soto en el Opel. Joseph, acá... ¿Qué vamos a disputar acá? Tercero y cuarto. Luego el primero y segundo. Viene el tercero y cuarto. Atención. 160. Camila Peñalosa y David Soto. En el Opel. Reiteramos. Último llamado. Categoría 9.50. Todo salida calle de Piz. Último llamado. Categoría 9.50. Salida calle de Piz. Último llamado. Vamos. Ahí viene el Opel. Perfecto. Y la Camila. Ahí está Camila. ¡Ay! Aparece Camila Peñalosa. Aquí está justamente la Viña Marina. Y el Opel. Viene el Opel. ¿Dónde está? El invitado de última hora que ha sorprendido este Opel que se está llevando el nombre a la sorpresa de la categoría. ¡Aparece David Soto! ¿De dónde es David Soto? ¡Joseph! A ver si me averiguan de dónde es David Soto en el Opel porque aquí estamos con Viña del Mar. Vamos a ver inmediatamente. Ahí está justamente David Soto. Señora, señora, está la Camila. Mi representante femenina en la quinta región. Vamos a ver el tercer lugar. Categoría 10 segundos. Viene el barda, 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 barda. Vamos a ver quién se sube al podio. ¿Será Camila Peñalosa? ¿Será justamente Soto, Sotito, Soto? Estamos en la 10 segundos. Viene el tercer lugar. ¡Viva Camila Peñalosa! Camila Peñalosa se queda con el tercer lugar de la categoría. Atención. Aparece con el 155, señoras y señores. Bastián. Y aparece Denis. Si Denis gana es el campeón del año. Si Denis gana es el campeón del año. Si es que no se cae también. Vamos a largar. Viene el campeón. Viene el campeón, señoras y señores. Cura, cabiz con Bastián Ayanael por el Nissan. Ahí está Viña del Mar en el Swift. Viene el campeón, 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 campeón. ¡Denis Reyes! Y campeón del año en la categoría 10, señoras y señores. Denis Reyes a una fecha de la gran final. Se transforma en el campeón de hoy de la categoría y campeón del año en la categoría 10 segundos. Porque por puntuación ya nadie le hace daño. Señoras y señores, el segundo lugar para Bastián Ollaneber justamente es el segundo lugar. El piloto de Curacabí, el piloto de The Killer Drag. Segundo lugar, tercero para Camila Peñalosa, la representante de CJ Racing. Y el gran número uno entonces para Denis Reyes, el flamante piloto de Viña del Mar, representando a Santa Julia Racing. Así es que tremendo también, por supuesto, para esa gran final. ¡Ah! Para, 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 stop, 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 stop. Bien, 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 me parece bien. Atención. Bien. Atención, esperemos. Pero aquí tengo la duda. Tengo la duda porque acá nos quedaba uno de los ganadores y vamos a tener que ir a la disputa entre Denis. Sácame de la duda, Joseph. Joseph, tenemos que dilucidar. Vamos a ir a una nueva final porque nos quedaba uno de los autos, lamentablemente. Joseph acá no lo vio entre tanta gente y ellos estaban adentro del auto, así que imagínense. Vamos a ir a la final. Ahora sí viene la final. ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores. Entre Williams y Denis Reyes. Ellos van por el número uno y ahí tengo la duda. 160 que venga, que es Camila Peñalosa. Vamos a tener que ir a la, a nuevamente a jugarnos con el tercer lugar. El primero. Ya. Ah, ya, ah, ya. Esperemos, esperemos. Entonces, como se... Pero, amigo, amigo, pero relájate, relájate, por favor, relájate. Él va a correr acá, pero se va a medir todo de nuevo por la lucha. Va a tener que ir a disputar con el tercero. Si le gana el que fue tercero, tiene que ir a luchar por el segundo. Y así. Tiene que hacer todo de nuevo. Debe tener toda la chance como corresponde para hacerlo bien transparente. Les pedimos que no estén acá, porque yo sé... Camila, que venga, por favor. Camila Peñalosa tiene que... Vamos a tener que volver a reconstituir la gran final, puesto que, por respeto a uno de nuestros pilotos, que se quedó, lamentablemente, acá escondido, lamentablemente se queda acá estacionado y estaban mirando los piques. Entonces, tampoco llegaron antes que cantáramos el campeón. Por ende, no se había considerado, de acuerdo a lo que nos explica, por supuesto, Joseph Minay. Y, por ende, vamos a tener que ir a la reconstitución de las finales. Lamentablemente, vamos a tener que ir a la reconstitución para los ya mencionados, todo de nuevo, porque también, justamente, el piloto de San Pedro, William Cisterna, se merece que tiene que ir a la lucha como corresponde. Entonces, va a ir con el tercer lugar. Si gana a Camila Peñalosa, va a la lucha por el segundo. Y así sucesivamente. Camila Peñalosa, por favor, que venga rápidamente. Camila Peñalosa, que venga rápidamente, me dice Joseph. Bueno, Joseph Minay, entonces, es el que determina. ¿Quién viene ahora? Allá viene, perfecto, perfecto. Bien, reiteramos, un saludo tremendo a Molite, Charica, a los líderes en reciclaje, catalítico usado, dice Claudio. Bien, un saludo para PJCJ, para Facu Medina, para Francisco también, para Alexis Saso, que están en Facebook, a los amigos que están en Instagram también. Vamos poniéndose un mensaje, cómo está llegando la señal, cómo está, por supuesto, también llegando el audio, para que nos expliquen todo. La verdad que estamos en la categoría 10 aún, se nos había quedado un auto pillado acá, y lamentablemente ellos tampoco venían a decir nada, por ende, vamos a tener que ir todo de nuevo. Reiteramos, todo de nuevo. Y vamos a revisar justamente lo que va a ocurrir. Estamos esperando las instrucciones de Joseph Minay. Lamentablemente, acá estaba estacionado. Bueno, sería bueno, Cata, que acá no haya nadie, por eso la camioneta tiene que estar cruzada. Y los pilotos, si se quedan, lamentablemente va a ser error de ellos de aquí en adelante. Camila tiene que... No, si ya venía, tengo entendido, Camila. Camila ya venía, entonces... Bien. Exactamente, no podemos de alguna otra manera castigar al resto del grupo. Así es que los amigos del team Peñalosa, del team de Camila, que se queden tranquilos porque se va a mantener de acuerdo a la información que nos dice justamente Joseph Minay. Así que estamos esperando aquello para retomar. Bien, vamos a esperar, Joseph, entonces, para esta secuencia nueva. Viene la Cami. Viene Camila Peñalosa también. Atención. Aquí viene. En breve vamos a ir con todos los pilotos de la categoría 9.50. Más atrás, más atracito, más atracito. Eso es. Ahí sí va a venir el verde. Señoras y señores, vamos a ver justamente lo que va a ocurrir. Estamos en la categoría de los... Ahí está. Camila se cerró. Camila Peñalosa mantiene y se queda el podio tal cual es, señoras y señores. Lamentablemente, para el amigo de San Pedro, William Cisterna, Camila Peñalosa mantiene el tercer lugar del podio. Se mantiene. Atención. Reiteramos. Se mantiene el podio. Denis Reyes en el número uno. Segundo lugar para Bastián Olleneber. Y, por supuesto, tercer lugar para Viña del Mar, para Camila Peñalosa. Podio confirmado. Entonces, señoras y señores, tremendo. Preparamos la categoría 9 segundos. Esto es lo mejor del drag, desde Quilpue, junto al Master Drag, en vivo, por Clase Motor. Es una presentación de Desarmaduría Valderrama, en Iquique. Es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Especialistas en la marca Subaru, con envíos a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve, cincuenta y seis diecinueve, cero siete veinticuatro. Hormigones Choapa Mix, líderes en venta de hormigones premizclados en la cuarta región. Contáctanos ahora al más cincuenta y seis nueve, ocho seis seis cuatro cero cero treinta y dos. Veda y Veda Transportes en Calama, es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile. Veda y Veda, esponsor de Carlos y Sebastián Veda, pilotos de drag y ATV. Soria Trucks en La Serena, especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región. Contactos al más cincuenta y seis nueve, cincuenta quince, veintiséis noventa y seis. Transportes Vargas, espletes, mudanzas a todo Chile. Conózcanos en www.vargastransportes.cl Transportes Vargas, esponsor de Freddy Vargas, piloto de drag. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile. Con toda la tecnología alemana hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor. Daito Car en La Serena, es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en Calle Penny ocho setenta y en Pampa Baja treinta treinta y ocho. Daito Car, pasión y profesionalismo en el deporte motor. SET, Servia Automotriz en Quinteros. Es importación de cajas y motores Nissan, Neo BBL, SR20 Lowport, SR20 Highport. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve, siete siete nueve seis, ocho seis, uno diez. SET, Servia Automotriz en Eusebio Lillo, veinte cero seis, Quintero. Esponsor oficial de Javier SET, piloto de drag. Red Service en Calama y Antofagasta, es reparación de martillos hidráulicos. Crúas horquilla, mantención de maquinarias. Contactos al más cincuenta y seis nueve, cincuenta y tres ochenta, treinta y cuatro doce. Arica Honda Racing, expertos en repuestos, accesorios, motores de la marca Honda. Hacemos envío a todo Chile, contactos al más cincuenta y seis nueve, cincuenta y cinco, treinta y nueve, noventa dieciséis. Frenos El Triunfo, líderes en frenos y repuestos para mantención. Frenos El Triunfo, en la quinta región. Esponsor de Gonzalo González, piloto de drag. En San Felipe, Motor Racing Coquimbo. Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo. Prepárate, pronto, campeonato veinte veintitrés. SIG Performance, en Santiago, es reprogramación de potencia, desactivación, filtro DPF EGR. Contactos al más cincuenta y seis nueve, cincuenta y uno, diez, treinta, cuarenta y uno. Estamos en San Miguel, interior Team World 7. Escuadra Eker en Coquimbo, especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas. Los esperamos en el Galpón 7, Barrio Industrial Coquimbo. Transportes Olivares en Coquimbo, líderes en transportes. Una empresa de Jorge Olivares, apoyando el deporte motor desde la cuarta región. M Racing en Iquique. Expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas. Y motores de competición de alto rendimiento. Ajustes y forjados, con años de experiencia, los transforman en los número uno de la región. M Racing, sponsor oficial de Marcelo Cruz en el Supra. C.J.R. Performance, expertos en acero inoxidable en el norte de Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve, setenta y nueve, setenta, treinta y seis, sesenta y ocho. Desde Iquique y Alto Hospicio, C.J.R. Performance, sponsor oficial de Constanza Ramírez, piloto de drag en la Evita. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Es el Master Drag desde Quilpue, en vivo por Clase Motor. Bien, estamos de regreso también nosotros en la pausa comercial para seguir haciendo el vivo de Clase Motor. 10-0-1 para la pista número uno, nueve, ochenta y cinco. Pista número dos, estos son los pases de pruebas en la categoría nueve, cincuenta. Luego viene la categoría siete, cincuenta. Se preparan los pilotos en la categoría siete, cinco. Con salida calle de Pitch, para que vayan ordenadamente también, por supuesto, buscando su espacio. Luego viene la categoría siete, cincuenta. Reiteramos, luego de esta categoría, la nueve, cincuenta, viene la siete, cincuenta. Bien, aquí vamos a tener a la... ...del Valle, Eduardo Cayún, Fabiola Valdez, Francisco Herrera, José González, Jan Fuentealba, Kevin Droguet. Kevin Minay, Mauricio García, Miguel Araia, el Nico Flores, Ricardo Vargas, Rolando Rivera, Sebastián Burgo, Yerko Muñoz, Mario Fernández, Fernando Enríquez y Juan Carlos. También, por supuesto, el piloto de Cabildo. 9-44, pista número uno, 9-29, pista número dos. Reiteramos, se prepara categoría siete, cincuenta. Luego de esto viene categoría siete, cincuenta. Tienes que conversarlo con... ¿Cuál es tu nombre? Bien, atención, 9-62 para la pista número dos. 9-76, pista número uno. Saludos para los amigos que están en Instagram, para Bernabé, para Rubén también, para su trique. Saludos también, para que, por supuesto, nos sigan por Instagram y por Facebook Live también, absolutamente en vivo. Desde la quinta región, desde aquí fue. Vamos a ir con estas pruebas previas a la... Marcamos un 9-53 para la pista número uno, 9-64 para la pista número dos. Como estaba el recatil? Uuma, vamos a estar. ¿How está el recatil? Bien, vamos a ir inmediatamente, reiteramos con todos estos pilotos que van a buscar, por supuesto, su tremenda chance. Entonces, 9.27 para la pista número 2, 9.68 para la pista número 1. Bien, reiteramos, 9.27 para la 1, 9.33 para la pista número 2. Ojo que son pasos, y se están cayendo varios pilotos. Vamos a ver lo que van a hacer en la categoría. Estamos verificando, César Pacheco, perfecto, el piloto de Catapinto. Saludos para los amigos que están siguiendo la transmisión. No se olviden. Señoras y señores, seguimos, por supuesto. Aquí viene Sofía con la maleta, con la polera y todo, así que para que puedan venir. 9.70, pista número 1, 9.77, pista número 2. Bien, atención. Vamos con Morín en este paso también. Amigos míos, un saludo tremendo desde Los Pelambres. Estamos en turno al grupo 4 de Mantención de Besalco. Qué buena, qué buena. Pascal Figueroa. Abrazo tremendo para los amigos que están ahí en Pelambre. El grupo de Mantención, grupo 4 de Mantención de Besalco. Un saludo tremendo para ellos. 10.17, pista número 1, 9.48, pista número 2. Desde Minera, Los Pelambres, entonces, para el grupo número 4. Partimos la categoría. Aparece, señoras y señores, aquí está el Centra. Vamos a ir buscando también, por supuesto, con el 2.64, todos los pilotos que, obviamente, van a aparecer. Entre ellos, Cristian Morales. Vamos a ir inmediatamente, señoras y señores. Verde, 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 verde. Ahí está. Vamos a ver lo que dice la categoría. 9.50. Se ha iniciado la serie. Bien, lo ganó la pista número 2, con los tiempos altos. Estamos en la 9.50, 10.30. Bueno, saludos para todos también, para todos los que están siguiendo la transmisión. Gracias, amigos. Para Eugenio Fuente, para Kenito, para Fernando, para Jürgen. Aparece. Vamos a ver inmediatamente si lo tenemos aquí, justamente. Sí, está Kevin Droguet, perfecto. Está Kevin Droguet. Y por acá, no le alcancé a ver el número. Con el 108, perfecto. Aparece Eduardo Cayun. Ahí está Eduardito. Vamos a ir. Vamos, Eduardo. ¿No lo ve o lo ve? Ah, y agua en la pista. Claro, hay que limpiar. Pero alínealo, hijo. Trate de ubicarte. Ubícalo bien, mijito. Ubícalo bien. Ya, mijito, ¿todo ok? Ya. Démosle nomás con fe, papá. Vamos que se puede. Atención, señoras y señores. Vamos a alargar. ¿Cómo estamos, mijito? Atención, verde, 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 verde. Ahí está la granjita. Aparece Londa. Le pusieron la segunda a fondo. Vienen 100 metros. Tercera. Qué tremendo. Lo vamos a ver arriba. Lo ganó la pista número 2. 9.79 para el carril número 2. 9.90 para la pista número 1. Aparece Hernán en el 147. Y aparece con el número 2. Daniel Zamorano. Ahí está justamente. Vamos a ver inmediatamente cómo va Hernán, cómo se lo lleva. Ahí está Zamorano. Lo revisamos inmediatamente. Y vemos. Se cayó. Se cayó Hernán Rodríguez. 9.43 y Rodríguez lamentablemente que se cae. 9.89 para el carril número 2. Qué lástima. Qué lástima, señoras y señores. Saludos para Zed Silvia Automotriz. Quinta Región. Responsabilidad total, dice Bari. Abrazo tremendo. Atención para la cativeira. Para Oscar Varas también. Para Dieguito Solí. Atención. Viene, viene, viene. Ahí está. Está nuevamente. Apareciendo Nissan. Estamos para ir viendo quién va a ganadores, quién va a perdedores. Lo ganó la pista número 2. 9.87 para la pista número 2. Aparece justamente el Corsa de Freddy González. Aquí está el piloto de la cruz, Freddy González. Y por allá. Con el 2.45. Señoras y señores, Miguelito Araya. Ahí está. Vamos a ver. Miguel Araya, el de Dragno Gales. Verde, 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 verde. Ahí está, Miguelito. Le costó la segunda. ¿Qué pasó con el Corsa? No lo puedo creer. El piloto de la cruz que lamentablemente, lamentablemente lo pierde. Aparece con el 223. Lo vamos a ir buscando inmediatamente para Francisco Herrera por la pista número 2 y con el 76. Ya, perfecto. Mario Fernández, entonces Francisco Herrera por la pista número 2. Marito Fernández por la pista número 1. Verde, 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 verde. Ahí está el mar. Se está llevando al Sani. Estamos en la categoría de los 9.50. Vamos a ver el árbol que indica. Vamos, bicho, lo ganó con un tiempazo. 9.56, Marito Fernández. Tiempazo. 9.56. Ojo que el Sani puso 9.60. Pancho Herrera. Aparece Rolando Rivera por la pista número 2. Uy, el viento, el viento, el viento. Ayúdame acá, el viento. Ayúdame acá. Kevin. Vamos a ver el viento que hace estrago, que vuela hasta la pantalla. Señoras y señores, vamos a ver inmediatamente. Atención, vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. 9.86 para el carril número 1. 9.61 para la pista número 2. Lo ganó la pista número 2. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Vamos a ver inmediatamente lo que va a ocurrir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención, aparece con el 210. Vamos a ver entre el Corsa por el carril número uno. Atención, qué tremendo. Se nos cayó la pista número dos. Se nos cayó la pista número dos. Quedó fuera 9.23. Quedó fuera 9.65 para la pista número uno. Vamos a ver inmediatamente. Atención. Vamos, Kai. ¿Qué pasó por allá? Aparece Fuente Alba del Team Monocaná de Racing. Y vamos a ir también, por supuesto, con el Hyundai. Se equivocó Fuente Alba. No lo puedo creer. Se equivocó lamentablemente. Lo ganó el diésel, el Hyundai. La grúa y la camioneta roja deben despejar calle Pits. La grúa y la camioneta roja deben despejar calle Pits. Me pide la producción de la pista. De la pista. Ni siquiera la producción de cronometrajes de la pista. No pueden estar ahí, por favor. Atención. Vamos a ir inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa en esta serie? ¡Guau! ¿Cómo va el uno? ¡Ojo! Miren cómo va muy pegadito. Señoras y señores. Estamos en la categoría de los 9.50. Madrugazo es la pista número uno y quedó fuera. Se va a Perdedores. Lo ganó la pista número dos, el Fiat Uno. Madrugazo. Atención. Aparece Vargas. Aparece con el 2.79. Juan Carlos. Aparece Juan Carlos Montenegro. Señoras y señores. Ahí está. Por la pista número uno. Vamos a ver lo que hace el Honda también, por supuesto. Vamos a ir inmediatamente con el verde. Aquí estamos. Viene el verde, verde, verde. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, no lo... Cortó. Lamentablemente cortó Palier. Lamentablemente cortó Palier. Ricardo pone 9.85 por la pista número dos. Aquí está el saxo y aparece Gustavito la asistencia también. Atención. Ahí está Kevin. Aquí está el saxo y aparece. Aquí está el saxo y aparece. Aquí está el saxo. Burgos. Ahí está Kevin. Señoras y señores. Vamos a ver lo que hace el primero. Está Kevin por la pista número dos. Aparece justamente Burgos. Se va. Revisamos, lo ganó la pista número dos. Número dos, lo ganó. Atención, ahí está Burgos, 9.96. Bien, vamos a ir inmediatamente. Bien, reiteramos, seguimos nosotros en vivo. Saludos a Marcelo Mancilla y en Facebook a Christopher, a David Castro, a Rolando, a Ricardo Orlando Briceño, a Mauricio Freves, a Marcelito Cruz también, por supuesto de M. Reichen, a Jorge Vega y a todos los que están siguiendo también a través de Instagram. Seguimos haciendo el programa en vivo, por supuesto, desde la quinta región. Somos Clash en Motor en vivo. Estamos justamente saludando también a The Killer Drag, dice José Inésio Serrano. Déjanos tu mensaje, déjanos también, por supuesto, tu me gusta aquí en esta transmisión a través de Facebook y a través de Instagram, haciendo la cobertura máxima. Saludos a Paisa Racing, dice Jennifer Belén. No se olviden los amigos quienes quieran llevarse el sticker de clase motor. Está aquí Elena también para que lo puedan obtener. La polera, el jockey, un recuerdo para que Elena aquí los pueda atender. Nuestra directora también, por supuesto, que se toma el tiempo de poder traerles el mejor merchandising. Nuestro paso por la quinta región. En la próxima estaremos en Antofagasta con el campeonato de boogies también, por supuesto, y el motocross y el ATV. Así que prepárense porque no se olviden que el 14-15 me indica nuevamente que recordemos que se viene el Nacional de Drag aquí en Quilpue. La próxima fecha, la final del año, es el 17 de diciembre. Final del año aquí en el Master Drag, junto a la transmisión de clase motor, es el 17 de diciembre. Saludamos a Vicente Ignacio, que dice un saludo tremendo a Mario Fernández. Un saludo para Black Puliche, también de Francisco Puentes. Un saludo de Quilid Drag, dice José Ignacio Serrano. En Instagram dice Manuel Esteban. Un saludo para Pancho Drift, para Edgardo Sandón, para Oscar Varas, también para todos ellos. Un saludo tremendo. No se olviden, estamos en vivo desde la quinta región. Esperando los pilotos que vienen en la ronda de perdedores, ¿verdad? Vamos a ir a perdedores, me confirman justamente, ronda de perdedores, categoría 9-50. Luego viene la categoría, luego viene la categoría 7-5. Luego viene la categoría 7-5. Reiteramos, ya están en calle Pits, como nos dice nuestra directora. Atención, vamos poniendo un me gusta, vamos también poniendo un mensaje. Desde la Cruz, apoyando a mi hijo Alejandra Silva. Vamos, Freddy González, ahí su mamá. Está mirando la transmisión a través de Clase Motor. Bienvenido Alejandra Silva, apoyando a su hijo, Freddy González. Me parece buenísimo. Saludos a Pablo Andrés, dice Basti. A Mauricio Mellado, el mejor, dice Maja. Para Jerko Muñoz de Paisa Racing también. Vamos a la ronda de perdedores. Allá está el centro, por acá el glanza. Atención, señoras y señores, Jerko Muñoz que aparece. Vamos a ir en verde, 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 verde. Atención, vamos a ir inmediatamente al fondo. Se cayó la pista número uno y sigue con vida, Álvaro Salinas. Álvaro Salinas, por la pista número dos, sigue con vida. Aparece Nico Flores y aparece también, señoras y señores. Vamos a ver, Eduardo Cayun, por la pista número uno. Se cayó con 9.29, pero es en la pista número uno. Vamos a ver lo que hace justamente Cayun. Ahí estamos para ir viendo también cómo viene Eduardo Cayun por el carril número uno. Se cayó, cayun y quedó fuera. 9.36 por la pista número uno y quedó eliminado. 9.76 para el carril número dos. Aparece Burgos. Ahí está. Y aparece con el 223, Francisco Herrera. Burgos y Herrera. Ahí está. Burgos en el Saxo, Herrera en el Sani. Atención, señoras y señores. Verde, 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 verde. Maravilloso. Ahí está el piloto de Santiago por la pista número dos. Vamos a ver si el piloto de los rayados Reysen hace historia. Lo ganó. Burgos en el Citroën Saxo. También pasó. 9.55. 9.63 para el Sani. Vamos a ir inmediatamente también. Aparece con el 221. Señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente. Atención. Vamos a buscarlos. Cómo van y se van metiendo. Ahí está Cisterna. Lo ganó la pista número uno, Aspe. Lo ganó Aspe, señoras y señores. Cisterna que lamentablemente lo pierde con 10.26. Aspe que lo gana con 9.84. Vamos con Pacheco con Cesar por la pista número dos. Vamos inmediatamente con Fuente Alba. El de Monocanales Reysen. Pacheco performa por la pista número dos. Atención. Verde, 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 verde. Ahí está Fuente Alba. Ahí están los de Monocanales Reysen. Los de Pacheco performan por la pista número dos. Será Monocanales Reysen. Pacheco performa. Monocanales Reysen. Tienpaso. 9.52. Tienpaso para Monocanales Reysen y Fuente Alba. Pacheco performa. 9.69. Aquí aparece nuevamente. Ahí está Montenegro. Atención, señoras y señores. Vamos a ver cómo se va metiendo todo el tiempo. Aparece el Corsa. Vamos a revisarlo inmediatamente. Atención, señoras y señores. Vamos a ver. Ahí está. Lo ganó Montenegro. Lo ganó Montenegro. 9.61. 10.08. Justamente para Freddy González. El piloto de la cruz. Vamos con el Corsa. Vamos a ir con el Semtra. Ahí está Rivera. Vamos a ir justamente. Atención. Vamos a ver lo que va a ocurrir justamente en este paso. Para ir buscando. ¿Quiénes son los que van a perdedores y ganadores? ¿Quiénes son los que se van conmigo? Estamos en la categoría 9.50. Ahí está el Corsa por la pista número 1. Aparece el Semtra por la pista número 2. Estamos en la categoría 9.50. Sistema Reyes América. Lo ganó la pista número 2. Lo ganó la 2. 9.55. 9.58 para la pista número 1. Aparece justamente. Atención. Viene de ganadores también. Ahí ya está. El piloto de Dragno Gales. Vamos a ver la pista número 2. Aparece con la pista número 1. Mauricio García. El piloto de R.C. LIS preparación de Santiago. Atención, señoras y señores. Aparece Miguelito. Atención, señoras y señores. Será Santiago en el Friado 1 por la pista número 1. Será Nogales por la pista número 2. ¿Qué dice el público? Lo ganó Nogales. Lo ganó Miguelito Araya. El de Dragno Gales. 9.71. 9.80 para Mauro García. BRC de preparación Santiago. Aparece con el número 25. Lo vamos a buscar inmediatamente en esta tanda. Fernando Enríquez y acá con el número 76. Mario Fernández. Señoras y señores. Fernando Enríquez por la pista número 1. El piloto de Concon. Atención con Talagante. Talagante que está por la pista número 1 con Sánchez. Ahí está el piloto de Concon por la pista número 2. Fernández. Ahí está también Talagante con Enrique. Lo ganó la pista número 1. 9.70 para Marito. El de Concon Racing. Vamos con el 2.39. 10.16 para la pista número 2. Aparece el Diesel con el 2.55. Atención por allá con el 2.39. Aparece Kevin. Vamos a ver inmediatamente. Ahí está el piloto de Puchuncabi. Se quedó el Diesel. Se quedó el piloto de la serie Diesel. Ahí está Kevin. Vamos a ver. Lo ganó Kevin en el primera. Aparece Ricky Maravilla Vargas. Aquí está justamente el amigo de Clase Motor. Aparece con el 264. Vamos a buscarlo inmediatamente. Cristian Morales que aparece justamente. Cristian Morales. Ahí está. Atención. Vamos con Ricky Maravilla. Ahí está también, por supuesto, Ricardo Vargas. Señoras y señores. Vamos con Ricky. Ahí está. Verde, 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 verde. Seguimos en vivo por Instagram, por Facebook. Qué tremendo el Corsa. Qué tremendo cómo va también Honda. Lo ganó la pista número 2. 9.60 para el Corsa. 9.90 para Vargas por la pista número 1. Vamos a ir con Kevin Drogett. Y atención. Nos vamos a ir justamente. Daniel Zamorano. Daniel Zamorano. Señoras y señores que aparecen en el Centra. Kevin Drogett en el Honda. Será Zamorano Drogett. Será Zamorano Drogett. Zamorano Drogett. Lo ganó Zamorano. Pista número 1. Zamorano en el Centra. Drogett en el Honda. Ahí está cerrando. Aparece, atención, con el 220. Fuente Alba. Vamos a ver con Aspe. Aspe que aparece por la pista número 2. Ahí está Santiago en la quinta región. Va a venir el verde. Señoras y señores. Verde, 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 verde. Vamos a ver quién sigue con vida. Será. Ahí está León Desarmaduría en la quinta región. Será Monocanales Racing con Fuente Alba. Señoras y señores. Tiempozo. Fuente Alba para Monocanales Racing. Tiempozo y lo gana por la pista número 1. 9.52. 9.88 para Aspe. Quedó fuera Aspe. Aparece Salinas. Ahí está Burgos. El mata, mata. Salinas por la pista número 1 en el centro. Allá está Burgos en el saxo. Va a venir el verde. Atención. Verde, 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 verde. Señoras y señores. Tremendo. Cómo va apareciendo justamente Burgos en el saxo. Ahí está. Lo llevó la voz. ¿Quién pasó? 9.51. Ahí está justamente. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Ahí está Montenegro. Aparece Flores y Montenegro. Bien. Flores que aparece en el B16. Montenegro. Carril número 2. El piloto de Bacheco Performance. Tremendo cómo van arriba, señoras y señores. Vamos a ver cómo va Montenegro por el carril número 2. Ojo con Flores que se va defendiendo. Tiempozo. El piloto de Bacheco Performance que pone un tiempozo. 9.51. Y Montenegro sigue con vida. 10.01 para Flores que queda fuera. Vamos a este segundo paso. Ganadores con Sánchez. Allá está también con el 264. Cristian Morales. Síguenos por Cacemotor. Saludos para nuestros grandes amigos allá en Arequipa. Para Tommy Torres, un saludo tremendo. Para Samuel Orellana también. Para Juanito Flores también dice saludos a Nico de parte de su papá. Para Christopher Saavedra de nuestros grandes amigos de Cerradero Saavedra en el sur de Chile. Para Pedro está ahí el más bomba de parte de Felipe. Álvaro Salinas. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Verde, 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 verde. Señoras y señores, está Sánchez. Vamos a ver lo que va a ocurrir también con el Corsa. Estamos en la ronda de los ganadores. Lo ganó. Y se cayeron los dos. Los dos quedaron fuera. Ambos quedan eliminados. 9.28 por la pista número 2 para el Corsa. 9.48 para el Ná. Y los dos quedan, lamentablemente, quedan fuera. Caídos los dos y quedan eliminados. Vamos con Zamorano. Vamos también, por supuesto, con Rivera en el Centra. Señoras y señores, estamos en la 9.50. Ahí está el verde, 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 verde. Los centra que se toman la pista. Estamos, por supuesto, con los relatos de Clase Motor en vivo para todo Chile. Atención. ¡Clavazo! 9.50 para la pista número 2. 9.50 para la 2. Y sigue con vida arriba. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Aparece Arancidia. Perdón. Miguelito Araya y Kevin. Atención, Miguelito y Kevin. Ahí está. Kevin que aparece por el carril número 12 en el primer el Onda para Miguelito Araya, el de Drag Nogales. ¡Qué tremendo! ¡Cómo se vive en Clase Motor! Todos los amigos de Instagram también van a ver eso tremendo. Vamos a ver inmediatamente cómo se viene el verde. ¡Ahí está! ¡Verdad, verde, 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 verde! Estamos con los pilotos de la categoría 9.50. Vamos a revisar. Ahí está el piloto de Puchuncabí por la pista número 1. Drag Nogales por la pista número 2. Se cayó el piloto de Drag Nogales 9.40. El piloto de Puchuncabí sigue con vida. Aquí aparece Fuente Alba y Burgos. Se juntan los santiaguinos. Atención. Vamos a revisar inmediatamente. Será Fuente Alba por la pista número 1. Burgos por la pista. ¡Ay, se equivocó! ¡Se equivocó el de Monocanales Reis! ¡No! ¡La entregó toda una pena! ¡Lo ganó Burgos en el saxo! 9.66 y Fuente Alba que se equivoca. 10.22. ¡No le entró la tercera! ¡Una lástima para el piloto de Monocanales Reis! Bien, vamos a ir inmediatamente con Montenegro. Estamos todavía los perdedores. Oye, no, y estamos los perdedores haciendo 9.50, 9.52, 9.55. Tiempos de categoría, es decir, se cayeron. J. Pacheco Performance también poniendo. J. Performance. Pero para que sepa ahí que este es Pacheco de la quinta. De la quinta. Dígame, J. ¿Con qué vamos? Con el 7.5. 7.5 se va preparando inmediatamente. Salida calle de Pitch se prepara. Último llamado. Pilotos de la categoría. 7.50. 7.5 por lo pronto. Y qué alegría poder mencionar a J. P. Performance. Ahí está. Junto a Juanito Pacheco también poniendo tremendos autos. Me alegra mucho que podamos tener a este tipo de preparadores de la quinta región y que los podamos tener midiéndose con los pilotos de Santiago. Estamos en vivo para todo Chile y el mundo. Aparece Burgos. Aparece Burgos. Vamos a ver, señoras y señores, lo que hace Montenegro también. Señoras y señores. Ahí está el verde. Lo vamos a ver inmediatamente. Señoras y señores, Burgos y Montenegro. Santiago y la quinta región. Se cayó la uno. Se cayó Burgos y quedó fuera. Lo ganó justamente Montenegro. Montenegro. Gustavito va mirando hacia abajo, hermano. Pero bien, tremenda presentación. Vamos a la final. Ya. Ahí estamos en ganadores ya. Perfecto. Perfecto. Acá explícame. El que gana va por el primer lugar. Y el que pierde es tercero. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Rolando Rivera, el número tres. El piloto de San Fernando. Espera por el número uno. Espera por el número uno, Rivera. El de San Fernando que ha hecho una tremenda participación. Ahí lo están aplaudiendo. Éxito para San Fernando. Qué lindo poder tener a San Fernando. Luciéndose en clase motor para todo Chile. Rivera de San Fernando. Espera por el número uno. Aquí está Montenegro. El que viene. Atención. El que gana va por la lucha con Rivero de San Fernando por el número uno. Y el que pierde es tercero. El que pierde es tercero. Wow. Ahí está Kevin de Puchuncabí. Montenegro de qué ciudad es. Pacheco. ¿De qué ciudad es Montenegro? De Cabildo. Perfecto. Aquí está el Nissan. Aquí está uno de los poquitos centra seta que va quedando. Atención por la pista número uno. Verde, 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 verde. Vamos a ver quién es tercero. Será Cabildo. Será Puchuncabí. Será Cabildo. Será Puchuncabí. Será Cabildo Puchuncabí. Puchuncabí es tercero. Kevin es tercero. Y Pacheco. El team de Pacheco va por el número uno. Ay, tremendo. Tremendo. Tremendo, señoras y señores. Uf. San Fernando con Rivero. Sacamos la categoría inmediatamente. Sacamos la categoría inmediatamente. Siete, cinco. Kevin, entonces, el tercer lugar. Atención, vamos a ir con San Fernando con Rolando Rivera. Atención, el piloto de San Fernando va a medirse justamente con Juan Carlos. Aquí está el piloto de Cabildo y el piloto de San Fernando. En esa lucha por el número uno, en la categoría nueve cincuenta, sacamos la categoría siete cincuenta. Y si nos sale, o nos vamos inmediatamente. Todavía no nos escuchan, parece, del fondo. Hay que sacar la siete cincuenta urgente. Andresito. Sacamos la categoría siete cincuenta urgente. Saquemos la siete cincuenta. Joseph. Bien, que esperen, que tremendo. Tremendo. Ay, ay, fue muy buena. Ahí aprovechamos, muy bien, muy bien. Saludos para Brian Ollaneder, que dice felicidades a The Killer Drag. Saludos desde la región de Ñuble, Chillán Héctor, Sepúlveda. Saludos para el pupito Araya también, por supuesto. Para Tommy Torres allá en Arequipa. Para Felipe Reyes, dice Tayra, un saludo al taller Chino Pro, que le vaya bien. Juanito Flores, Christopher Savera, todos siguiendo la transmisión. Vamos también, por supuesto, con los amigos en Facebook. Saludos a Juanito, el párroco, dice acá. Ilegal Speed. Saludos también para Lucas Cortés, para Cristóbal, para Christopher E. R20, para Ferry Detail, para Quique Castro Regada, para Franco Dairon, para Andrés G.A., para Carlos Rivera, Lucas Cortés. Para tantos amigos que están ahí, para Yo Soy Jaimens. En fin, saludos acá cocinando, pero siguiendo la transmisión. Grande Claudito en la cocina, un crack. Ah, no, pero más. No te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Saludos también, por supuesto, para nuestros amigos ahí en Arica, para Claudio, para Luisito Villalobos, también para Brian Ollaneber, para Héctor Salinas, para Rodrigo Espinosa, para Eduardo, en fin, para todos los amigos. Vamos a ir a esa gran final. Viene el campeón. Viene también en el Nissan ZL1. Ahí estamos, en el Sentra. Luego se prepara la categoría 7. Bien, estamos también acompañados de Tiaguito, de Lautaro, los hijos del recordado Carlitos Jofré, que en paz descanse. Así es que, bueno, también, qué lindo poder verlo después de tanto tiempo. Hijos de un tremendo amigo que estuvimos compartiendo los dos últimos años de vida con él en la ruta Clase Motor. El campeón, feliz de la vida, nos acompañó siempre, así es que hasta Argentina estuvimos juntos. Así que, un recuerdo al cielo maravilloso para Carlitos Alberto Jofré, que lo llevamos siempre, por supuesto, en nuestro corazón. Bien, vamos a ir, cómo se ve la señal también, por supuesto, Claudio, allá en Arica. Cómo se ve Cristian, que nos está siguiendo bien en la final. Viene el campeón, categoría 10. Aparece San Fernando, Rolando Rivera. El piloto de San Fernando de la sexta región. Aparece Cabildo, con Juan Carlos Montenegro, de J Performance. Competición, atención. Viene el campeón. ¡Ahí está! Señoras y señores, me parece que la copa se va a San Fernando. Se equivocó en la salida Montenegro. Viene el campeón, 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 San Fernando. Rolando con un tiempazo es el campeón. 9.51 para Rolando Rivera. San Fernando es el campeón. San Fernando, sexta región. Es el campeón con Rolando Rivera. Segundo lugar para el Centra también, por supuesto. De ojo, de Juan Carlos Montenegro. Buenos datos a 9.51, 9.50. Y con un 9.55, Rolando, tiempazo. Y ahora con un 9.51, nuevamente, puros tiempasos para el piloto de San Fernando. Vamos, un break. Y ya estamos de vuelta con más clase motor. Esto es lo mejor del drag. En la cuarta región. Contáctanos ahora al más 569-866-40032. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile. Vera y Vera. Sponsor de Carlos y Sebastián Vera. Pilotos de drag y ATV. Soria Trucks en la Serena. Especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región. Contactos al más 569-5015-2696. Transportes Vargas. Transportes Vargas. Espletes. Mudanzas a todo Chile. Conózcanos en www.vargastransportes.cl. Transportes Vargas. Sponsor de Freddy Vargas. Piloto de drag. Venol. El nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile. Con toda la tecnología alemana. Hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita. Venol. El nuevo lubricante del deporte motor. Daito Car en la Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en calle Peñi 870 y en Pampa Baja 3038. Daito Car. Pasión y profesionalismo en el deporte motor. SET. Servia Automotriz en Quinteros. Es importación de cajas y motores Nissan. Neo BBL. SR20 Low Port. SR20 High Port. Contáctanos al más 569-7796-86110. SET. Servia Automotriz en Eusebio Lillo 2006 Quintero. Sponsor oficial de Javier SET. Piloto de drag. Red Service en Calama y Antofagasta. Es reparación de martillos hidráulicos. Crua soquilla. Mantención de maquinarias. Contactos al más 569-5380-3412. Arica Honda Racing. Expertos en repuestos. Accesorios motores de la marca Honda. Hacemos envío a todo Chile. Contactos al más 569-5539-9016. Frenos El Triunfo. Líderes en frenos y repuestos para mantención. Frenos El Triunfo. En la quinta región. Sponsor de Gonzalo González. Piloto de drag. En San Felipe. Motor Racing Coquimbo. Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo. Prepárate. Pronto. Campeonato 20-23. SIG Performance. SIG Performance. En Santiago. Es reprogramación de potencia. Desactivación filtro DPF EGR. Contactos al más 569-5110-3041. Estamos en San Miguel. Interior Team World 7. Escuadra EGR en Coquimbo. Especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas. Los esperamos en el Galpón 7. Barrio Industrial Coquimbo. Transportes Olivares en Coquimbo. Líderes en transportes. Una empresa de Jorge Olivares. Apoyando el deporte motor desde la cuarta región. M Racing en Iquique. Expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas. Y motores de competición de alto rendimiento. Ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región. M Racing. Espónsor oficial de Marcelo Cruz. En el Supra. CJR Performance. Expertos en acero inoxidable en el norte de Chile. Contactos al más 569-7970-3668. Desde Iquique y Alto Hospicio. CJR Performance. Espónsor oficial de Constanza Ramírez. Piloto de drag en la Evita. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Es el Master Drag desde Quilpue. En vivo por Clase Motor. Bien, atención, estamos con estos pases de prueba, por supuesto, en la previa de la categoría 750, 755 para la pista número uno, 777 para la pista número dos. Los kilómetros de control. Estados Unidos, otros kilómetros de control. 204 characters con próximos' Uno, control de condición. En vivo por sortir. Bien 7.49 Pista número 1 7.68 Pista número 2 Bien Vamos justamente con el Subaru Con el Audi Revisamos los tiempos 7.91 Para la 1 7.48 Para la pista número 2 Bien Reiteramos Vamos a ver lo que hace Justamente el 1 Y ahí está el Corolla Fonseca Competición Sacri Racing Ahí está También por supuesto En el Corolla Da gusto Da gusto Ver cómo se van destacando También Ahí está Sacri Destacándose con su marca Entre los preparadores Me parece muy bien Que vayamos también Marcando Entre Fonseca Y Sacri Qué maravilla Vamos a ver Lo que va a ocurrir Será Fonseca Competición Sacri Racing Uy El Corolla Y el 1 7.86 Para Fonseca Competición 7.93 Para el Corolla De Sacri Racing Salvos para Davidito Contreras También siguiendo La transmisión Para Jan Espor También Ahí en Instagram Para Luisito Pinto En Instagram RC Swing También en Instagram Aparece Carlitos Zubeldia Con la preparación De González Reis Vamos a ver Lo que hace Yayo Bien Aquí está Justamente Vamos a revisar Justamente Lo que va a ocurrir Con todos estos Los pilotos Fabián Guerrero Que aparece Por el carril Número 1 Atención Ahí está También Por la pista Número 2 Carlitos Zubeldia Bien 7.57 Para Fabián Guerrero 7.89 Wow Para Carlitos Zubeldia Bien Señoras y señores Atención Vamos a ver Lo que va a ocurrir Inmediatamente Inmediatamente Con esta tanda De pruebas 2.40 Y 2.17 Alexis Borges Aparece Aparece el Mati González Aquí está el piloto de Casablanca Por la 1 Porque es que aparece por la 1 Ay, ay, ay Qué tremendo Por Dios Amigos míos Qué tremendo Qué maravilla Vamos a tener Una jornada Realmente impactante Aparece el Rabieta Aparece Ahí está Justamente Los amigos En Monocanales Racing Señoras y señores Saludos para Danko Ponce El crack Hay en Erika Para Pancho Constanzo En Copiapó Para Davidito Contreras También para Otros amigos En Instagram Vamos con Marito Galarce Por el carril Número Uno El piloto De Limache Vamos también Por supuesto A ver Lo que va a ocurrir Con el piloto De Limache Señoras y señores Lo revisamos Inmediatamente Ahí están Justamente 8.03 Para la 1 7.92 Para la pista Número 2 Atención Vamos a ir con Crich Una Villagra Y aparece Alexi Ortiz Ahí está El piloto De Monocanales Racing Ahí está Alexi Ortiz Ahí está El conejo Aquí está Crich Vamos a ver Inmediatamente Aparece Crich Villagra Y ahí Está el conejo Revisamos Arriba 7.96 Para Crich Señoras y señores Ahí está Vargas En el Audi Vamos a ver Inmediatamente Si será Vargas O será Notable Los dos ponen 7.55 7.55 5 para la 1 7.55 8 para la 2 Ahí está Lo ganó La pista Número 1 Aparece Marcelito Salina Grande Crack Abrazo grande Y aparece El Cupra Atención Luisito Tapia Ahí está Atención Atención El Cupra De Tapia Salinas En el Audi Qué tremendo Dos crack Ahí está Lo ganó Salina 7.54 Marcelo Salina 7.54 Para la pista Número 1 7.63 Para Luisito Tapia 2.67 2.67 2.67 Me falta Señoras y señores Ahí está Cristian Naranjo Otro de los históricos Vamos a ver Vamos a ver Si el capo De la electrónica Integral Sigue haciendo historia Lo ganó 7.98 Para Cristian Naranjo 8.39 Para el Subaru Bien Vamos a ir Justamente Aparece Vamos a ir Vamos a ir Con el Corolla Cristóbal López Que aparece Por la pista Número 1 Fernando de la Ribera Por la pista Número 2 Se vuelve A encontrar Justamente El 1 Aquí está Fonseca Competición De la Ribera Sacri Reising Señoras y señores Seguimos haciéndolo En vivo Atención Estamos En la comparación Ahí está Prácticamente Uy Cómo va Volanteando Justamente El Fiat 1 Ahí está De la Ribera Vamos a revisarlo Ganó La pista Número No me cortó La 2 No me cortó La pista Número Se cayó La pista Número 1 7-11 No cortó Déjame consultar Sacri Nijito Pero En rigor Se cae La pista Número 1 En rigor Lo gana La pista Número En rigor Pero déjame Confirmarlo De la Ribera Que lo gana Se cae Justamente La pista Número 1 De la Ribera Que lo gana Se cae Justamente Joseph Joseph En este caso Cuando se cae Un auto Cuando se cae El auto En esta instancia Es pique perdido Definitivamente Queda Ah ya Queda fuera De la categoría Se va a la siguiente Categoría Ya Va a la siguiente Categoría Bien Y por acá Aparece Señoras y señores Si No veo el número Ahí hija 2.43 Perfecto Vamos a ir Inmediatamente Con el Mati González El piloto De Casa Blanca Por acá Aparece También Vamos Fabi Es Fabián Guerrero Justamente Por la pista Número 1 Señoras y señores Ahí está El piloto De Guerrizal Y Aparece También El piloto De Casa Blanca El piloto De Parcero Racing Atención Señoras y señores Vamos a ver Si será Guerrizal O Parcero Racing Lo ganó Parcero Racing El Mati González De Casa Blanca Lo gana Por el carril Número 2 Vamos a ir Con Mario Galarce Aparece El piloto De Quilpue Alexi Borges Por la pista Número 1 Y aparece Marito Galarce Ahí está El piloto Lima Chino El piloto De Pintura El Tamirano Garacha Ahí está Marito Galarce Vamos a ver Cómo va Justamente Galarse Con el Rabieta Y aparece Porque Mecánica Atención Vamos a ver Quién es el que va Quién es el que continúa Estamos viendo Quién va Ganadores Quién va Perdedores Somos Cacemotor Haciéndole en vivo Desde la quinta región A través de Instagram A través de Facebook Va a venir El verde Atención Señoras y señores Ahí está Ya estamos en segunda A fondo Le pusieron la tercera Y le costó Porque Lo ganó La pista Número 2 7.84 8.31 Para Borges Tuvo problema Lamentablemente 7.84 Para la pista Número 2 Que lo gana Borges Que lo pierde Aparece Con el 219 Andresito Tapia Que aparece Pablito Guajardo Atención Con Pablo Aparece Pablo Aparece Andres Señoras y señores No se olviden Seguirnos Por el fanpage De Clasemotor Lamentablemente Por Andres Ahí va Señoras y señores Lo ganó El carril Número 2 Con problema Andres Una lástima Nos vamos a tener Que esperar Atención Vamos a tener Que esperar Ahí con algunos Problemas Andres Quedándose Vamos a tener Que ir a sacarlo Me parece Porque va A ver No, no, no Tranquilo 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 Ahí va Ahí logró partir Ya Joseph Retomamos Hijo Vamos Atención Recuerden Que estamos Por Clasemotor Y lo ves Por Clasemotor Aquí está Peña Nitro Aparece El pasto Peñalosa Aparece Aquí está El conejo Aquí están Los de Monocanales Racing Por la pista Número 1 Santa Julia Racing Ahí está El pasto Peñalosa Vamos a ver Lo que va a ocurrir Martín Silva Saludando A MKN Tanco Ponce Un abrazo Tremendo Ahí en Faena En Arica Tremenda La alargada Ahí está Justamente Alexi Ahí está El conejo Aparece El pato Peñalosa En el BM Lo ganó La pista Número 2 Madrugazo Justamente El carril Número 1 Se fue De madrugazo Veamos la hora Hijo Para Aparece Krishna Atención Vamos a ver Con Villagra Krishna Villagra Y Carlitos Zubeldia El poder Femenino En el Audi Vamos con El histórico Por el carril Número 2 Con Cristóbal González También A cargo Por supuesto De la mecánica De la preparación Está corriendo Está corriendo Señoras y señores Ahí está Ahí está 7'99 7'99 7'99 7'99 Será como Válido Perfecto Válido Madrugazo Lamentablemente De Carlitos Zubeldia Aprovechamos Aprovechamos Zanzo En Calama David Contreras En fin Todos los amigos Están siguiendo la transmisión Un saludo grande Para los amigos En Facebook Y también Por supuesto Para los amigos En Instagram Que están ahí Entre ellos Nicole Monserrat En Calama Carlos Álvarez González Venja También Siguiendo la transmisión Saludos a la familia Y a Bichito Y el Nico Tavilo Abrazo Grande Daniel Ignacio Rosales Camila Pascuevas También Manuel Parra Pelacable Racing Nico Tavilo Ahí están Todos Por supuesto Siguiendo La transmisión Estamos en la categoría 7'50 Vamos a ir A perdedores Perfecto Perfecto Vamos ahí Ya Vamos con De La Ribera Con Sacri Racing Sacri Racing Por la pista Número 1 Vamos a ver Con Carlito Subeldia El histórico Campeón eterno En la categoría 8 Ahora Por supuesto En este maravilloso Centra Tratando de hacer La historia En la circunstancia Qué confianza Tiene Sacri En su piloto Atención Ahí está Justamente Tremendo El Corolla Y el Centra Ahí está Fernando De La Ribera Y Carlito Subeldia Vamos a ver Quién va Lo ganó Fernando De La Ribera Sacri Racing 7'82 Por el carril Número 1 Carlos Subeldia 8'01 Vamos a ir Con la categoría 7'50 Perdedores Qué dice Familia Muñoz Saludos A Paisa Racing Yerco Muñoz Sepúlveda Dale sobrino Tú puedes Dice Familia Muñoz Castillo Cristian López Saludando al taller De los rayados César Danilo Villalobos Desde Cura Cautino Un abrazo tremendo También Cristian Ignacio Saludos Para el Trotamundo Dice también Por supuesto Claudito Ponce Saludos A los eufóricos En Instagram Luchito Mándale un saludo A mi hermano Bastián Ayala Desde el espacio riesgo Dice El Nico Atención Víctor Campilla Y siguiendo también La transmisión Y en fin Todos los amigos Unirse a Instagram Y a Facebook Bien reiteramos La próxima semana Vamos a estar Con el Motocross Y el ATV Sábado Domingo Y parte de lunes También por supuesto En Antofagasta Luego por la noche El día lunes Vamos a ir con el Campeonato de Bugis En donde todo lo recaudado Va a ir en directo Beneficio a la Teletón No se olviden Que en el mes de noviembre Estaremos en el Gran Premio Rap Racing En la ciudad De Alto Aspicio Con Iquique Allá vamos a ir también Para llevarlo en vivo Y luego el 3 y 4 Estaremos en la ciudad De Arica Para la gran final Del año No se olviden amigos Que el próximo 14 y 15 Vamos a estar también 14 y 15 de enero Vamos a estar con el Nacional de Drag Aquí en Quilpue Así que 14 y 15 No se olviden En Quilpue El Nacional Ahí estamos Aparece justamente El americano Vamos a ir inmediatamente Con Fabián Guerrero El piloto del Team Guerresal Quien junto a su novia Carolina Viajan por Chile Para ver que pasa Con el poder Americano Guau Que tremendo Bien Aparece por supuesto Con el 238 Aquí lo tenemos También a Rodrigo Pérez El piloto de Briones Y Facu Part En el Honda El piloto de Valparaíso Y vamos a ver Con todo el poder Americano 5.8 Este es que Este maravilloso Vamos a ver Como va a ser Tracción trasera Tracción delantera También por el carril Número 1 Que tremendo Atención Perdedores Categoría 750 Atención Vamos a ver Será Fabián Guerrero El piloto de Resal Será Rodrigo Pérez El de Facu Parbriones Uff Logró recuperarlo Fabián Lo gao Hoy se cayó 7.44 Fabián Guerrero Se cayó Quería eso Quería ser el mejor tiempo Qué bueno Se cayó Lo dice Carolita Pero bueno Hasta Debo decir Que no asustó Pero logró Oye Hay que tener manos Para controlar la bestia Qué tremenda Aparte Que acá Nuestra directora Empezó a gritar Todo bien bicho Qué bueno Vamos con Carlitos Subeldia El histórico Vamos a hacer historia En el centro Ahí está Señoras y señores Ahí aparece En el centro Vamos a ver Hoy se equivocó Se equivocó Subeldia No le entró Y se fue de madrugazo 7.67 Lo ganó El Cupra Lo ganó Tapia 7.67 Una lástima Por el histórico Aparece Bastiana Ayala Ahí está En el Subaru Y quien viene Viene también apareciendo Alexi Ortiz Ahí está Señoras y señores Vamos con Alexis Vamos a ir Vamos a ir con Monocanales Reinsir Ahí está El Subaru Aparece Sebastián Ayala Aquí está Alexi Ortiz Atención Señoras y señores Vamos a ir Inmediatamente Vamos a ir Inmediatamente Lo vamos a revisar Y me parece que A ver Quiero ser muy claro Hay que ser muy transparente Sí, para, para Lo que pasa Que con él Va saltando Y te hace madrugar Pero déjame ver Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Joseph Minay Venga para acá hijo ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos a ver Justamente está en la duda Bien, ahí está Intentando revisar que porque estaba Madrugando Le sacan el parachoque, no madruga Y es, ahí están conversando Entre la producción y Monito Canales Teníamos la duda justamente Pero bueno, ahí se solucionó Y el parachoque lamentablemente Jugándole en contra Vamos ahí nuevamente, atención Aparece Andresito Tapia Y por acá lo hace También con el 2.17 Alexis Borges Seguimos en vivo A través del ponente de clase motor Cristian A Cristian Ignacio dice saludos para mi compadre Que ojalá saque luego El primero para verlo correr luego Saludos a todos los amigos Ay, se nos quedó lamentablemente Otro de los Corsa Que se fue de menos a más Y vamos a revisar inmediatamente 9-0-2 para Borges Estos dos Vamos a la ronda ganadores Categoría 7-50 Ronda de ganadores Atención Al final hay una cámara Que está mostrando el semáforo Y esa es la que indica El árbol Donde se va Prendiendo por supuesto Donde va ganando la categoría Aparece Vamos a ir con Pablito Guajardo Por el carril Número 2 Y aparece con el 243 el piloto de Casablanca El de Parcelor Racing En el Sani el Mati González Hoy con algunos problemitas en la salida Ahí está el Sani Ahí está Pablo Madrugazo de la pista número 2 Lamentablemente 8-0-3 Lo ganó la pista número 1 Lo ganó, madrugó la pista número 2 Lo ganó la pista número 1 Vamos con Peñalosa Ahí está el pato Aparece nuevamente La pista número 1 Vamos a ver con Fernando de la Rivera El pato El pato Peñalosa y Fernando El pato Peñalosa en el BM El de Santa Julia Racing Que se toma la pista número 1 El de Peña Nitro Saludos para Lucenito Guerra Para Alexis Sasson El norte grande chileno Para Marcelo Mancilla Todavía no corre la 8-50 Amigo Juan Montero En Instagram Rafa Pinto Saludando a todos sus amigos Es el show Saludos a Paisa Racing Y su familia Muñoz Castillo Atención Ahí está el verde Verde, 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 verde Vamos a ver el pato Peñalosa Notable, brillante El tiempo 8-15 Lo ganó el pato Lo ganó el pato Peñalosa El del Nitro Nitro Pato Nitro, Nitro Pato Lo ganó Señoras y señores Brillante El piloto de Viña del Mar Marcelito Salina Un gustazo ver a uno de los próceres del drag chileno también Y viene Don Cristian Y viene Don Cristian Atención Cristian Naranjo En el Challenger Ahí está Tracción trasera Vamos a ver a otro americano Con un alemán Tiene cara alemán Mi querido Marcelo Marcelo Salina Cristian Naranjo Vamos a ver lo que hace Santiago En Audi Ahí está el americano El Challenger Con Cristian Naranjo El piloto de la ligua Lo vamos a revisar inmediatamente Todos corren Estamos en la ronda de ganadores En la categoría 7-50 Se viene lindo Recuerden que en enero Vamos a estar aquí nuevamente El 14-15 En el Nacional de Drag No se lo pierdan Nacional de Drag Para comenzar el 20-23 Y Dios así lo quiere Con todos los pilotos Del norte chileno Que van a llegar en masa A acompañarnos Ahí está Tremenda esa cámara Bicho Tremenda Mi querido director Captando todo lo que está haciendo Cristian Naranjo Vamos a ir César Que lo está asistiendo Ahí Marcelo Salinas Mirando Y por supuesto Seguimos para ver Qué pasa Recordamos al José Mendoza Cuando vemos a Marcelo Salinas También a la mamita de Marcelo Cuando la apoyaba Por supuesto Aquí aparece Cristian Naranjo Con un monito rosado Que lo está acompañando De su bebita Lo vamos a ver inmediatamente Señoras y señores Atención falta Ahí está Va a venir el verde ¡Largo! Ahí está Salinas Atención con Naranjo Se cayó Cristian 7'23 para Cristian Naranjo Por la pista número uno 7'51 Para Marcelo Salinas En el Audi Por la pista número dos Aparece Cristian Aquí está Villagra Cristian Villagra Por el carril número uno Por allá aparece con el 285 Ángel Vargas Señoras y señores Vamos a ver inmediatamente Si Cristian O ahí está Ángelito Vargas Lo revisamos Lo ganó Vargas 7'93 para la pista número dos 8'12 para el carril Número uno Para Cristian Viene con el 265 Viene Pablo Ahí está Pablo De Transporte Figueroa Atención Aquí está el representante Transporte Figueroa No se olviden también Que por supuesto Transporte Figueroa Nos va a estar acompañando El norte chileno Vamos a ir inmediatamente Con el Mati González El piloto de Parcero Racing El piloto de Casa Blanca Estamos en la ronda De los ganadores Pablito por la pista número uno A ver cómo sale Este representante De Transporte Figueroa Por el carril número uno Vamos a largar Va a venir el verde Señoras y señores Ahora sí que sí Saludos para Constanza Guajardo Ahí está Vamos papi Dice Constanza A Pablo Vamos a ver quién lo gana Lo ganó Pablo Y Constanza Guajardo La transmisión Dice Vamos papi Qué lindo Cómo vamos comunicando A sus hijos También por la transmisión 8-0-7 Para la pista número dos Lo ganó Pablo 7-69 Para Pablito Joel Alejandro Mayorga Siguiendo la transmisión Desde los Andes Sabroso grande amigo mío Para Alexis Saso También ahí en alto oficio Para Lucianito Otro abrazo tremendo Seguimos en vivo Cómo se ve Cómo se escucha Nos envían y nos ponen Un me gusta Y el mensaje De Clase Motor Dirección general Elena Pizzerro Dirección de transmisión Vicente Castillo ¿Quién les habla? Luis Castillo Semos Clase Motor Acompañando al Master Drag En vivo Desde la quinta región Vamos a ver inmediatamente Lo que va a ocurrir Señoras y señores Aparece el Cupra de Tapia Atención Y ahí está Tapia En el país Con el 238 Señoras y señores Lo vamos a revisar Inmediatamente a Rodrigo Pérez Ahí está Lo ganó Pérez El piloto de Briones Y Facupar En el Ondal de Valpo Se quedó con un 7.56 El Cupra de Luisito Tapia Por el carril Número 1 Y aquí vamos inmediatamente 2.67 2.67 2.67 para Ayala Ahí está Bastián ¿Se ganó el de Iepo? ¿Y qué tema? Está reclamando Habíamos dicho Que lo ganó Pérez ¿O no? No está Pero tenemos que mencionar Al otro piloto Igual pues Ya Rodrigo Pérez El piloto de Briones Y Facupar Que lo gana Con 7.65 Y obviamente El piloto Luisito Tapia En el Cupra Lo pone 7.56 Pero el sistema Raíz América Lo gana Por supuesto El piloto De la quinta región El de Valpo El de Briones Y Facupar El señor Rodrigo Pérez Aprovechamos De saludar También por supuesto A Brian Hernández De SL Competición A Lucas Simón Cortés También a Constanza Guajardo Que está siguiendo A su papi Pascal Guerrero Dice Saludos Luchito Acá estamos viendo Los piques en la pega Saludos a Entrevalles Bellapel Grande Pascal También siguiendo la transmisión Vamos Bastián Estamos mirando Todos desde Espacio Riesgo Amigos Vamos a hacer un break Justamente en Instagram Porque se nos cortan Las cuatro horitas Y volvemos inmediatamente ¡Suscríbete! 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 Final de perdedores Final perdedores Final perdedores Retomamos Instagram Director Retomamos Instagram Me dice Vicente Final perdedores Esta Aparece Rodrigo Pérez El de Briones El de Briones y Facu Parts En el Honda Y aparece con el 267 Bastián Ayala Atención Vamos a alargar Ahí está Vamos a ver Pérez Ayala Pérez en el traction delantera Tracción integral para Ayala Lo ganó Pérez el de Balbo 7.62 para Briones y Facu Parts Rorro Pérez de Valparaíso en el Honda Lo gana por el carril número uno Vamos a la ronda de ganadores Señoras y señores Y Fabi Bacetta No juega Todavía no viene Cristian Mesa Saldaña Cristian Mesa es Harry Potter Sí Saludos para él Para mi querido y recordado Harry Potter Que ya pronto lo vamos a ver Esperamos verlo Saludos para Carmen Lascano También que dice Esperando hacer la competición Para los amigos en Instagram Que ya hemos retomado Por supuesto Después luego del corte De las cuatro horas Aquí aparece con el 265 Atención está Pablito Guajardo El piloto de Transporte Figueroa Y Marito Galarce Allá está el Rabieta Qué tremenda la salida De Marito Galarce Ahí está Pablito Guajardo Al ataque Estamos en la categoría De los 150 Ay, ay, ay Lo ganó Mario Mario Galarce El Rabieta Lo gana por el carril Número 12 En el Nissan Pablito Guajardo En el Audi Se queda Lamentablemente ahora Aquí está El Pato Peñalosa Y Marcelo Salinas Atención Recuerden Santa Curia Racing MS Ahí está la pista Número 2 Abrazo al cielo Para el José Mendoza Saludos para Luisito Araya Y Anantofagasta Para Gerson Ramos También por supuesto Novalle Un saludo Sí, esperando Se nos viene Se viene el verde Ya estamos Señoras y señores Para ver Si será el Pato Peñalosa El piloto de Viñalmar O el piloto de Santiago Lo va a ganar Marcelo Salinas En el Audi El piloto de MS Pro Ahí está 7.52 Para la pista Número 2 7.78 Para el Pato Peñalosa En el BM Por el carril Número 1 Viene con el 2.85 Angelito Vargas Ahí está Justamente en el carril Número 2 Atención Aquí está el Rorro Pérez El piloto de Briones Que viene de la ronda De perdedores Que le han sacado El jugo a Londa Una maravilla Atención Para no creerlo Miren como va Pérez Viene de la ronda De perdedores Pérez Pérez Y ahí está Lo ganó Notable Pérez 7.53 Con un tiempazo Por el carril Número 1 Se cayó El carril Número 2 7.43 Pero con un tiempazo Ganando Y marcando El semáforo El Rorro Pero es el de Valpo Lo gana en el onda El Rorro Pérez Que espera en la final El mejor tiempo Es el 7.52 De Marcelo Marcelo Salinas Va por el número 1 Acá El que pierde Es tercero Entre Mario El Rabieta Galar 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 Se bien digo Categoría 7 Salida calle Salida calle Pits Categoría 7 Salida calle Pits Todos los pilotos De la categoría 7 Inmediatamente A la salida Calle Pits Se nos viene La categoría 7 Nosotros seguimos en esta transmisión En vivo Por supuesto A través de clase motor Aquí estamos En la dirección general Con Elena Pizarro En la transmisión También por supuesto A 5 cámaras Desde Quilpue Con Vicente De Ignacio Castillo También que está Como director Y que les habla Luis Castillo Yéndole en vivo Estamos también Por supuesto Aquí con el Master Drag 6 cámaras Perdón No se enoje 6 cámaras 6 cámaras Marito Galarce El que gana Va a la final El que pierde ¿Cómo? ¿Cómo? Joseph Notable Para ahí y para acá El que gana Va a la final El que pierde Pasa este pique Y largamos con la 7 O sea Se abre la pista Para la 7 Acá el que gana Va por el número 1 El que pierde Es tercer lugar Estamos en la categoría 7.50 Atención Señoras y señores Cristian Vergara Pregunta ¿Dónde está El que hace Suntos 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 Atención Ahí está El verde El que pierde Es tercero Estamos en la categoría 7.50 Atención Señoras y señores Lo ganó Galarce El Rorro Pérez Tercer lugar El piloto De Valparaíso En el Honda El de Briones Y Facupar Es el tercer lugar Galarce Va Por el primer lugar Atención Y se va a medir Con Marcelo Salinas El piloto De MS Pro Que por supuesto Va en el Audi Por el número 1 Por el número 1 Y vamos a esperar Ahora que venga Justamente El Rabieta El Rabieta Para esa gran final Vamos a esperar Al Rabieta Que salga la 7 Y se forma la 9 Que largue Sacamos la 7 Y se prepara la 9 Reiteramos Solo sale la categoría 7 Y se prepara Por supuesto La categoría 9 Segundos Reiteramos Se prepara la categoría 9 Segundos Y sale La categoría 7 Viene la final Vamos a ir Con Marcelo Salinas Otro de los históricos También del drag chileno Lo recordamos siempre En su centro Lo campeón Con esas historias maravillosas Con el José Que arriba Desde el cielo Lo está acompañando Por supuesto Y vamos a ver También la mamá Que siempre está En la butaca Por supuesto Siempre El fotocopia ¿No vino su papá? ¿No vino fotocopia? No vino ya Está en Santiago Perfecto Son igualitos Increíble Atención Cómo nos vamos a recordar A la mamita También que siempre lo apoyó Al José Arriba en el cielo Con esa emoción Va a disputar El número 1 Marcelo Salinas Y aquí viene también Por supuesto El rabieta El piloto Mario Galar El piloto de Limache Será campeón Ahí está el limachino Aquí está el piloto De la quinta región Para esta gran final Santiago por la pista Número 1 Somos clase motor Un gran saludo Por fin en casa Dice Héctor Vargas Baroli Atención Categoría 9 Se prepara Categoría 9 Se prepara Ahí va Andresito Fabián Baldovinos Atención Viene el campeón Saludos también Por supuesto Para Ignacio Eurofretz Y luego viene La categoría hijo Saludos para MBB competición Para Vilches Static Un saludo Para el club Ilegal Speed Esperando el Nissan B16 La 8 Y esteban Viene el campeón En la 750 Lo espera Marcelo Salinas En Santiago Aquí está El representante De la región metropolitana Viene también Por supuesto Mario Galarce Viene el campeón Señoras y señores Ahí está Ahí está Y el campeón El campeón El campeón Es Marcelo Salinas Campeón 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 Marcelo Salinas El piloto de MS Pro Es el gran campeón El piloto de Santiago En el Audi Segundo lugar Para Marito Galarce El piloto de Limache En el Nissan B16 Se queda En el segundo lugar Y atención Porque Marcelo Salinas El representante De Santiago Celebra en la butaca Junto a su mamita Y al José Por supuesto Recordamos A dos históricos Que hoy no están Y que de seguro Están con Carlitos Cofrés sentadito Mirándonos desde el cielo Vamos a un break Y ya estamos de vuelta Con la categoría 7 Esto es Lo mejor del drag Desde Kilpue Junto al Master Drag En vivo Por Clash Motor Bien Por tiempo Es por quien pasa No, si, si, si Porque el otro Está bien Se le dio Todo parejo 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 Se le dio A Dios No pensamos No El que sale de la duda El que sale de la duda Es que Si el audio Si el audio Vamos a la competencia Directa A las 7 ¿Verdad? Bien Vamos a la competencia Directa Después vamos a ir Con nuestros sponsors Aquí está el campeón Aquí está Marchelo Ahí aparece El alien drag Aparece Kendall Vallejo 7 segundos Para que lo pongamos ahí Comenzamos La categoría 7 Con Marcelo Salinas Y Kendall Vallejo Dos históricos Vamos Marchelo Vamos Kendall Se prendió el drag En la quinta región Ahí está el histórico De Starlet Ahí está Verde, verde, verde Verde La tracción trasera Para el Starlet Ahí está el integral Para el Audi Vamos a revisar Inmediatamente Señoras y señores Lo ganó Marchelo 7.40 Para Marcelo Salinas En la Audi Por la pista Número 1 10.50 Con problemas Hay Kendall Vallejo En el primer paso Para el piloto De Kevcar El Starlet Del Quillotano Aquí aparece Con el 265 Pablito Guajardo Ahí está El piloto Del Audi En el S3 Que tremenda imagen La que estaba Capturando Justamente A Cristian Naranjo Ojo Que estos Están en competencia Directo Nada que prueba No, no queremos Prueba Vamos inmediatamente La competencia Ahí está Cristian Naranjo El de electrónica Integral El piloto De La Ligua Aparece Pablo Guajardo El de transporte Figueroa El de Santiago De Chile Señoras y señores Vamos a revisar Inmediatamente Porque estamos En la categoría De los 7 segundos Saludos para Leo Carquera También para Héctor Barca Faroli Para los amigos Que están en Instagram También un saludo Tremendo afectuoso Para todos ustedes Somos clase motor Ahí está El Challenger Ahí está Señoras y señores También el Audi De Pablo Vamos a ver Lo ganó La pista Número 7.34 Por la pista Número 7.62 Para la pista Número 1 Manda el semáforo El sistema Reis América Gana el que pasa Primero Para sacarle La duda A muchas personas Viene apareciendo Raúl Ahí está También Con el 249 Cristóbal López El piloto De Santiago En el Fiat Turbo Ahí está El Fiat 1 Turbo Raúl Raúl Figueroa El Trotamundos Señoras y señores Vamos a ver Cómo está En plena pantalla Ahí está Raúl Esperando por el carril Número 1 Aparece también El piloto De Fonseca Competición Vamos a ver A Cristóbal López Estamos en la categoría De los 7 segundos Vamos Atención Vamos a ver Lo que va a ocurrir Lo que va a ocurrir Por el carril Número 2 Sí señoras y señores Aparece justamente Raúl Figueroa Está por la pista Número 1 Vamos a ver Lo que hace López Lo ganó Figueroa 7.39 Para el piloto De Santiago Transporte Figueroa 7.67 Justamente Para Cristóbal López De Fonseca Competición Aparece Fernando De La Rivera Ahí está el piloto De Sacri Reichen Aparece con el 231 El piloto De Mono Canal de Reichen Aquí está Alexis De La Rivera Bien, señoras y señores Vamos a revisar inmediatamente el tiempo Ahí está justamente ganando el piloto de Sacri Racing Fernando de la Rivera Bien, vamos a ver inmediatamente Vamos a ir Viene apareciendo con el 2-65 Pablito Guacardo Ahí está Pablo Y aquí, esperamos Esperemos que estamos armando las parejas Esperemos que estamos armando las parejas Sacar el auto de Fabio Ibaseta Que está en qué lugar Está en la filita Sacar el auto de Fabio Ibaseta Que está justamente en esa zona Por favor, Fabio Ibaseta Hay que sacar el auto de esa zona Que está justamente Ya Ah, ya, perfecto Es de la categoría 7 Y lamentablemente Como está la fila ocupando justamente la salida Por eso Él no se presentó cuando se tenía que formar Pero ahora necesitamos que salga Ahora necesitamos que salga rápidamente Por favor, así que Para que le hagan un espacio a Fabio Ibaseta Para que le hagan un espacio a Fabio Ibaseta Y pueda salir rápidamente Solo Fabio Ibaseta Solo Fabio Ibaseta debe salir Bien, estamos esperando que salga Fabio Ibaseta De esa zona De esa zona Allá En la salida calle Pits Para que por favor Nuestros amigos le hagan justamente El espacio suficiente Para que pueda salir Fabio Ibaseta Que está Inserto entre todos los pilotos Pero que salga Si lo estamos esperando Bien, reiteramos Ya pronto va a salir Fabio Ibaseta Para que pueda estar por supuesto Con todos los pilotos de la categoría Esto lo estamos esperando Así que con paciencia y tranquilidad Para que los pilotos puedan salir Ahí me parece que salió Fabio Ahí está Ya Bien Estamos esperando justamente Kendall no va Perfecto Kendall no va entonces Ya se retira Tuvo problemas entonces Starlet, el histórico El piloto de Kevcar Lamentablemente queda afuera De acuerdo a la información Que nos entrega Joseph Minay Se retira Kendall Vallejos Aprovechamos ya el lugar También a los amigos Que están ahí en Instagram Siguiendo la transmisión En vivo por supuesto A través de clase motor Y por supuesto También recordarles Que estamos en la categoría De los 7 segundos Luego se forma la categoría 9 Para salir también a participar La serie 9 segundos Que tenemos por supuesto Aquí en el Master Drag En Quilpue Con superación total Del número de pilotos Que teníamos pensado De acuerdo a la información Que nos entrega Joseph Minay Es más Llegaron mucho Que a última hora Estaban solicitando su cupo Por ende Tenemos excedidas Todas las categorías Más de 25 pilotos En algunas categorías Así que Imagínense lo que significa Todo eso Vamos a esperar Lo que nos indique Justamente Joseph Minay Y volvemos ¡Gracias! Bien Vamos a continuar Vamos con Fonseca Competición Vamos a ir también Por supuesto Ahí está el Audi Se la perdono Ahí es Pablito Vamos a ir ¿Qué número es Pablo? 265 Pablito Guajardo Que aparece por el carril Número 2 Ahí está el Audi Vamos nuevamente también Para ver lo que hace Cristóbal López En el Fiaturgo Atención señoras y señores Aquí estamos En una tremenda definición Para ir buscando Quien sigue con vida En la categoría de los 7 Ahí madrugaba nuevamente El Fiat y 7.97 Para el carril Número 2 Para Pablo 7.97 Pablito Guajardo Vamos con Vamos con Justamente Justamente Curico Vamos ahí con Pancho Castro También Y aparece El Corsa De Mono Canal de Racing No ha pasado No ha pasado ninguna Buena Francisco Buena Francisco Buena Francisco Jorjito Jorjito Riquelme Saludando a Raúl Figueroa Y a Gustavo Carvajal Nuestro gran amigo De Sinshot Mirando la transmisión Desde Santiago Aquí está Pancho Castro El piloto de Curico De la séptima Vamos a ver Lo que hace también Por supuesto Alexi Ortiz Qué le pasó Monito Elías Qué le pasó Con problemas Lamentablemente La selectora Con problemas En la selectora Ahí está Justamente Se va A la zona Del trabajo Por supuesto Una lástima Por Alexi Ortiz Y el equipo Mono Canal de Racing Viene Fabio Y Baceta La primera pasada Para ambos La primera pasada Para ambos Para Francisco Desde Curico Y para Fabio Y Baceta El de San Felipe Vamos a ver Lo que hace Justamente Fabio Ahí está Por el carril Número 2 Ahí está El March Luego viene La categoría De los 9 segundos Atención Vamos a ir Inmediatamente Para revisar Con algunos problemas En su primer paso Fabio Y Baceta Una lástima Vamos a ver Lo que hace Francisco Ahí está Poniendo 7'41 7'41 Francisco Castro En el Subaru El piloto De Curico En la pista Número 1 Pone 7'41 Con problemas Fabio Baceta El piloto En el March El piloto De San Felipe En su primer paso Vamos a esperar Lo que nos indique También por supuesto El resto Del grupo Para ir buscando Ya Los amigos De la ronda De perdedores Ronda De perdedores Reiteramos Pues también Por supuesto Preparar La serie 9 segundos Que en breve Va a venir Que en breve También La vamos a tener Aquí En el autódromo De Equil Pues reiteramos Estamos en el Master Drag Con la categoría 7 segundos Luego viene la categoría 9 Reiteramos 9 Vamos a ver En perdedores O ganadores Estamos Todavía me queda la duda Porque Este es el primer pique De la ronda De ganadores Perfecto Perfecto Primer pique De la ronda De ganadores Entonces aparece Marcelo Salinas Vamos a ver Con quien Va inmediatamente Vemos a Fernando De la Rivera Reiteramos Este es el primer paso Aquí aparece Sacri Reis Marcelo esperando Primer paso Ronda de Ganadores Ronda de ganadores Fernando de la Rivera En la primera Casilla 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 número 2 Aparece Marcelo Salinas En el Audi Atención señoras y señores Vamos a ver El mata Mata En la ronda De ganadores Ahí está Ahí está justamente el Corolla Vamos a ver Si es Marcelo Salinas En el Audi Si es el Corolla De la Rivera Lo ganó Marcelo 7.48 para Marcelo Salinas 7.73 justamente Para nuestro amigo Fernando de la Rivera Vamos con la final Ronda de perdedores Pablo Guajardo Ahí está Pablito Por el carril Número 2 Y Fabio Ibaceta Ronda de perdedores Final Aquí está la final Ronda de perdedores Categoría 7 segundos Aparece el March Y aparece el Audi Vamos a ir justamente Con el March Vamos a ir Está haciendo una ceñita Ahí Espera, espera Espérate flaco Con tranquilidad Ahora sí que sí Bueno, de menos a más Ahí está Vamos a ver justamente Atención con Ibaceta Y atención con Pablo Lo ganó justamente La pista número 1 Lo ganó Fabio Ibaceta 7.55 Sigue con vida El carril número 1 Para el piloto de San Felipe Quedó fuera Pablito Guajardo Vamos a la ronda De ganadores Viene otro Mata, mata Nos vamos a la cámara Justamente Con Cristian Naranjo Ahí está el piloto De la Ligua En el Challenger Por el carril Número 2 Aparece el Subaru Para el Curicano Para Francisco Castro Carril número 1 Atención Curicó Y la Ligua El mata, mata Ronda de ganadores Categoría 7 Vamos a ver Quién sigue con vida Cristian Naranjo Por la pista Número 2 El piloto Electrónica Integral Ahí está en el Challenger Atención Señoras y señores Vamos a ver Si es el Subaru Ahí está la pista Número 1 El Integral Y el Tracción Trasera Señoras y señores Lo ganó La pista Número 1 Francisco Castro 7.26 para el Curicano 7.26 para el Curicano Que sigue con vida 7.49 para Cristian Naranjo En el americano El piloto de la Ligua Que queda fuera Y va a ser el ganador Y va a ser el ganador de perdedores Que pase El march De San Felipe Espera el piloto De Santiago Aquí está El R Vamos a ver Reiteramos Buscando Cuál va a ser La terna De los pilotos Que van a formar El podio En la categoría De los 7 segundos Bien Aprovechamos De saludar También a Rodrigo Rivera La 9 Ignacio Comienza en 5 minutos Más aproximadamente Atención Aparece San Felipe Ya aparece Santiago Ahí está Señoras y señores Vamos a ver El integral El alemán Y ahí está Fabi Bacetta El de San Felipe Ahí está Lo ganó Raúl Figueroa 7.06 Raúl Figueroa 7.06 Por el carril Número 2 8.30 Para Fabi Bacetta Recuerden Somos Clases Motor Pueden seguirnos Por Instagram Pueden seguirnos Por el fanpage De Clases Motor El que gana Va por el número 1 El que pierde es tercero Raúl Figueroa Espera Reiteramos Acá Entre Curicó Entre Francisco Castro En el integral En los motores Boxer El Japo Que viene Por supuesto Para buscar esa chance El paso El número 1 Y aparece el alemán El Audi Con MS Pro Motor Sport Ahí está Marcelo Salinas De Santiago Atención Señoras y señores El que pierde es tercero El que gana Define el 1 Con Raúl Figueroa Madrugó Madrugazo Madrugazo Por la voz Madrugazo Atención Señoras y señores 7-19 7-19 Tien paso también Y Francisco Castro Va por el número 1 El tercer lugar Es Marcelo Salinas Tercer lugar Lo vamos a anotar Marcelo Salinas Entonces Y vamos a la final Vamos a la final Sale la categoría 9 Sale la categoría 9 Atención Pilotos de la categoría 9 Salen Mientras salen Vamos a esperar La gran final Entre Raúl Figueroa Y Atención Señoras y señores Francisco Castro El piloto De Cúrico Que va a disputar Con Raúl Figueroa La categoría De los 7 segundos Sacamos La categoría 9 Sacamos Ya viene la categoría 9 ¿Cuántos minutos Tenemos acá? Unos 2 minutos 3 minutos ¿Sí? Perfecto Vamos a preparar La categoría Y ya estamos De Regreso Viene la final De la 7 En breve No te olvides De seguirnos En Instagram Y también Por supuesto A través Del Facebook De Clase Motor Súmate A los más De 100.000 Seguidores Que ya tiene Clase Motor Hoy Aquí en la Quinta Región Hoy Esperando Esta gran Final Y luego La categoría 9 Reiteramos Viene 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 La final Somos Clase Motor Súmate Pon un me gusta Déjanos tu mensaje Recuerden Que el próximo 17 De diciembre Vamos a estar Acá en la final Y luego El 14 y 15 De enero Vamos a estar En el nacional Acá mismo Estamos Reiteramos En la final De la categoría 7 segundos Luego viene La categoría 9 segundos Va a esperar Entonces Ya Perfecto Vamos un break Por mientras Y ya estamos De vuelta Con la gran Final de las 7 Y la categoría 9 Esto es Lo mejor Del drag Desde Quilpue Junto al Master Drag En vivo Por clase motor Es una presentación De Desarmaduría Valderrama En Iquique Es venta de repuestos Y motores importados Directamente desde Japón Especialistas en la marca Subaru Con envíos Con envíos A todo Chile Contáctanos Al más 569-5619-0724 Hormigones Chuapa Mix Líderes en venta De hormigones Premizclados En la cuarta región Contáctanos Ahora Al más 569-866-40032 Vera y Vera Verá y Vera Transportes En Calama Es transporte y servicio De maquinarias En el norte de Chile Vera y Vera Sponsor de Carlos Y Sebastián Vera Pilotos de drag Y ATV Soria Trucks En La Serena Especialistas en la mantención Y reparación De camiones y buses En la cuarta región Contactos Al más 569-5015 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, me parece que ya salieron todos Para cerrar Calle de Piz Se cierra Calle de Piz Vamos a ir en breve Vamos a esperar Espérame chiquitito Porque no me puedo saltar Joseph Ocata Nos va a informar El momento que ya salgamos A la final Con Raúl Figueroa Y Francisco Se cierra Calle ¿Estamos? Vamos, mijito Vamos, vamos, hija Ya Señoras y señores La final de la categoría 7 Francisco y Raúl Atención Ahí ya está Vamos a ver Será Curicó Santiago Viene el campeón de la 7 Ahí está el campeón Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Campeón, campeón Curicó Francisco Castro Dentro de Curicó En el Subaru Es el campeón De la categoría 7 Segundo lugar Raúl Figueroa Y el tercer lugar Marcelo Salinas Preparamos la categoría 9 Campeón, campeón, campeón Campeón, campeón Curicó Santiago Segundo Y el tercer lugar Es para Santiago Vamos a un break En la transmisión Y ya volvemos Esto es Lo mejor del drag Desde Quilpue Junto al Master Drag En vivo Por clase motor Es una presentación de Desarmaduría Valderrama En Iquique Es venta de repuestos Y motores importados Directamente desde Japón Especialistas en la marca Subaru Con envíos a todo Chile Contáctanos al más 569-5619-0724 Hormigones Joapa Mix Líderes en venta de hormigones Premizclados en la cuarta región Contáctanos ahora Al más 569-866-40032 Vera y Vera Transportes en Calama Es transporte y servicio De maquinarias En el norte de Chile Vera y Vera Sponsor de Carlos y Sebastián Vera Pilotos de Drag Y ATV Soria Trucks En La Serena Especialistas en la mantención Y reparación de camiones y buses En la cuarta región Contactos al más 569-5015-2696 Transportes Vargas Espletes Mudanzas a todo Chile Conózcanos en www.vargastransportes.cl Transportes Vargas Sponsor de Freddy Vargas Piloto de Drag Venol El nuevo lubricante del deporte motor Ya está en Chile Con toda la tecnología alemana Hacen que Venol Se transforme en el lubricante Que tu motor necesita Venol El nuevo lubricante del deporte motor Daitocar en La Serena Es todo repuestos de todas las marcas Te esperamos en calle PENI 870 Y en Pampa Baja 3038 Daitocar Pasión y profesionalismo en el deporte motor SET Servia Automotriz en Quinteros Es importación de cajas y motores Nissan Neo BBL SR20 Lowport SR20 Highport Contáctanos al más 569-7796-86110 SET Servia Automotriz en Eusebio Lillo 2006 Quintero Sponsor oficial de Javier SET Piloto de Drag Red Service en Calama y Antofagasta Es reparación de martillos hidráulicos Crua Soquilla Mantención de maquinarias Contactos al más 569-5380-3412 Arica Honda Racing Expertos en repuestos Accesorios motores de la marca Honda Hacemos envío a todo Chile Contactos al más 569-5539-9016 Frenos El Triunfo Líderes en frenos y repuestos para mantención Frenos El Triunfo En la Quinta Región Sponsor de Gonzalo González Piloto de Drag En San Felipe Motor Racing Coquimbo Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad Hasta la Pampilla en Coquimbo Prepárate Pronto Campeonato 2023 SET Performance En Santiago Es reprogramación de potencia Desactivación filtro DPF EGR Contactos al más 569-5110-3041 Estamos en San Miguel Interior Team World 7 Escuadra Eker en Coquimbo Especialistas en soluciones automotrices De todas las marcas Los esperamos en el Galpón 7 Barrio Industrial Coquimbo Transportes Olivares en Coquimbo Líderes en transportes Una empresa de Jorge Olivares Apoyando el deporte motor Desde la Cuarta Región M Racing en Iquique Expertos en la preparación y modificación De vehículos multimarcas Y motores de competición De alto rendimiento Ajustes y forjados Con años de experiencia Los transforman en los número uno de la región M Racing Espónsor oficial de Marcelo Cruz En el Supra CJR Performance Expertos en acero inoxidable En el norte de Chile Contactos al más 569-7970-3668 Desde Iquique y Alto Aspicio CJR Performance Espónsor oficial de Constanza Ramírez Piloto de drag en la Evita Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag Es el Master Drag Desde Quilpue En vivo por Clase Motor Bien, ya estamos de vuelta De la pausa en Clase Motor Y la transmisión En vivo, por supuesto La transmisión oficial A través de Instagram A través de Facebook Que estamos en una tanda de pruebas Para los pilotos de la categoría 9 Reiteramos que es el sistema Race América Ponemos un 9.50 para la pista número 2 9.47 para la pista número 1 Aprovechamos y saluda a los amigos de Pista 64 También que están, por supuesto, también Acá junto a nosotros Y que han estado acompañándonos Así que un saludo tremendo Para todos los amigos de Pista 64 Que también están en esta jornada Jaime Serra, dice Saludos a Rubén Bascur Dice, vamos Choquito Richa Nervia, dice saludos a Power Racing Revisamos Instagram Saludos para Leo Pulgar también Abrazo tremendo Saludos por supuesto también a todo A Yayo SRT A García GSR A Jennifer Belén Y bueno, un saludo tremendo para todos nuestros auspiciadores Que les gracias a ellos Hacen posible que nosotros estemos emitiendo toda esta señal Así es que mil gracias a todos nuestros auspiciadores Que se ganan un espacio tremendo Porque gracias a ellos sigo insistiendo Es que podemos transmitir en vivo todas estas horas O viajar por Chile Para transmitir más de 10 horas en vivo Desde algún punto Así que, gracias a todos los auspiciadores Quienes hacen posible que estemos al aire A través de nuestras plataformas Como es Facebook e Instagram 9-0-6 9-0-6 9-0-6, pista número 1 9-32, pista número 2 Se viene fuerte la categoría 9 segundos Y con muchos pilotos Así es que Vamos a tener una categoría Larguísima Bien, vamos a revisar madrugayo a la pista número 2 9-24, pista número 1 9-24, pista número 1 Bien, saludos para Diego Vergara Saludando a SL y competición A Cristian Eduardo Lienlaza A Sofía Ogalde Ángel Calderón Saludando a Cambia Ulmos Alto Los Caleos Garach Ahí está, alto Los Caleos Garach Bien, vamos compartiendo la transmisión Amigos míos Hay que compartir, hay que apoyar a todos estos pilotos Y la única forma Es que todos ustedes que están ahí en la transmisión La compartan Para que seamos más Y obviamente para que estos pilotos se vean en todo Chile ¿De quién depende? De todos ustedes Nosotros ponemos el trabajo Ponemos la pasión Ponemos la plataforma Pero de ustedes depende Que la compartan Así que Vamos compartiendo esta transmisión Que lo único que hace es enaltecer el deporte motor Esta transmisión que lo único que hace Es engrandecer el deporte motor Así que A ponerle con todo, amigos míos Vamos compartiendo Hacemos un 9-20 para la pista número 2-11 Es el 32 para la pista número 1-11 En Instagram Sanfresia saludando a su hijo Christopher Salazar Desde Los Andes Qué bonito Nos están viendo ahí en Los Andes Qué bueno que podamos unirla con su hijo Saludos para el Guille Nacarate y Serbia Richard Vamos a ir en esta prueba con un 9-32 para la pista número 2-11 Saludos para la pista número 2-11 Bien Vamos a revisar inmediatamente los tiempos parciales 9-11 para la pista número 2-9-54 para la pista número 1-1 Vamos Apoyando desde aquí, desde Santiago Vamos ¡Vamos! Ilegal Speed Dice el Pipe Bien, nos pide la producción Que por favor no desconecten los parlantes aéreos Y a ver si un guardia puede ir a esa zona Me están solicitando Para que pueda cuidar justamente El trabajo de nuestro amigo Andrés en el audio Así que por favor Estamos aún en los pasos de prueba Así que todo con tranquilidad No se olviden amigos que puedes llevar tu polera oficial De clase motor Si quieres llevarte tu sello oficial de clase motor Ven y cómpralo por supuesto Solo aquí en el estado Así que ya lo saben 908 pista número 1 884 pista número 2 Atención Si quieres llevarte un sello oficial de clase motor Ven y cómpralo inmediatamente acá en el estado de transmisión Seguimos por supuesto La ruta clase motor Hoy aquí en Quilpue ha sido maravilloso Aquí está el Z Ahí está también el Corsa Lo ves en vivo a través de Instagram Lo ves en vivo a través del Facebook 9-20 Para el Z 9-0-6 Para el Corsa Vamos a ir con Raúl Figueroa Y ahí aparece el Lava El Corsa El Corsa Mira donde están Arriba Chau y Rọi Entonces Bien, alineamos rápidamente En breve vamos a terminar Los pasos, por supuesto, de la categoría 9 Que son muchísimos pilotos Con algunos problemas ahí En la caja, lamentablemente 8.90 para la pista número 1 10.52 para la pista número 2 Queda el último Y nos vamos a la categoría, perfecto Último paso de prueba Y nos vamos a la categoría Salvando a Luciano Guerra, Paul Briones Vamos ahí, reiteramos Con la categoría Atención, a prepararse porque nos vamos a ir Inmediatamente para ver quién va a perdedores Quién va a ganadores Los pilotos de la categoría 9 segundos Andrés Baldovino, necesitamos Que saque un auto que se quedó arriba Por favor, Andrés Baldovinos Sacar uno de los autos que se quedó arriba Por favor, Andrés Andrés Baldovinos, por favor Necesitamos sacar uno de los autos Que se quedó arriba Vamos a ir a la categoría en breve también Para que todos nuestros amigos estén atentos Saludos para todos los amigos que están en Instagram Arreglen los parlantes aéreos Dice Marión Valdivia Ahí está Me parece que los parlantes aéreos ya lo arreglaron Sí, porque nos pedía justamente Marión Que arregláramos los parlantes aéreos Pero me parece que lo habían desconectado Pero ahora me parece que están conectados No sé, estamos bastante lejos de ese lugar Que ojalá nos puedan informar a través de Instagram Así como nos avisaron Saludos para Noche Gutiérrez también Para Bastián Escudero Para Diego Armando Para Viver Para Eduardo Para Basti Para Fabi Para Memo Torres Para Pancho Para Pablo Ingeniero Para Andrés Caniguan Para Tomasito Javier Para Rodrigo Bea Para Víctor Galleguillo Brian R. Mendoza En fin Para todos ellos un saludo tremendo ¡Ay sí! Gracias dice Marión Valdivia Piloto también por supuesto De la quinta región Para Marión también Un abrazo tremendo Para su hijita Para su esposo Para todos Bien Ya estamos a punto de comenzar Solo que Estamos esperando la información de Joseph Para retomar justamente Lo que va a ser largar Allá viene la camioneta Cata Ahí usted nos informa Perfecto Perfecto Entonces Esta es la última prueba Y nos vamos con la competencia de la 9 Perfecto Es la confirmación que tenemos La confirmación Que tenemos Me parece espectacular Saludos para La última prueba Y nos vamos de lleno a la categoría Seis cámaras en la pista Que nos permiten poder observar También la preparación El arranque El centro de pista Bien Vamos bien Vamos rápido Si me encanta Cuando no hay Algunos te han dicho No Se me encanta Bien Vamos a alargar Atención Comenzamos a buscar Inmediatamente Aparece el Corsa Vamos a ir con Fuente Alba Rápidamente El piloto de Monocanales Racing Aparece Hernán Rodríguez La categoría Justamente Con el número 24 Ahí está Hernán Aquí está Fuente Alba Señoras y señores Vamos a alargar la categoría De los 9 segundos Va a venir el verde Lo ves por clase Motor Absolutamente en vivo Saludos también para Francisco Para Seba Un saludo Para nuestro Atención Señoras y señores Comenzó la categoría De los 9 segundos Ya estamos Por supuesto Desde la quinta región Al aire Con clase motor 9-12 Para Rodríguez Hernán Rodríguez En el 147 Que lo gana 9-45 Para el carril Número 2 Para Fuente Alba Aparece otro De los Corsas Señoras y señores El 2-13 Vamos con los Corsitas Señoras y señores Va a venir el verde Reiteramos Ahí estamos En verde 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 Vamos a revisar Inmediatamente Lo que va a ocurrir Justamente por el carril Número 1 Y No me marcó Nunca bajó Nunca bajó El verde Vamos con el 108 Aquí vienen Todos estos Vienen rezagados Aparece Eduardo Cayun Atención Atención Estamos en la categoría De los 9 segundos Revisamos inmediatamente Lo ganó La pista Número 2 Eduardo Boquelo gana Con un 10 paso 9-08 9-25 Para San 2-64 Ah perfecto Hay que irlo a buscar En la próxima lista Aparece Cristian Morales Aparece Cristian Morales Y Aparece también Con el 2-7-8 Señoras y señores ¡Qué pasó! ¡Qué pasó papá! ¿Qué pasó ahí? César Pacheco Una lástima Por Morales Que corta Palier César Pacheco Que lo gana 2-7-3 Aquí vamos a ir Inmediatamente No me sé El nombre de eso Ya Pero lo vamos a buscar En breve Bien Vamos a ir con el PIO Pero No me No bajó O sea Hay que verlo bien Porque no está bajando No están alineando bien Por ende A París y Burgos Ahí sí que sí El Saxo Que se va por el carril Número 1 El Honda Que se va quedando Señoras y señores Vamos a ver 9.50 Para la pista Número 1 Pasa ante Burgos 9.24 Se queda Por el carril Número Recuerden que Estos son tiempos Que es una constante Para ver si están en la categoría No Pero gana el sistema Richa América Que marca el semáforo ¿Quién pasa primero? Vamos a ir con el No alcanzo a ver el número Pero Aparece el Corsa 2.26 2.26 parece 2.26 2.26 Lo vamos a revisar inmediatamente Ahí está Miguel El piloto de Dino Power Vamos a ver que aparece Por el carril número 1 Aquí está Dino Power Atención señoras y señores Vamos a alargar en breve Vamos a revisar y confirmar La pista número 1 Verde, 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 verde Verde Señoras y señores Aquí estamos para ir revisando Cómo van los corsistas De la serie 9 Ahí está Lo ganó la 1 9.16.7 Para la pista número 1 9.16.9 Para la pista número 2 Lo ganó la pista número 1 Adelante Por dos décimas Atención Vamos a revisar inmediatamente El Corsa Y aparece el Honda Corsita y Honda Aquí lo estamos viendo Por supuesto A través de Clash en Motor Revisamos Lo ganó la 1 9.19 Lo gana la pista número 1 Ojo que están haciendo buenos tiempos Pero no es por crono Es por semáforo Es que pasa primero Mi querido bicho Vamos a ver inmediatamente Cómo aparece El Fiat Aparece Daniel Cárdenas Vamos a ver Cómo va justamente Ahí está el Fiat 1 Vamos a venir a ver Verde, 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 verde Mauro García Con 9.39 9.63 Para el carril Número 2 Aparece con el 266 Aquí está el Corsa Justamente Y por allá 2.46 Aparece Collao José Collao El piloto de Quillota Y vamos a ver inmediatamente 266 El Corsa Tiene algunos problemas Y lo vamos a sacar inmediatamente Una lástima Una lástima Vamos aquí 2.53 Perfecto Viendo Hacia dónde van Ronda de ganadores Ronda de perdedores Señoras y señores Qué lindo se puso todo esto La categoría de los 9 segundos La nueva lucha Entre Honda La nueva lucha También por supuesto Entre los Nissan Tiene justamente Como ganador 9.34 El carril Número 2 Para el Honda 9.49 Se va a perdedores El Nissan Vamos con el Fiat Uno Vamos con el Peugeot Atención Bien Revisamos Ahí está el Fiat Ahí está el punto Aquí aparece el Peugeot Señoras y señores Vamos a ver inmediatamente Quién va a ganadores Quién va a perdedores Estamos en Quilpue Vamos a ver Lo que va a ocurrir En breve Señoras y señores Somos clase motor Ahí está el verde 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 Para que nos sigas También en la página oficial En nuestro fanpage Dicho en Instagram Búscanos como clase motor Vamos a revisar inmediatamente Quién va Lo ganó el A1 Lo ganó el Peugeot 9.99 Y va a ganadores 10.48 Perdedores Va el Fiat Punto Aparece la pica Pista número 2 Aparece el Nissan Reiteramos Seguimos Por supuesto Desde la quinta región Qué tremendo Cómo se van moviendo Todos los pilotos En esa zona Ahí estamos Para verificar Un 8.89 Se cae De la categoría Se cayó Y queda fuera Lamentablemente Fiesta número 1 Quedó fuera Excluido Lamentablemente Se va de la categoría 8.89 9.36 Para el carril Número 2 Vamos inmediatamente Con el Z Vamos con el Sentra Revoluzamos Inmediatamente Quién va a ganadores Quién va a perdedores 9.02 Tienpaso Para la pista Número 1 Tienpaso Para el Z 9.02 9.43 Para el Sentra Por el carril Número 2 Vamos con el Honda Vamos a ir Inmediatamente Con otro De los tóxicos Como es el Corca Nos mantenemos Acá intactos Acá intactos Justamente Para revisar Arriba El Corsa O el Honda Lo ganó El Corsa 9.32 Para la pista Número 1 9.44 Para el Honda Por el carril Número 2 Aparece Con el 263 Kevin Abarca Aquí está El Nissan Y vamos con el Tata Justamente por el carril Número 2 Vamos a revisar Inmediatamente Estamos Dirimiendo Quien va Justamente A ganadores Y a perdedores Estamos en Kilpue Estamos en este Octavo de milla Atención Señoras y señores Vamos a ver Lo que va a ocurrir Verde 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 Tremendo Como va el Corolita Justamente por el Papista Número 2 Ahí está El Nissan Por la pista Número 1 Estamos en la Categoría 9 Lo ganó La 1 9-17 Para el carril Número 1 9-45 Para la pista Número 2 Viene el Lava Este Lava Que sorprende Y este Lava Que va a tener Que ver Como van Que va a tener Faltaba el cinturón Y ahora sí, una vez que esté todo listo Pero póngaselo con tranquilidad, hijo No póngaselo, no saca nada Si no me sirve que esté ahí Con tranquilidad La seguridad ante todo, papá Después, con tranquilidad Para que todos los pilotos vengan con su cinturón Por favor Póngaselo con tranquilidad Pero que estemos todos tranquilos Ya, mijito, ahora sí Vamos a ver lo que va a ocurrir, señoras y señores La caja definitivamente La caja del Lada Vamos a tener que ver el trabajo ahí Porque tiene una muy buena motorización Una lástima 9.43 para la pista número 2 Una lástima ahí para el Lada Que se queda con 10.36 Reitiramos Vamos a ir buscando Quién se va a ir Por el gran número 1 Sí, vos no Pero después voy a ver lo que está Mi mano está ahí Mi mano está ahí Está con el celular ahí Vamos a ver justamente Aquí está Raúl Figueroa El Trotamundos Viene, viene, viene Atención Ahí sí que sí Qué tremendo Cómo va la Diesel Cómo va el Honda Buscando quién va a ganadores Y quién va a perdedores Somos clase motor aquí en Kilcoyloga Ahí se cayó Raúl Se cayó Raúl y quedó fuera 8.99 Se cayó Raúl Figueroa Y lamentablemente queda exprimido Quedó fuera de la serie de Honda Sigue con vida 9.27 Vamos a ir inmediatamente Aparece Guillermo Nacarate Por el carril Número 2 Vamos a ir con Constanza Por Atención Tremendo Cómo van arriba También en tercera fondo Señoras y señores ¿Quién va a ganadores? ¿Quién va a perdedores? Ahí está el Nissan De Nacarate Lo gana justamente 9.35 0 Mientras que Constanza 9.35 9.9 Se va a perdedores Aparece Mario Figueroa Por la pista Número 2 Vamos a ver inmediatamente Cómo Claudio Comienza a posicionarse Por el carril Número 1 Atención con el Honda Vamos a ver El piloto de Santa Cule Racing Ahí está Señoras y señores En segundita A fondo Cómo se va a llevar El Peugeot Tercera Ahí están quedando Los últimos Conitos Vamos a revisar Arriba Lo ganó el Peugeot Tienpaso 9.03 Para la pista Número 2 9.68 Para el Honda Por la 1 Y se va a perdedores Aparece también Fabian Ulloa El piloto de MNS Racing Ahí está Olmos Por el carril Número 1 En el Corsa Vamos a revisar Inmediatamente Cómo va el Centra Por el carril Número 2 Llegó a volar Ahí algo El Corsita De Cambia 9.13 Para la pista Número 2 9.13 Para la pista Número 2 Ah ya Se fue De madrugazo Vamos Sacar el faldón Que está en la curva Valdovinos Andresito Ir a la curva Inmediatamente Por favor Valdovinos Inmediatamente A la curva Por favor Sacar faldón Valdovinos Me escucha Valdovinos Está en la camioneta Hijo ¿Verdad? Está Andresito Valdovinos Por ahí Para que salga En la camioneta Inmediatamente Ya Perfecto Bien Vamos a ver Lo que va a ocurrir En breve Vamos a Despejar Que la pista Este absolutamente Limpia Para retomar Con los pilotos De la ronda De perdedores Para extraer A un perdedor Que va a subir En esta larga Fila de pilotos De la categoría 9 La verdad que Tenemos más de Treinta y tantos Pilotos Cuarenta pilotos Alrededor En la categoría 9 Así es que Imagínense Es muchísimo La El número De pilotos Que tenemos Por ende Vamos a ver Quien va a ser Ese consagrado Que de perdedores Va a subir A ganadores Valdovinos De vuelo Así se le volvió A caer Valdovinos Devuélvase Por favor Valdovinos Amor ¡Suscríbete! Bien, se posiciona David del Valle en el pillo justamente por el carril número 2. Vamos a esperar, vamos a retomar justamente la categoría 9, ronda de perdedores. Bien, el que pierde va quedando fuera, Cata. Acá estamos claros, ¿verdad? El que pierde va quedando fuera, amigos. ¡Atención! Señoras y señores. ¡Retomamos! ¡Imagin maravillosa! ¡Verdad, verde, 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 verde! Ahí está Fuente Alba, el piloto de Monocanales Racing. Vamos a revisar cómo va David del Valle por la pista número 2. Lo ganó Fuente Alba. 9,76. Lo ganó Fuente Alba por el carril número 1. Se quedó lamentablemente del Valle quedó fuera. 2,13. Ayúdame con los dos. Aparece por la pista número 1, Jerko Muñoz. Atención. Aparece el lanza. Allá está el Corsa. Señoras y señores, va a venir el verde. Ahí está. Costó pero largo, señoras y señores. Con algunos problemas, vamos a ver si se afirma el Corsita. Va a contar con tercera. Vamos a ver quién sigue con vida. Lo ganó la pista número 2. Lo ganó la pista número 2. 9,45. El Corsa, 9,73. El glanza. El número de acá no lo veo, hija. Estoy bien. De acá. Bueno. Señoras y señores. Ahí aparece el Piyo. Ahí aparece el Corsa. Estamos en el mata-mata, perdedores. Será el Corsa. Será el Piyo. ¿Qué dice el público? Lo ganó el Corsita. El Corsa que sigue con vida. 226 que sigue con vida entonces. Se nos quedó fuera lamentablemente el Piyo. Vamos a ir inmediatamente, señoras y señores. Vamos con el 1 y vamos también, por supuesto, con el 76. Ahí está, Santiago. Verde, 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 verde. Vamos a ir inmediatamente con Daniel. Señoras y señores, ahí está. Madrugazo de la pista número 1. Lo ganó la pista número 2. Lo ganó el Fiat. Madrugó la pista número 1 y quedó fuera. El 2-10. Bien, vamos a ver justamente cómo va Colmenares por el carril número 2 en el Honda. Por aquí aparece justamente el punto. Señoras y señores, vamos a ver. Ahí está el punto por el carril número 1. Colmenares que aparecen en el Honda por la pista número 2. Ahí está, señoras y señores, vamos a ver. Lo ganó la 1. Lo ganó la 1. Atención, 10-42, 10-54 por el pista número 2. José Mora en el punto, entonces, que lo gana. Atención. Vamos a ir con el Subaru. Aquí aparece también otro de los Nissan. Vamos a ir viendo también cómo se van manteniendo. Verde, 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 verde. Es el mata-mata. Señoras y señores, vamos a ver el Nissan. Vamos a ver la pista número 2. Lo ganó la 1. 9-43 para el Nissan y sigue con vida en este mata-mata en la ronda de perdedores. Aparece Constanza. No veo el número de ella. 183. 183 entonces. Ahí está Constanza por la pista número 1. Christopher Castillo que aparece por el carril número 2. Lo vamos a revisar inmediatamente. Lo ganó Constanza. 9-15. Lo ganó Constanza. 9-15. Quedó fuera Castillo por la 2. Vamos nuevamente con el Corsa. Vamos con el Honda. Vamos con el Corolla. Eso es. Ahí sí que sí. Señora, sí, señores. Lo revisamos arriba. Gloria Noel. El histórico dejando afuera el Honda. 9-10 para la pista número 1. 9-63 para la pista número 2. Aparece con el 105. Ahí está Claudio Rodríguez. Vamos a ir con el Lada también. Atención. Vamos a ver lo que va a pasar con José Oyarzón, el piloto de Melipilla. Ahí está el Lada. Vamos a ver quién sigue. ¡Mira! ¡Sí, señores! ¡Ay, sí que sí! ¡Uy, se va quedando la onda! No, no podemos creer. Notable. Vamos a revisar inmediatamente. ¡Oh, ya ha rellonado! Ya había madrugado la pista número 2. Una lástima por el Lada que queda afuera. Sigue con vida el Honda. 10-23 por el carril número 1. ¡Bien! 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 ¡Vamos a la ronda de ganadores! ¡Vamos con ella! ¡Perfecto! 108 y el 56. ¡Perfecto! ¡Atención! ¡Vamos con el Corsa! ¡Aparece Miguelito Angulo! ¡Vamos a revisar también cómo se lo tiene Cayun! ¡Ahí está! Eduardo Cayun por la pista número 2. Miguelito Angulo por la pista número 1. En la ronda de ganadores. ¡Vamos a verlo! ¡Ganó Cayun! Eduardo Cayun sigue con vida. ¡Vamos con la ronda de ganadores! ¡Ganó el Lanza por la pista número 2! ¡Aparece la FICAP! ¡Aparece la FICAP! ¡Señoras y señores! ¡Sergio Lascano, el piloto de Quillota! ¡El piloto de SL Competición! ¡Aquí está Hernán Rodríguez en el 147! ¡Atención! ¡Verd, verde, 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 verde! ¡Ay, los amigos que no gritan acá! ¡Lo ganó la pista número dos! ¡Lo ganó las Cano! ¡Quedó fuera Rodríguez! Aparece Mauro García. Atención por el carril número uno. Mauricio García por la pista número uno. Atención, vamos a buscar justamente a José Collao. Está el Quillotano por la pista número dos. Atención, el piloto de Chino Garage. ¡Viene el verde! ¡Ahí está! Señoras y señores, vamos a ver justamente si será el uno o será la onda del piloto Chino Garage. ¡Ahí está! Está Collao y García. ¡Lo ganó la pista número dos! José el Pepe Collao, el de Chino Garage. El Quillotano sigue con vida. Quedó fuera Mauricio García. Aparece Burdos. El del Peyo. ¡Vamos a buscar inmediatamente! ¡Vamos! ¡Aparece el Matiotapia! ¡En el futuro! ¡Ahí está el equipo! ¡Viene el verde! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Será el Citroën Saxo! ¡Miren cómo lo lleva el Peyo! ¡Los franceses en esta lucha! ¡Burgos! ¡Y también por supuesto a fondo! ¡Ahí está! ¡Lo ganó la voz! ¡Ignacio Tapia en el Peyo! ¡En el duelo de franceses! ¡Lo gana Burgos! ¡Quedó fuera! ¡Quedó fuera Burgos! ¡Viene César Pacheco con el 278! ¡Atención señoras y señores! ¡Aparece César! ¡Por la pista número uno! ¡Verdad! 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 ¡Verdad, verde, verde! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a revisar inmediatamente! ¡Será Londa! ¡O vamos a ver si será Pacheco! ¡Ahí está la revisión! ¡Justamente lo ganó la pista número uno! ¡César Pacheco sigue con vida! ¡9.36! ¡César Pacheco! ¡Vamos a ir! ¡Ahí lo tengo acá! ¡Aparece Guillermo Nacarate! ¡El piloto de Limache! ¡Aparece también, por supuesto, el Jeta! ¡Vamos a ver inmediatamente cómo va Danilo Carvajal de San Felipe! ¡Ay! ¡Será Nacarate! ¡Será Carvajal! ¡Será Limache! ¡Será San Felipe! ¡Será Limache o San Felipe! ¡Será Limache o San Felipe! ¡San Felipe! ¡San Felipe! ¡Evanilo Carvajal! ¡Lo ganan el Zeta 9-17! ¡Dejó a Nacarate fuera! ¡Lamentablemente! ¡Atención! ¡Vamos a ir nuevamente con el número 39! ¡Vamos a ir nuevamente con el número 39! ¡Señoras y señores! ¡Aquí tenemos a Fabián en la pista número 1! ¡Fabián Ulloa en el Corsa! ¡Vamos a ver el piloto de Curacabí justamente de Menecer Racing! ¡Logra hacer daño! ¡Y tenemos al Viña Marino! ¡A Kevin Abarca! ¡Será Viña del Mar por la pista número 2! ¡Será justamente Curacabí! ¡Lo ganó Curacabí! ¡Fabián Ulloa! ¡El piloto de Menecer Racing! ¡Sigue con vida! ¡Quedó fuera Kevin Abarca! ¡El de Kohn! ¡Kohn Racing! ¡Aparece Abelardo! Galleguillos en la Tóxica y por acá... ¡Ah no! ¡Roberto Inostrosa! ¡Perfecto! ¡Atención! ¡Abelardo Galleguillos que aparece en el Corsa! ¡Roberto Inostrosa que aparece en el Onda! ¡Es el mata-mata ronda de ganadores! ¡Estamos en la categoría de los 9 segundos! ¡Atención señoras y señores! ¡Ya va quedando poquito justamente para ir buscando quién es el mejor perdedor! ¡Va a venir el verde, 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 verde! ¡Ahí está el Onda por la pista número 1! ¡El Corsa por la pista número 2! ¡Estamos en los 200 metros aquí en Quilpue! ¡Señoras y señores lo ganó la pista número 1! ¡Lo ganó Roberto Inostrosa en el Onda! ¡Ah! ¡Una lástima por Abelardo! ¡Qué queda afuera! ¡Vamos con Fabián Ullua número 251! ¡No! 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 ¡Es otro! Reiteramos ¡Aquí aparece el Pello! ¡Aparece también Marito Figueroa! Para ir buscando Quien se va quedando con vida Será justamente el Uy, el Nisanuel Peyo Lo ganó y se cayó Se cayó El Peyocho 99 y quedó Fuera, lamentablemente Quedó fuera Que lástima Vamos a la ronda de perdedores nuevamente El mata-mata, categoría 9 segundos Vamos con el Corolita Ahí está el piloto de Benice Garay por la pista número Y el Corsa por la pista número uno Revisamos inmediatamente el 201 Lo doy, se cayó la pista número uno 9-0-7 Para la pista número dos Ahí está, se cayó la pista número uno Se cayó el Corsa 9-0-7 para el carril Número Vamos con José Justamente José Mora en el punto Vamos con Fuente Alba La ronda de perdedores Fuente Alba que aparece por la pista número dos El Corsa por la pista número uno Señoras y señores Ahí está el Corsa de Fuente Alba Con algunos problemas Y ya anduvo quedándolo Va a ganar Fuente Alba Y lo ganó Lo ganó el carril número dos Y nos quedó fuera El punto De mora y mora que queda fuera Vamos a ir inmediatamente Aparece Aparece Gallegui Ahí está señoras y señores Y vamos a ir viendo cómo va también Daniel Cárdenas Atención Vamos a ver quién sigue con vida Señoras y señores Lo ganó la pista número uno 9-0-6 para la uno 9-47 para la pista número dos Vamos con Constanza Vamos con Claudio Constanza por la pista número dos Claudio por la pista número uno Buscando en la ronda de perdedores Verde, 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 verde Atención señoras y señores Vamos a revisar inmediatamente Tercerita a fondo Qué tremendo cómo van Ahí estamos en los 201 Estamos Lo ganó la pista número dos 9-18 para el carril Número dos 9-86 Pista número uno Y me parece que ahora vamos al mata-mata ¿Verdad? Vamos a ir viendo inmediatamente Quiénes son los que siguen Y los que están con vida La verdad que esta categoría 40 pilotos mínimos y un poco más Por ende hemos tenido que ir sorteando Todo este proceso De ir buscando quién sigue Quién no sigue Por ende la categoría 9 Muy, 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 muy Extendida definitivamente De acuerdo a los cánones Que teníamos por supuesto De cierto número La verdad que Se triplicó definitivamente Vamos a verificar Quiénes son los que vienen con vida Abrazo grande para Iván Vera También que está siguiendo la transmisión Desde Arica Para Jorge Riquelme en Sondiago Para Pablo también Dale color Michan Kevin dice Para un amigo Grande carnazita Sigue vamos Tú puedes bro Yel de competición Grande Yel de competición Dice Diego Vergara Saludos para Felipe Urrutia También siguiendo la transmisión En Instagram Christopher, Ignacio, Emilio, Manuel, Gallardo El Mati Eduardo En fin Reiteramos Estamos en vivo por Instagram Y también por Facebook Como Clase Motor Vamos a ver cómo continúa Vamos a revisar Inmediatamente Vamos a revisar Ahí estamos con el Lada Ahí estamos con el Nissan ¿Quién va a seguir con vida? Vamos a ver señoras y señores Lo ganó la pista Número uno Lo ganó la pista Número uno El Nissan 938 Señoras y señores Quedó fuera Aislada justamente por el carril Números Se está haciendo la lista de los pilotos En la categoría Ganadores Categoría 9 Ronda de Ganadores La verdad Señoras y señores Estamos Justamente esperando La lista Esa lista extensa De la serie 9 Aprovechamos Un video El Tata Rola Dice Marcel Leiva La verdad Que ha sorprendido Pero más de sorprendido Ha encantado Definitivamente Con ese corela Maravilloso Polo Eduardo También Un saludo tremendo Para Domi Para Diego Rassen También El famoso Lada Azul Saludo a Kaisa Enzo Romero Saludos a Paisa Racing Para Para Enzo Romero Que sigue ahí escribiendo Por supuesto Saludo tremendo Para Camilo También Bien Vamos a quedarnos Justamente En esa serie Vamos Yo sé Con qué vamos Ahora Esperemos Dice que esperemos Y por supuesto Vamos a ver Qué es lo que viene En la categoría 9 Segundos Dice No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, vamos a ir inmediatamente con la ronda de ganadores. Mata, mata oficial. Aparece el Peugeot por el carril número uno. Alcanza por la pista número uno. Peugeot por la pista número dos. Atención, ahora sí que sí, vamos a buscar inmediatamente cómo sigue esta jornada maravillosa para buscar quién es el campeón. Va a venir el verde. ¡Edoardo! Ahí está Eduardo Cayun. Vamos a ver si el Peugeot logra hacer daño por la pista número dos. Estamos en la categoría nueve. Los ganó la pista número dos. Los ganó el Peugeot de la pista número dos. Y Eduardo Cayun quedó fuera. Vamos con Fabián. Pista número uno. Y atención, vamos a ir también. Vamos a ir con Salazar. Y atención, pista número dos. Muy bien, verde, 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 verde. Vamos a revisar inmediatamente cómo se viene en esa lucha maravillosa. Vamos a ver quién va. Lo ganó nueve, cero, nueve. La pista número dos, Salazar. Justamente que lo gana por el carril número dos. Señoras y señores con nueve, cero, nueve. Quedó fuera la pista número uno con nueve, diecinueve. Vamos a ir ahora con Pacheco. Atención, vamos a buscar a Lascano. Pacheco y Lascano. Señoras y señores. Atención, vamos a revisar inmediatamente. Arriba con Pacheco y Lascano. ¿Qué dice el público? ¿Quién va a la uno, la dos? Lo ganó la pista número uno. No podemos reproducir esos apoyos que indican acá. Lo ganó la pista número uno. Nueve, treinta y tres. Por poco, nueve, treinta y cinco. La pista número dos. Pacheco sigue con vida. Recuerden que el tiempo es una constante importante. Es verdad, pero aquí gana el que pasa primero. Vamos a ir justamente con doscientos cuarenta y seis. José Collao por el carril. Número uno, Chino Garachi. Vamos a ver qué pasa por allá también. Vamos a ver, vamos a medir los onditas. Es el mata-mata. Verde, 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 verde. Roberto Inostrosa. Aparece también, por supuesto, el José. José Collao por la pista número uno. Roberto Inostrosa lo ganó la pista número uno. José Collao lo gana el Quillotano. El Quillotano que lo gana la pista número uno. Inostrosa que queda afuera. Quillota. Quillota que lo gana. Vamos con Mauricio García y con Fuente Alba. Vamos en esta serie. Atención, señoras y señores. Vamos a buscar quién va. Ahí está. Y se quedó, lamentablemente. García que va y lo gana. Lo celebra, su amigo. Ahí, grítelo. Buena, buena. Nueve cuarenta y nueve. Una lástima por los Corsa. Ahí están. Dele, arriba el ánimo, papá. Arriba el ánimo, mijito. A no bajonearse. Lo bueno que están. Lo bueno que están presentes. Y eso es lo más importante. Vamos a ver inmediatamente. Aparece el de Concon. Sergio Riffo. Ahí está el Rola, Rola, Rola histórico. Ahí está el Rola, señores. Aparece Riffo. Ahí está el Rola, drag. Señoras y señores, vamos a ver si es el Rola. Se Riffo, Riffo, Rola, Riffo, Rola, Riffo, Rola. El piloto, Concon. Concon Racing. Lo ganó Riffo para Concon Racing. Ay, no lo puedo creer. Rola que se queda afuera. Aquí está el Corsa. Vamos a ver inmediatamente cómo viene. Señoras y señores, dos Corsas pegados para ir a la lucha. ¿Quién va? Verde, 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 verde. Atención, señoras y señores. Es el mata-mata más temido. El mata-mata de la pasión. Lo ganó la pista número dos. 9-0-8. 9-0-8. Pista número dos. ¿Qué número es el de allá? El vaso de la pasión. ¿Quién? Nosotros continuamos, señoras y señores. Lo ganó Constanza Guerrero. En el Corsa por el carril número dos con 9-0-8. Muy buen registro. Vamos con Carvajal y vamos con Pacheco. Hoy San Felipe. Aquí está la pista número uno. Vamos a ver. Señoras y señores, el piloto de J Performance. Aquí está la lucha. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Se nos quedó César! ¡Se nos quedó César! Lamentablemente. Lamentablemente se nos quedó. 9-85. Lo ganó Carvajal. ¿Cortó o no? ¿Cortó? ¿Cortó? Cortó o palier. No puede ser. Pero bien. Bien, Juanito. Notable César. Tremendo trabajo de J Performance. ¡Excelente! Aparece Salazar. Aparece Christopher. Christopher Salazar. Aquí está. Y también aparece José Collao, el Quillotano. Aquí están los pelacables racing. Lo veis en vivo por CasiMotor. ¡Atención, señoras y señores! ¡Vamos a ver! Verde, 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 verde. ¡Maravilloso! Ahí están en tercerita a fondo. ¡Qué lindo! Todo el público mirando. ¡Vamos a ver! Hoy madrugaba la pista número 2. 9-13. Pista número 1. Y sigue con vida. Pista número 1. 1 para Christopher Salazar de los Pelacables Racing. Pobres pilotos. Supieran cómo los tratan sus amigos. Imagínense. ¿Qué no les dicen acá? ¡Buena! ¡Aquí! 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 ¿Qué no le dicen en la celebración? Pobres pilotos. No, pero está bien. Es parte de la celebración, parte también de la interne. No, no. Eso es lo mejor que les podrían decir. Vamos a ir nuevamente con Maurito. Ahí está Mauricio García. Antes de todo, destacar la tremenda y maravillosa presentación. Ahí está García. Vamos a ir midiendo cómo va también el piloto de Con Con Racing. Aparece Riffo y Mauro en el 1. Alonso contra Estrón de Aston Martin. Señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente. Aquí estamos en verde, 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 verde. Ahí está Mauro García para los italianos. Atención, señoras y señores. La pista número uno para Riffo, Riffo de Con Con Racing. Atención. Vamos a ver quién sigue con vida. Lo ganó Mauro García en el 1. Quedó fuera lamentablemente Riffo, pero con una gran presentación. El piloto de Con Con Racing. Bien, Con Con Racing, compadre. Bien, compadre. Muy bien. Vamos a ir inmediatamente con Danilo. Y ojo que aparece el Peugeot nuevamente. Aquí está San Felipe. Atención. Se viene. Peugeot para los capos franceses, para los capos franceses, para los capos, capos. Atención. Qué lindo como ruge el Zeta. 9-22. Lo ganó el de San Felipe por el carril número uno. Lamentablemente quedó fuera el Peugeot, el francés. Lamentablemente queda fuera, señoras y señores, a pesar de un muy buen registro, Sacri 908, pero queda fuera porque estamos con el sistema Race America. Claro, pasó primero el de San Felipe. Exactamente, mi hijito. Bien. Gracias, mi hijito. Final de perdedores. Constanza hoy. Qué buena. Ahí llegó Constanza. Vamos a ver, Constanza Guerrero. Sí, logra hacer la hazaña. ¿De qué ciudad es Constanza? ¿De qué ciudad representa? Quillota. La Quillotana. Atención. Quillota para Constanza. Vamos a ver. Vamos a ver lo que va a ocurrir con el Fiat Uno. Wow. Tremenda final de perdedores. ¿Quién sube? Atención. Va a venir el verde. Y el verde se fue a fondo. Y ahí están en lo último para verlo. Ganó Constanza 9'16. La Quillotana sigue con vida y se transforma en la mejor perdedora por el carril número 2. 9'53 para Mauro García. Vamos a revisar inmediatamente cómo se viene. Aguante ilegal speed, dice Esteban Medel. Vamos Rubén en el B16 para los 8'5", dice Esteban Medel. Sebastián también, por supuesto. Vamos a ir inmediatamente. Bien, ahí están los tiempos también que ustedes pueden dar los... Qué bueno que tenemos una pantallita en donde están en el costado inferior derecho, justamente. Ahí están los tiempos. Que los tiempos no juegan un rol fundamental. Simplemente es una constante para ver si está o no en categoría, porque este es el sistema Race America. Marca el que pasa primero. Y hay una cámara también que tenemos en el semáforo, ¿verdad? Que es el que indica qué pista el que gana. Eso es. 8'5", ya deben estar todos formaditos para salir, porque nos vamos con los tres. Perfecto. El que pierde es tercero. ¿Y quién espera, me dijo? 2'51". Espera a Christopher Salazar, entonces. Atención, camioneta de asistencia. Termina este paso y usted sale inmediatamente con los autos. Vamos a ir. Aquí está Danilo. Aquí está Danilo Carvajal, el piloto de San Felipe. Y aparece la Quillotana. Atención, señoras y señores. Vamos a ver. Aquí está el que pierde tercero. Y viene y se lo llevó Danilo. Carvajal, Danilo, el piloto de San Felipe en el Z. Es uno que va a la lucha por el número uno, mientras que Constanza se queda con el tercer lugar. Sacamos la categoría. Sacamos la categoría, por favor, Andrés Baldovinos. Sacamos la categoría. Aquí está Christopher. Sacamos la categoría, hijo. Sacamos la categoría. Eso es, Andresito. Muy bien. Aprovecho de saludar a los amigos. Están en Facebook también. Ahí van Vera. Ahora, ahí se hará el Nacional, amigo. Sí, exactamente. Acá mismo, en esta pista, vamos a tener el Nacional, mi estimado Iván Vera, de Erika Onda Racing. Así es que todos, por supuesto... Bien, vamos a ir... Esperemos, Danilo, esperemos, hijo. Esperemos. Vamos a sacar los autos y... Vamos inmediatamente... Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 a confirmar ya cuando esté todo listo. Vamos a buscar al campeón. Lo cierto es que otra mujer vuelve a tener podio. Constanza Guerrero se queda con el podio número 3. Vamos a esperar también si es justamente Danilo Carvajal el piloto de San Felipe o es Christopher Salazar, el piloto de Quillota en el central. Lo cierto es que el poder Nissan se toma el 1 y el 2 el Corsa se tomó el 3 y vamos a ir a la gran final en breve. Vamos a ir a la gran final en breve. Vamos a ir a la gran final. Viene la gran final en la categoría 9. San Felipe y Quillota. Atención, se viene la categoría 8. Está Danilo. Está también Christopher. Quillota por el centro por la 2. San Felipe en el seta por la 1. Final de San Felipe. Verde, 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 verde. Atención, señores. Viene el campeón San Felipe y Quillota. Viene el campeón, 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 campeón. Quillota, campeón. Campeón Quillota. Se cayó Danilo. Campeón el de Quillota, Christopher Salazar, lo anotamos inmediatamente. Christopher Salazar, Quillota es el campeón. 8 y 99 se cayó Lamentablemente Danilo Joseph, una consulta Qué tremendo Quillota, Christopher Es el gran campeón Bien, estas son unas pruebas Son unas pruebas Ah, ya estamos en competencia, directo Ah, perfecto, ya Pero quiero dejar en claro algo El segundo lugar Queda para Constanza Guerrero Constanza Guerrero Entonces queda segundo Y son los únicos dos podios que quedan Ahora sí Vamos a la categoría 8-5 Bien Señoras y señores Ya iniciamos la categoría De los 8-5 Se forma la categoría 8 Solo los pilotos que no hayan participado 8-34 por la 2 8-66 para la pista número 1 Vamos a la categoría 9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Bien Atención Vamos a revisar inmediatamente Aquí está la almera de Zed Servia Automotriz Aparece justamente Señoras y señores Ahí está justamente esa Javier Zed Vamos a revisar Allá al fondo se llevó el Subaru Lo ganó con un tiempazo La Javier Zed El piloto de Zed Servia Automotriz El piloto de Quintero Lo gana por la pista número 1 Madrugaba la pista número 2 Pero un tiempazo 8.55 Aparece con ya los sistemas El piloto de Concon Pro Racing Concon Señoras y señores Vamos a buscar inmediatamente 8.74 por la 1 8.64 por la pista número 2 Vamos con Carola Salazar Aquí está la representante Del Team Guerre Sal Santiago de Chile Ahí está con el 315 215 perdón Aparece Antony Cifuente El piloto de San Javier En el Honda Civic Aparece el EP3 Atención Señoras y señores Ahí está Verde 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 Tremendo Vamos a ver inmediatamente Cómo se viene allá al fondo Ahí está Lo ganó la pista número 1 8.23 para Carolina Salazar Ay, en la 8.50 Verde Se nos cayó lamentablemente Carola Salazar 8.69 Para el carril Número 2 Vamos Vamos inmediatamente Con el Glanza Y apareciéndole yo Ahora sí que sí Revisamos Vamos inmediatamente Que aparece con el Glanza El Peugeot Con algunos problemas Estamos en la categoría 8.50 8.76 8.76 Vamos a ver inmediatamente Con el Pato Peñalosa Aparece también Con el 102 Vamos a tener que buscar Porque no tengo a muchos pilotos En la lista Señoras y señores Vamos a revisar inmediatamente Ese era el Pato Vamos a ver el Nissan Ahí está el BM Revisamos Se cayó la pista Se cayeron los dos Estamos en la 8.50 Quedaron fuera Quedaron fuera Los dos 8.06 Para el Pato 8.15 Lamentablemente Los dos quedan fuera Estamos en la 8.50 Quedaron eliminados Aparece con el 139 Lo busco Lo busco Lo busco No lo encuentro Pero ya Vamos a buscar Todos los nombres Y por allá Aparece con el 274 También Aparece el Nissan Wow Tremendo El Honda Como va Por supuesto Ahí por la pista Número uno El Nissan Que se lo lleva Se cayeron Los dos Quedaron fuera 8.46 Para el Honda 8.47 Para el Nissan Y ambos quedan eliminados Estamos en la categoría Por supuesto 8.50 Aparece Sergio Ríos El piloto de Santa Julia Racing Ahí está En otro de los Toyotas También por supuesto Maravilloso Reiteramos Estamos buscando Por supuesto Los grandes campeones En la categoría 8.50 Aparece el Mati Rodríguez La pista número uno Para el piloto de Plasilla Y lo ganó La pista número dos Reiteramos Ahí está El semáforo La pista número dos Lo indica A pesar del tiempo 8.67 Lo gana Y pasa ante 8.57 Para el piloto de Plasilla Para el Mati Rodríguez Aparece el piloto de Villa Alemana Mauricio Mellado Con el 2.47 En el Volkswagen 50 Vamos a ir revisando A Gerardo Riquelme Ah, tremendo Tremendo lo de Riquelme Cómo se lo llevó En la salida Lo ganó Riquelme Ahí lo ganó La pista número dos Gerardo Brillante en la salida Lo ganó Absolutamente 8.79 Para el carril Número uno 8.87 Para la pista número dos Pero pasa ante Gerardo Riquelme Y lo gana Aparece también El Corolla Ahí está justamente Prado Vamos a ver Inmediatamente Lo que hace el Corsa Alvarito Acuña Del servicio automotriz Acuña Por el carril Número dos Aquí está Prado Lo vamos a revisar Inmediatamente Cómo van justamente Todos los pilotos Alvarito Acuña Haciendo daño Justamente a Prado Estamos en la categoría De los 8.50 Lo ganó la 1 8.73 Para el Toyota De Prado 8.89 Para Álvaro Notable Chinito Aquí está Chinito Reyes Por el carril Número uno Vamos a ver Lo que va a ocurrir También con Juan Pablo Cornejo Ahí está El piloto de Santiago En el Corsa Aquí está Chinito Atención Vamos a ver Lo que hace Chinop Hoy Lo vamos a revisar Inmediatamente En el Corsa Maravilloso Ahí está La pista Número dos Aquí está La Volkswagen Tremendo Tremendo Como sale La pick up Maravillosa Que tremendo Como va Justamente Por el carril Número uno Lo ganó Y se cayó Se cayó Chinito 8.31 8.90 Para la pista Número dos Y sigue con vida La pista Número dos Lo ganó La pista Número dos Aparece El histórico El Rola Rola Maravilloso Aquí estamos Por el carril Número uno Para revisar Justamente Cómo se van Metiendo Vamos a ver Inmediatamente Cómo Comenzamos A ir Dirimiento Quién va Ganadores Quién se va Al descanso Quién va A perder A la lucha Atención Señoras y señores Vamos a ver Inmediatamente Cómo Se nos viene Ahí estamos Para buscar Quién va Lo ganó La pista Número dos Lo ganó La pista Número dos 9.22 Ojo 9.29 Están muy altos Los tiempos De ambos Aparece César Con el 2.48 Ahí está Justamente Vamos a ver Bien, ahí está Gisher Aparece Olmos también por el carril número uno en el Corsa Uy, qué tremendo, qué tremendo cómo va César por el carril número dos Y cambia Olmos que va por la pista número uno Vamos a ver quién va, lo ganó César 8.73 por el carril número dos 8.73 por la pista número dos 9.32 para la pista número uno Vamos nuevamente con los Corsa, vamos con los Honda Aparece el piloto de la Liga, Juanito Pacheco, el DJ Performance Vamos ahí inmediatamente Maravilloso Atención, vamos a revisar ahí arriba cómo va, cómo viene Ahí está, lo ganó la pista número uno Y se cayeron Acabo de ir el crono 8'27 por la 1 8'29 por la 2 Y ambos quedaron eliminados Ahí está justamente Danilo Aparece también Marcos Ayala Danilo y Marcos Atención para ir buscando por supuesto Quien va a ganadores Quien va a perdedores Ahí está el maravilloso gol de Marcos Atención aquí está Danilo En otro set increíble Vamos a ver inmediatamente cómo van Ambos pilotos señoras y señores Marcos Pero se quedó lamentablemente Ahí está el set Lo ganó la 1'8 Se tembla 3'29 para Marcos Ayala Vamos a ir buscando también Aparece Pedrito Durán Ahí está también por supuesto el histórico Y vamos a ver inmediatamente la salida Verde, 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 verde Ahí está Durán por la pista número 1 Carlitos Zubelda que aparece por la pista número 2 Lo ganó la pista número 1 Ay, se cayó Se cayó la pista número 1 8'49 8'49 Pedro Durán que se cae 9'26 para Carlos Zubelda Aparece Francis Alvarado Y por acá también con el 2'69 Vamos a ir también con el Peugeot Señoras y señores Mario Figueroa que aparece Por la pista número 1 El Peugeot que sigue Ahí está por el carril número 1 Y vamos a revisar inmediatamente La lucha lo ganó con 8' Ay, se cayeron Se cayeron Los dos quedaron fuera 8'42 para el Peugeot 8'42 pista número 2 Y ambos quedan eliminados Ambos quedaron fuera Ambos quedaron eliminados ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a ir ahora nuevamente! Esperamos que también La gran representante femenina De la Pela Cable Reichen ¡Ay! ¡Atención! 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 Ya estuvo equivocando En colorita Vamos a ver si el Corza No se la perdona Lo ganó la pista número 2 Lo ganó el Corza Lamentablemente Va a perdedor En la pista número 1 Vamos a ir a la ronda de perdedores Para ir buscando el mejor perdedor que va a subir Por supuesto a disputar ese mata-mata Lo cierto es que ahora también viene un mata-mata pero de perdedores De estos que ya quedan excluidos Que van a ir quedando fuera lamentablemente Así es que a esperar A revisar lo que viene Reiteramos Están conformando las parejas De la ronda de perdedores De la categoría 8.50 En breve a prepararse también Todos los pilotos De la categoría 8 segundos Reiteramos Categoría 8.50 En este momento en pista Preparamos la categoría 8 segundos Reiteramos Preparamos la categoría 8 segundos 9 segundos 10 segundos 2 segundos 3 segundos Co Ephes� Esto es 3 2012 La letra de perdedores 5 segundos 6 prolong Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reiteramos, pello por el carril número 2. Aparece el Corolla por la pista número 1. Vamos a ir con Gonzalo Castro. Pista número 1 para Gonzalo. Vamos a ver el video justamente con el carril número 2. Aquí estamos para ir viendo. Atención, vamos a buscar inmediatamente. Ahí está, lo ganó la pista número 1. Lo ganó Gonzalo. Lo ganó Gonzalo por el carril número 1 y sigue con vida. Ahora, hay 2.45, no me había equivocado. ¿Ves? Gonzalo y el Z. Neta, esa es lo que llevó a confundirse también entre un paso y otro. Y tenía razón nuestro amigo ahí, el asistente de Danilo. Hay 2 pilotos con el 45, por eso tenía razón al decir que Danilo Carvajal tenía un solo paso. Lo acabamos de confirmar con el Corollita, mijito. Eso es. Justamente. Bien, seguimos en esta tarde. Llena de drag, por supuesto, aquí en Quilpura. Inmediatamente con Mauricio. Aparece mellado el piloto de Villa Alemana. Ahí estamos con también, por supuesto, el Subaru. Con el Pato Maturana, el piloto Edagostino, el piloto de San Fernando. Ahí está el Pato Maturana. Atención, perdón. Verde, 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 verde. Vamos a ver inmediatamente si es el Pato Maturana. Ahí está, lo gana justamente. Patricio Maturana de San Fernando lo gana y sigue con vida por la pista número 2. 8'77. Pista número 1 se queda, lamentablemente, 8'81. Onda por el carril número 2. Vamos a ver también si Álvaro logra hacer daño o vamos a ver si el Mati es el que se queda justamente. Atención con Matías. Atención también, por supuesto, con Álvaro. Bien, señores y señores, ahí estamos en el verde, 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 verde. Vamos a ver inmediatamente el Mati si lo llevó a Álvaro. Le saltó la marcha. Una lástima. Lo ganó con 8'94 el Mati en el Honda. Matías que lo gana, señoras y señores. El Mati, el de Briones y Rorro en el Honda. Los de Plasilla siguen con vida. Vamos con el Rola, vamos también con la pica, vamos con Chino también, por supuesto, por el carril número 1. Atención, señoras y señores. Vamos a buscar justamente lo que va a hacer Chino por el carril número 1. Ojo con el Rola Mix. Señoras y señores, va a venir al verde. Ya está todo listo. Falta ahí. Tremendo. Tremendo Chino, pero justamente ahí. Atención, un 8'93 y lo gana por el carril número 1. Lo ganó por el carril número 1 la pica. Vamos a ir con este duelo. Aquí está Candia Olmos. Vamos a buscar inmediatamente. Lo que vamos a hacer en el Corsa. Atención, pista número 2 para Alex Tapia. Ahí está Tapia con el 2'59. Reiteramos. Tapia que aparece con el 2'59. Por aquí a Candia Olmos. Vamos, vamos, está todo listo. Alineamos, Candia. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Señoras y señores. No jueguen con el Embraer. Ahora sí que sí, revisamos. Inmediatamente arriba. Le costó lamentablemente a Candia. Lo ganó el carril número 2. Ahí está Alex ganando. Candia Olmos que va quedando fuera en la ronda de perdedores. Lamentablemente. Nosotros continuamos para ir revisando la siguiente lista. Me parece que seguimos buscando quiénes son los perdedores. Quiénes son los que de alguna u otra manera van continuando con vida. Atención, revisamos inmediatamente. Ahí Joseph lo va a enviar. Atención, revisamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos a ir con Anthony Cifuentes. Aquí está Javier Zed, Zed Servia Automotriz Quintero. ¡Vamos, Javierito! 2.15. El 2.15. Es Anthony Cifuentes en el ESP3, ahí está. Aparece Javier Zed y Anthony Cifuentes. Vamos a ir. Ronda de ganadores, señoras y señores. Aparece justamente Javier Zed. Verde, 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 verde. Vamos a ver. ¿Será la Almera de Zed Servia Automotriz? ¿O será el ESP3? ¡Lo ganó el Almera! El capo de los motores Nissan importados y todo encaja. Zed Servia Automotriz lo ganó por la 1. 8.73 dejando fuera el ESP3. 8.74. El que pierde va quedando fuera. El que pierde va quedando fuera. El mata mata. Vamos a ver inmediatamente. Señoras y señores. Viene el verde. Ahí está el Glanza, papá. Vamos a ver si logramos hacer historia. Nissan para la 1. Glanza para la pista número 2. Se cayó la pista número 2. Lo ganó la 1. 8.49 quedó eliminado el Glanza. Una lástima. Estamos en la 8.50. Aparece Matías Lavín por el carril número 2. Vamos con otro de los Corsas justamente. Ahí está Juan Pablo Cornejo por la pista número 1. Atención, señoras y señores. Atención. Juan Pablo Cornejo en el Corsa. Matías Lavín que aparece por el Nissan. Vamos a ver quién sigue con vida. Notable el Mati. 8.58 lo gana por la pista número 2. Cornejo 8.81. Quedó fuera Cornejo lamentablemente. Vamos con Sergio Ríos. El de Santa Julia Racing y Prado que aparece por el carril número 1. Atención. Vamos a ver justamente. Ojo. Viene Ríos por la pista número 2. Prado por la pista número 1. Vamos a revisar inmediatamente. Atención con Rorro. Viene Rodrigo Prado. Ahí está Sergio Ríos de Viña del Mar. Señoras y señores. El Corolita tremendo. Cómo se lo va cruzando. Ahí está. Vamos a revisar quién sigue con vida. No se nos vayan a caer. Notable. Lo ganó Sergio Ríos el de Viña. El de Santa Julia Racing. 10 pasos. 8.55. 8.41. Se nos cayó Rodrigo Prado y quedó fuera. 8.41 Prado que queda fuera. Mira. Aparece el Honda. Ahí está. J.D.M. Competición. Y vamos a ver inmediatamente. Ahí está Gerardo Riquelme. Se lo llevó definitivamente Riquelme. Atención. Ojo con el Honda. Arriba. Lo ganó la 1. Lo ganó Gerardo Riquelme en el Sani. Quedó fuera el Honda. Viene César y viene Carlos Zubelda. El que pierde va quedando fuera. El que pierde queda fuera. Mira. Aquí está César Arangui. Carlitos Zubelda que aparece. César que está en el Audi. Zubelda que aparece también. El piloto es Santiago. Vamos a ver inmediatamente. Lo que va a pasar con Carlitos Zubelda. César que aparece por la pista número 1. El piloto de MS Pro. Ahí está el Audi. Lo ganó la pista número 1 para Arangui. Para César. 8'59 para el carril número 1. 8'83 para Carlitos Zubelda. Vamos con el Corsa. Vamos también, por supuesto, con el Z. El mata-mata ronda de ganadores. Estamos en la categoría 8'50. Atención, un octavo de milla. 201 metros. Aquí estamos junto a Clase Motor para que nos sigas en Facebook. Para que nos sigas también en Instagram. En vivo, por supuesto, es de la quinta región. Atención. Atención con el Corsa. Ahora sí que sí. Ahora vamos a ver lo que hace Traction. Hay un Traction delantero. ¡Qué tremendo! ¡Guau! Cómo va el Corsa por lado. Y cómo va Danilo. ¡Lo ganó! Lo ganó el Corsa con un tiempas 8'63. Quedó fuera Danilo. 8'74. 4'4. Ahhhh! ¡Ahí n would Magazine. Ni oh, ¡n would ! ¡Y n would ! Miguelito que ganaba con el número 56 aquí estamos también para buscar cómo va el corcita de Gonzalo Castro verde, 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 verde Gonzalo que va con todo señoras y señores estamos en la categoría 8.50 aquí está lo ganó Gonzalo Castro brillante vamos con el Corsa vamos con el Corsa y vamos también con Fabiola con el 194 atención señoras y señores seguimos en este mata-mata ronda de ganadores estamos en vivo por clase motor absolutamente en vivo aparece Alex Tapia con el 2.59 ahí está el carril número 2 va a venir el verde lo hacemos en vivo para todo Chile verde, 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 verde ahí está Fabiola quedándose Alex Tapia que va por supuesto acelerando qué lindo cómo van arriba lo ganó Tapia 8.73 para Alex Tapia brillante lamentablemente Fabiola queda afuera y viene Chinito aparece también con el 400 el pato Maturana el piloto de Agostino San Fernando atención con el pato Maturana que se toma la pista número 1 ahí está Chino atención señoras y señores vamos a revisar inmediatamente la pica para venir el verde la 2 un tracción integral ahí está el tracción delantera San Fernando y la quinta región también que aparece lo va a ganar la 1 lo ganó el pato Maturana quedó fuera el Chinito vamos con Onda vamos con Ishan bien estamos preparando la final de finales señoras y señores 8.52 para la pista número 1 8.46 para la pista número 2 vamos con este otro paso vamos con este otro paso también pero se nos vienen las finales atención vamos a buscar no se olviden que la próxima semana vamos a estar con lo mejor del motocross y de la TV en Antofagasta eso es viernes, sábado y domingo y el lunes vamos a estar con el campeonato de bugis también en el norte grande chileno en donde todo lo reunido va a ir en directo beneficio para la teletona así que el día 31 al estilo Halloween todos los bugistas se van a reunir para llevarle una fiesta maravillosa en la noche también a los más pequeñitos y por supuesto reunir fondos que hagan en directo beneficio para la teletona eso va a ser en Antofagasta atención vamos a ver con este paso también y preparamos ahí está un 8.68 tremendo y preparamos la categoría de los 8 segundos vamos al mata mata papá para buscar los 3 mejores que van a la definición aquí está y aparece Alex Kevin Perdedores el último el último de Perdedores con el Mati por la pista número 1 el último de Perdedores con el Alex por la pista número 2 último de Perdedores vamos a ir inmediatamente con el último paso de Perdedores de acuerdo a la información señoras y señores el Mati de menos a más vamos a ver me parece que sale me parece que es Tapia porque se anduvo quedando y se cayó Tapia por la pista número 2 se cayó la pista número 2 y el Mati sigue con vida con 8.53 con un 10 paso 8.53 10 paso para el Mati que está más vivo que nunca papá una lástima se cayó lamentablemente Tapia y aquí vamos con el mata-mata ganadores Kevin Kevin bueno Kevin seguimos buscando al mejor perdedor seguimos buscando al mejor perdedor perfecto vamos a ver lo que hace Gonzalo lo que hace el Pato Maturana atención todo el público señoras y señores va a ver verde 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 el Pato Maturana por el carril número 2 que se va quedando ahí está Gonzalo Castro en el Corolita será el Coro la atracción delantera lo ganó lo ganó Gonzalo 8.58 por el carril número 1 el Pato Maturana que queda afuera 8.82 este es un paso de ganadores el que pierde vamos con un paso de ganadores el que pierde queda afuera el que pierde queda afuera vamos con este Corola maravilloso por el carril número 1 señoras y señores vamos con el Viña Marino con Sergito por ahí está el Corsa lo revisamos atención vamos a ver quién va con vida atención señoras y señores Viene Miguel viene también Sergio Río de Santa Julia verde 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 ahí está vamos a ver me parece que es el de Santa Julia Río ay afírmalo afirmalo afirmó uy lo firmó justo wow lo ganó la pista número 2 8.57 para Miguel lo ganó Miguel por el carril número 2 lo de Sergio me tenía muy preocupado pero hay que tener manos para llevarlo como iba en el aire prácticamente pensé que se le iba pero logró recuperarlo ahí está ahí está justamente César y aparece Zed Servi Automotriz aquí está justamente el representante de Zed Servi Automotriz los capos en motores y cajas Nissan cuando le falta un motor o cajas Nissan donde en Zed Servi Automotriz y le dicen hoy lo escuché en clase de motor 10% descuento ya listo vamos también con César ay verdad 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 vamos a ver César Arangui o será Javier Ced el mata mata de ganadores lo ganó Javier Ced señoras y señores Javier Ced dejó fuera lamentablemente a César Arangui Javier dejó afuera a César Arangui stop esperemos stop stop esperemos 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 hay camioneta asistencia esperemos esperemos cerremos pone el cono pone cuando decimos stop hay que poner el conito ahí está la camioneta de asistencia esperemos hay camioneta de asistencia y ya vamos a volver el mata mata atención Gonzalo y Riquelme esperemos esperemos justamente ahí al fondo cuando crucen cuando pasen todo esté todo liberado estamos en el mata mata con los pilotos me parece que ya está todo ok ya no sé quiero quiero que me indiquen ustedes ya está todo listo vamos vamos al mata mata bien aparece Gerardo Riquelme en el Zani vamos a revisar inmediatamente como viene Gonzalo Cisterna sentí de el con con ahí está Riquelme en la salida le come un espacio absoluto pero Gonzalo tiene más tercera lo ganó Gonzalo Cisterna es el del Pro Racing con con que lo gana por la pista número 2 final categoría perdedores o sea ronda de perdedores final ronda de perdedores aparece el mate en el onda Gonzalo en el corola final ronda de perdedores atención final ronda de perdedores tremenda la salida de Gonzalo ahí está el mate tratando de perdedores con el onda por la pista número 2 la final de la ronda de la perdedores de la categoría 8.50 tiene lo ganó el mate 8.53 segundo paso en 8.53 notable el mate dejó afuera Gonzalo en el corola brillante el mate papá para sorprender vamos con Miguel Angulo vamos también por supuesto con Matías Lavín el piloto de Puchuncabí aquí está el piloto de Barrasa automotriz Matías Lavín vamos a ir también por supuesto con el piloto de Dino Power ahí está Miguel Angulo por el carril número 2 en el Corsa va a venir de verde ahí está verde 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 ahí está el Mati por la pista número 1 atención con el Corsa atención señoras y señores lo ganó la 1 8.55 para el Nissan del Mati Lavín el de Puchuncabí y el de Puchuncabí sigue con viva Miguel se queda afuera pero viejo tremendo espectáculo no ya no dan más pero notable notable espectacular tremendo trabajo felicidades compadre de todo corazón tremendo así da gusto perder a fondo bien compadre muy bien notable qué alegría poder ver que esto pase vamos a la semi atención tremendo aparece Gonzalo el del Pro Racing Joseph Kevin Kevin o Joseph gracias esta es la primera semi ya quedaron 4 el que gana va por el número 1 el que pierde va por el tercer lugar señores que parejísimo la salida ahí está aparece Javier Ced estas cisternas atención Gonzalo por la pista número 2 y se cayó la pista número 1 se cayó Javier Ced de Ced Servia Automotriz se cayó y quedó fuera lamentablemente 873 para Gonzalo Cisterna el piloto de Pro Racing con con que va por el número 1 entonces el que pierde acá es tercero el que gana va a la lucha por con nuestro amigo Gonzalo aquí está el Mati uy el Mati viene de perdedores no lo puedo creer el Mati pues de onda porque este otro Mati que va en el Nissan ya no Mati está ahí Mati Rodríguez ahí está señoras y señores que tremendo que tremendo y entre los Mati vamos a definir quien va por el número 1 el Mati aparece por la pista número lo vamos a decir mejor por apellido Rodríguez aparece por la 2 Labín por la pista número 1 atención señoras y señores verde 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 vamos a ver tremenda la salida del Mati Labín vamos a ver si es tercero señoras y señores ahí está lo hoy clavó clavaron los dos pero lo ganó la pista número 1 pero clavaron los dos papá 8.53 para la pista número 1 8.55 para la pista número 2 que notable el Mati es tercero el Mati de ustedes tercero bien bien este es un paso este es un paso para despedirlos también pero nos vamos a la final de la 8 el Mati Rodríguez ya es tercero final de la 8 vamos a despedir con este paso para ambos pilotos bien vamos a preparar preparamos la final vamos a despedir 8.71 para el conejito Y vamos a la final Aquí está el Mati Labin por el carril Número uno El piloto del Puchunka Racing Que aparece en el Nissan Vamos a ir también Vamos a ir a otro pase Vamos a ir a la despedida de ambos Vamos a ir con Gonzalo Cisternas No, estos son los pases para despedirlo Luego de este paso sale la categoría 8 Luego de este paso sale la categoría 8 Y luego nos vamos a la final Luego de este paso sale la categoría 8 Andresito Andresito Valdovinos Preparamos Bien, este es un paso nomás Sacamos la categoría 8 Sacamos la categoría 8 Reiteramos y luego viene la final Sacamos la categoría 8 Y luego viene la final Sacamos la categoría 8 Y luego viene la final Sacamos la categoría 8 Andresito Por lo pronto vamos a un break Nosotros aquí en Clase Motor La transmisión Y ya estamos de vuelta Desde Quilpue Junto a Clase Motor En Instagram Y en Facebook Live Esto es lo mejor del drag Desde Quilpue Junto al Master Drag En vivo Por Clase Motor Es una presentación de Desarmaduría Valderrama En Iquique Es venta de repuestos y motores importados Directamente desde Japón Especialistas en la marca Subaru Con envíos a todo Chile Contáctanos al más 569-5619-0724 Hormigones Joapa Mix Líderes en venta de hormigones Premizclados en la cuarta región Contáctanos ahora al más 569-866-40032 Vera y Vera Transportes en Calama Es transporte y servicio de maquinarias En el norte de Chile Vera y Vera Esponsor de Carlos y Sebastián Vera Pilotos de drag y ATV Soria Trucks en La Serena Especialistas en la mantención Y reparación de camiones y buses En la cuarta región Contactos al más 569-5015-2696 Transportes Vargas Espletes Mudanzas a todo Chile Conozcanos en www.vargastransportes.cl Transportes Vargas Esponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Venol El nuevo lubricante del deporte motor Ya está en Chile Con toda la tecnología alemana Hacen que Venol Se transforme en el lubricante Que tu motor necesita Venol El nuevo lubricante del deporte motor Daitocar en La Serena Es todo repuestos De todas las marcas Te esperamos en calle PENI 870 Y en Pampa Baja 3038 Daitocar Pasión y profesionalismo En el deporte motor En el deporte motor SET Servia Automotriz En Quinteros Es importación de cajas y motores Nissan NEO BBL SR20 Lowport SR20 Highport Contáctanos al Más 569-7796-86110 SET Servia Automotriz N.U.C. Violillo 2006 Quintero Sponsor oficial de Javier SET Piloto de drag Red Service en Calama Y Antofagasta Es reparación de martillos hidráulicos Cruazoquilla Mantención de maquinarias Contactos Alma 569-5380-3412 Arica Honda Racing Expertos en repuestos Accesorios motores de la marca Honda Hacemos envío a todo Chile Contactos Alma 569-5539-9016 Frenos El Triunfo Líderes en frenos y repuestos para mantención Frenos El Triunfo En la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag En San Felipe Motor Racing Coquimbo Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad Hasta la pampilla en Coquimbo Prepárate pronto Campeonato 2023 Sin performance En Santiago Es reprogramación de potencia Desactivación Filtro DPF EGR Contactos Alma 569-5110-3041 Estamos en San Miguel Interior Team Work 7 Escuadra Équer en Coquimbo Especialistas en soluciones automotrices De todas las marcas Los esperamos en el Galpón 7 Barro Industrial Coquimbo Transportes Olivares en Coquimbo Líderes en transportes Una empresa de Jorge Olivares Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región M Racing en Iquique Expertos en la preparación y modificación De vehículos multimodales Bien, atención Volvemos De nuestra Tanda comercial Pero aquí vamos a volver Vamos a la final Categoría 850 Aparece el Mati Aparece también Señoras y señores Gonzalo Vamos a ver inmediatamente Cómo se viene Señoras y señores El de Puchunca Por el de Concon Pro Racing Viene el campeón Ahí está Le van a poner la tercera a fondo Viene el campeón 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 Con el Mati Lavín El piloto del Puchunca Racing Es el número 1 8.57 Gonzalo Cisternas El piloto del Pro Racing Concon Se queda Con el segundo lugar Y tercero El Mati en el Honda El podio de la serie 8.50 Esto es Lo mejor del drag Desde Quilpue Junto al Master Drag En vivo Por clase motor Es una presentación de Desarmaduría Valderrama En Iquique Es venta de repuestos Y motores importados Directamente desde Japón Especialistas en la marca Subaru Con envíos a todo Chile Contáctanos Al más 569 5619 0724 Hormigones Joapa Mix Líderes en venta De hormigones Premizclados En la cuarta región Contáctanos ahora Al más 569 866 400 032 Vera y Vera Transportes en Calama Es transporte y servicio de maquinarias En el norte de Chile Vera y Vera Sponsor de Carlos y Sebastián Vera Pilotos de drag Y ATV Soria Trucks En la Serena Especialistas en la mantención Y reparación de camiones y buses En la cuarta región Contactos Al más 569 5015 2696 Transportes Vargas Espletes Mudanzas a todo Chile Conózcanos en www.vargastransportes.cl Transportes Vargas Sponsor de Freddy Vargas Piloto de drag Venol El nuevo lubricante del deporte motor Ya está en Chile Con toda la tecnología alemana Hacen que Venol Se transforme en el lubricante Que tu motor necesita Venol El nuevo lubricante del deporte motor Daito Car en la Serena Es todo repuestos de todas las marcas Te esperamos en calle Peñi 870 Y en Pampa Baja 3038 Daito Car Pasión y profesionalismo en el deporte motor Set Servia Automotriz en Quinteros Es importación de cajas y motores Nissan Neobbl SR20 Lowport SR20 Highport Contáctanos al Más 569 779686110 Set Servia Automotriz En Eusebio Lillo 2006 Quintero Sponsor oficial de Javier Set Piloto de drag Red Service en Calama Y Antofagasta Es reparación de martillos hidráulicos Crúas horquilla Mantención de maquinarias Contactos Alma 569 5380 3412 Arica Honda Racing Expertos en repuestos Accesorios motores de la marca Honda Hacemos envío a todo Chile Contactos Alma 569 5539 9016 Frenos el triunfo Líderes en frenos y repuestos para mantención Frenos el triunfo En la quinta región Sponsor de Gonzalo González Piloto de drag En San Felipe Motor Racing Coquimbo Trabajando para llevar lo mejor de la velocidad Hasta la pampilla en Coquimbo Prepárate Pronto Campeonato 2023 Sin performance En Santiago Es reprogramación de potencia Desactivación Filtro DPF EGR Contactos Alma 569 5110 3041 Estamos en San Miguel Interior Team World 7 Escuadra Eker en Coquimbo Especialistas en soluciones automotrices De todas las marcas Los esperamos en el Galpón 7 Barrio Industrial Coquimbo Transportes Olivares en Coquimbo Líderes en transportes Una empresa de Jorge Olivares Apoyando el deporte motor Desde la cuarta región M Racing en Iquique Expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas Y motores de competición de alto rendimiento Ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región M Racing Sponsor oficial de Marcelo Cruz En el Supra CJR Performance Expertos en acero inoxidable En el norte de Chile Contactos Alma 569 7970 3668 Desde Iquique y Alto Hospicio CJR Performance Sponsor oficial De Constanza Ramírez Piloto de drag En la Evita Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag Es el Master Drag Desde Quilpué En vivo por Clase Motor Aquí estamos comenzando la categoría final La categoría 8 Aparece Cristian Naranjo En el Challenger y viene No alcancé Ah, perdón, es Tamara Disculpa, es Tamara Cristian Están allá 199 Aquí Y Iber Pérez Aparece Tamara Palacios En el carril Número 1 Con el 199 Iber Pérez Lo vamos a revisar inmediatamente en el Subaru Tracción trasera para Tamara Ahí está también con el 199 Iber Atención Vamos a ver inmediatamente Será Tamara Palacios por el carril número 1 Será Iber Pérez El piloto de Scorpion Full Motors de Concon Atención Atención Señoras y señores Estamos justamente esperando Al carril Número 2 Ahí está Todo listo Se viene el verde Ahí está Verde, verde, verde Uy, Tamara Notable Hay que tener manos para eso Notable Tamara Palacios Como se la sacó 8-16 Para la pista Número 2 Notable Tamara Notable Oiga, hay que aplaudir a Tamara ¿O no? No, brillante Tamara Notable Extraordinario No cualquiera Se saca justamente Eso iba para accidente Para hacer Absolutamente un auto cruzado Notable lo que hizo el carril número 1 Vamos Aparece 2.75 No, no, 2.75 Atención 2.75 Lo busco inmediatamente Entre toda la lista acá Vamos con el Fiat Aparece Martínez Ahí está el José Martínez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada Un cuerpo Noruega No Se un No No Cooper ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La otra Lo que todo día No итель ¿Se apagó? Señoras y señores, ahí está Martínez y el Fiat que va quedándose, pero revisamos. Lo mató justamente por la pista número 1, 823 para el José Martínez. Hoy me parece que ahí lamentablemente se vino todo el agua al piso para que revisemos. Sí, me parece que rompió justamente allá, quedó la estela. A ver si vamos a revisar en la camioneta. Queremos ver si agua o aceite, pero por... ...que es el vapor de agua porque con aceite... Espérame, espérame, que por esa pista Tamara no, ¿ah? Todavía no. No, no, no lo tiran. Vamos a ir. Revisemos mejor la pista. No, no la tiren, no. Tamara, no vayas por esa pista. No, ciérrame la pista número... Ah, ya, está todo cerrado. Perfecto, bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí. Bueno, por el vapor que emanó, puede ser el agua, pero puede ser absolutamente aceite porque pudo haber roto definitivamente arriba justamente el Fiat y ahí lo están corroborando para ver en qué estamos. Bien. Señoras y señores, estamos en la categoría de los 8 segundos. Se puso lindo esto. Un saludo para todos los amigos que están ahí en Instagram, en el Facebook también, para la tía María Benavides, también un saludo tremendo. Ahí estamos también, por supuesto, para todos los amigos que están siguiendo la transmisión. Un saludo tremendo de todo el equipo que aún... ¿Cuánta hora llevamos? Siete horas de corrido también a través del fanpage de Clase Motor. Vamos a ir revisando también lo que van a hacer todos los amigos en la categoría de los 8 segundos. Vamos a ver una vez que nos indiquen qué es. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos va a indicar la producción, a ver si tenemos pista habilitada, si es agua. Es aceite. No, no va a la pista número 2, lamentablemente no podemos arriesgar a esta altura. No podemos arriesgar, lamentablemente, a los pilotos. Me pide Joseph Minay. Vamos a tener que hacerlo solamente o que converse en la reunión. Lamentablemente, a esta altura, no podemos hacer nada con esa pista. Está muy difícil. Vamos a tomar las determinaciones que Joseph Minay indique. Lamentablemente, la pista número 1 queda absolutamente muy, muy, muy difícil de poder utilizarla. Me informan, por ende, vamos a esperar las instrucciones con los pilotos de la categoría que van quedando. Y esperamos inmediatamente lo que viene. Reiteramos. Parte de lo que está ocurriendo, parte de lo que se está viviendo, lo tenemos justamente en una reunión de pilotos que se está realizando. Vamos a esperar y volvemos. Bien, vamos a ir despidiendo, lamentablemente, con un paso de todos por la pista número 1. Pero, lamentablemente, se cierra, justamente, se cierra la pista número 2 por lo peligroso. Lo peligroso, lamentable. No, no, la pista número... Es aceite prácticamente, queda muy aceitoso. Bien, definitivamente, se va a terminar la categoría. Bien, está todo listo. Aquí aparece Tamara Palacios para ir despidiendo. Anotamos el tiempo, anotamos el tiempo de Tamara. Ahí está para la despedida, para poner un 7.68. 7.68. Notable. 7.68 en la despedida. Tamara Palacios. Brillante. Qué tremendo. 7.68. Tamara Palacios en el Challenger. Aparece el José Martínez también para ir despidiendo. Aparece el José Martínez. Nos vamos también con el Matí. Aquí está para despedir Martínez. Perdón. Ahí está el José Martínez para ir despidiendo. Señoras y señores, estamos solamente por una pista por... Que lamentablemente está la pista inhabilitada, la pista número 2. Puso un 8.72. 8.72. Y esto es la despedida. La premiación la estamos preparando para ir cerrando. Vamos a despedir con el Subaru también. Y revisamos también los tiempos para ir cerrando con 7.99. 7.99. 7.99 para el Subaru. Reiteramos, se ha determinado cerrar la categoría 8. Lamentablemente una de las pistas. La pista número 2 no está en condiciones luego que el Fiat rompiera lamentablemente. Y quedó muy jabonoso, muy peligroso para poder realizarla. Por ende, era la última categoría y con esto estamos cerrando. Bien, vamos a ir con los tiempos. 8.25. Me parece que César es el último, ¿verdad? El último y despedimos con César. Y preparamos la ceremonia de premiación. Preparamos la ceremonia de premiación. Vamos con César para ir despidiendo. Vamos. Vamos. El último paso del fin de semana para nuestro amigo César Arangui para despedir. Atención. Bien, con esto despedimos, señoras y señores, con el paso de César. Preparamos la ceremonia de premiación. Se cierra la pista. Preparamos ceremonia de premiación. Bien, amigos de Clase Motor, con esto comenzamos a despedir justamente nuestro paso desde la quinta región. Agradecer también a Joseph Minay y también, por supuesto, a Cata, que estuvieron trabajando. Joseph, las palabras también para los amigos. Se viene también la gran final del mes de diciembre y el Gran Nacional. Sí, bueno, esta fecha fue una fecha de harto vehículo. Tratamos de no dejar a nadie afuera y que todos pudieran participar. Lamentablemente, la pista en el último momento se nos mancha por una rotura de un vehículo. Y tuvimos que decidir entre los pilotos, como habían corrido la primera pasada, si ellos preferían correr por una pista solo por tiempo. Y entre todos los pilotos, que ya son constantes en la organización, preferieron venir a correr en diciembre, que era lo más seguro para ellos también y para poder disfrutar en competencia. Bueno, la última fecha es el 17 de diciembre. Sí, el sábado 17 de diciembre, la última fecha y previa al Nacional que se viene en enero. Perfecto. Para el Nacional, ¿cuándo se van a abrir las inscripciones? En diciembre, volviendo de Arica, el 5 de diciembre estaríamos abriendo inscripciones para enero. Bueno, felicitaciones por esta tremenda fecha, Joseph. Muchas gracias y gracias a los pilotos, también a los que entendieron. Fue harto vehículo lo que vino y agradecer a los de categoría 8 que respetaron el tema de que tuvimos que parar para el tema de seguridad. Y también les pedimos disculpas a los pilotos que querían volver a seguirse inscribiendo, que realmente no se podía porque el horario de autódromo pedía que termináramos a la hora. Bueno, nos encontramos en Arica también para la gran final del norte chileno. Sí, por mi parte nos encontramos el 3 y 4 en Arica, así que nos estamos viendo por allá y saludos a todos los que están en la transmisión. Bien, muchas gracias. Joseph Minay, entonces para la despedida. Bichito, tremendo trabajo. Elena, tremendo trabajo. Nos despedimos, cuídense mucho. Algunas palabras, Bicho, para la gente que nos ha ido. Gracias a todas las personas que estuvieron en la transmisión, a todos los auspiciadores que obviamente nos ayudan día a día para poder viajar con todo el equipamiento de lo que es la transmisión. Los que nos apoyen siempre y eso, gracias a todos. Elenita, tus palabras como la dirección general también de Clase Motor. Gracias a todos los que estuvieron en las transmisiones. Invitarlos a que sigan la página, los canales oficiales de Clase Motor, porque eso es para nosotros, bueno, lo mejor que puede hacer la gente para apoyarnos en nuestro trabajo. Gracias a todos los sponsors y a los pilotos que estuvieron presentes. A los preparadores, al público, muy agradecidos de todo. Así que nos vemos en una próxima fecha. Bien, señoras y señores, con las palabras, Elena, del Bicho, de Joseph, comenzamos a despedir. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado sumamente bien. Nos despedimos. Muchas gracias, Claudito Ponce, también desde Arica, a todos los que se mantuvieron ahí. Gracias por estar ahí. Nos despedimos luego de más de ocho horas de transmisión. Cerramos esta jornada desde Quilpue. Que estén muy bien. Saludos también, por supuesto, para Andrés Valdovino, también de Entretuercas, para Joseph Minay y todo su equipo. Y nosotros, como Clase Motor, comenzamos también la ruta de la despedida. Y más información el próximo martes, desde las 20 horas, en Clase Motor Radio. Que estén muy bien. Chau, 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 chau. Esto es Lo Mejor del Drag, desde Quilpue, junto al Master Drag, en vivo, por Clase Motor, es una presentación de Desarmaduría Valderrama, en Iquique. Es venta de repuestos y motores importados directamente desde Japón. Especialistas en la marca Subaru, con envíos a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro. Hormigones Joapa Mix, líderes en venta de hormigones premizclados en la cuarta región. Contáctanos ahora al más cincuenta y seis nueve ocho seis seis cuatro cero cero treinta y dos. Vera y Vera Transportes en Calama, es transporte y servicio de maquinarias en el norte de Chile. Vera y Vera, sponsor de Carlos y Sebastián Vera, pilotos de Drag y ATV. Soria Trucks en La Serena, especialistas en la mantención y reparación de camiones y buses en la cuarta región. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta quince veintiséis noventa y seis. Transportes Vargas, espletes, mudanzas a todo Chile. Conózcanos en www.vargastransportes.cl. Transportes Vargas, sponsor de Freddy Vargas, piloto de Drag. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor ya está en Chile. Con toda la tecnología alemana hacen que Venol se transforme en el lubricante que tu motor necesita. Venol, el nuevo lubricante del deporte motor. Daito Car en La Serena, es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en calle Penny ocho setenta y en Pampa Baja treinta treinta y ocho. Daito Car, pasión y profesionalismo en el deporte motor. Set, serve automotriz en Quinteros. Es importación de cajas y motores Nissan. Neo BBL, SR-20 Lowport, SR-20 Highport. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve siete siete nueve seis ocho seis uno diez. Set, serve automotriz en Eusebio Lillo veinte cero seis Quintero. Sponsor oficial de Javier Set, piloto de Drag. Red Service en Calama y Antofagasta. Es reparación de martillos hidráulicos. Crua soquilla, mantención de maquinarias. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y tres ochenta treinta y cuatro doce. Arica Honda Racing, expertos en repuestos, accesorios, motores de la marca Honda. Hacemos envío a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y cinco treinta y nueve noventa dieciséis. Frenos El Triunfo, líderes en frenos y repuestos para mantención. Frenos El Triunfo, en la quinta región. Sponsor de Gonzalo González, piloto de Drag en San Felipe. Motor Racing Coquimbo, trabajando para llevar lo mejor de la velocidad hasta la pampilla en Coquimbo. Prepárate, pronto, campeonato veinte veintitrés. SIG Performance, en Santiago, es reprogramación de potencia, desactivación, filtro DPF, EGR. Contactos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y uno diez treinta cuarenta y uno. Estamos en San Miguel, interior Team World Siete. Escuadra Eker en Coquimbo, especialistas en soluciones automotrices de todas las marcas. Los esperamos en el Galpón Siete, barrio industrial Coquimbo. Transportes Olivares en Coquimbo, líderes en transportes. Una empresa de Jorge Olivares, apoyando el deporte motor desde la cuarta región. M Racing en Iquique, expertos en la preparación y modificación de vehículos multimarcas y motores de competición de alto rendimiento. Ajustes y forjados con años de experiencia los transforman en los número uno de la región. M Racing, sponsor oficial de Marcelo Cruz, en el Supra. CJR Performance, expertos en acero inoxidable en el norte de Chile. Contactos al más cincuenta y seis nueve setenta y nueve setenta treinta y seis sesenta y ocho. Desde Iquique y Alto Hospicio, CJR Performance, sponsor oficial de Constanza Ramírez, piloto de drag en la Evita. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Es el Master Drag desde Quilpue, en vivo por Clase Motor.